Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 331 El poder extraordinario detrás del edificio milagroso, la ebullición de los internautas. No pasó mucho tiempo para que la noticia de que un millón de Goblin Cores aparecieron cerca de la capital mágica se extendiera rápidamente a internet. En particular, la aparición de una gran cantidad de soldados duendes ha atraído durante mucho tiempo la atención de innumerables personas. Muchos residentes de la capital mágica cercana tomaron sus teléfonos móviles y filmaron y cargaron vídeos relevantes. Dios mío, hay un túnel alienígena cerca de la capital mágica, y una gran cantidad de monstruos alienígenas salen corriendo, densamente agrupados. Se dice que hay más de un millón. Una persona subió un vídeo y el vídeo estaba lleno de guerreros duendes. Este tipo de monstruo verde estaba por todas las montañas y campos, lo cual era increíble. ¿Cómo podría ser esto? Vivo en la capital mágica, estos monstruos no deberían precipitarse en la capital mágica, ¿debería huir ahora? Muchas personas preguntaron con horror. También recordaron lo que pasó en Paradiso City la última vez. El ejército de Trolls llegó con toda su fuerza, causando daños inimaginables e incluso haciendo que Paradiso City desapareciera, y ahora se ha convertido en un área prohibida para los humanos. En cuanto a las decenas de millones de personas que vivían en Paradiso City, fueron aniquiladas. No te preocupes, según la información confiable que obtuve, este grupo de monstruos se llama Goblins, y han sido eliminados por completo, y se ha capturado una gran cantidad de prisioneros. Parece que los militares pretenden estudiar qué secretos esconden estas criaturas. Sentar las bases para futuras investigaciones sobre ese otro mundo. En este momento, un internauta, Baish Yaosen, saltó de repente y dijo que la guerra había terminado hace mucho tiempo, y que el ejército derrotó por completo a millones de duendes, los masacró y no quedó ni una sola pieza de armadura. ¿Se acabó? ¿Cómo puede ser tan rápido? ¿Simplemente apareció, y fue borrado así? Sí, no siento nada en absoluto, es solo un montón de truenos y poca lluvia. Comparado con el ejército troya anterior, es mucho peor. Muchos internautas tenían mucha curiosidad. Después de escuchar la noticia, inmediatamente se sintieron aliviados. Después de todo, era la noticia del famoso Baish Yaosen, y era 100% cierta. De hecho, es mucho peor. El ejército de trolls que apareció antes en los Estados Unidos era aterrador y no podía matar ni siquiera con una bomba nuclear, pero este grupo de ejército de duendes, con nuestros misiles y armas de fuego, puede matarlos fácilmente a todos. Prueba de que no todos los otros mundos son tan fuertes. En ese momento, otro conocido detective internauta D. Rengi exaltó y dijo su razonamiento. Algunos de los mundos son tan poderosos que no podemos imaginar, pero algunos de los mundos son inferiores a nosotros. Nuestro mundo débil, esto también es una fortuna entre las desgracias. A partir de esto, pudo ver que el mundo en realidad está dividido en 3, 6, 9 y así sucesivamente. No, no, la razón por la cual la legión goblin se puede resolver tan fácilmente esta vez en realidad depende del edificio milagroso en nuestra capital mágica, la Torre de la Perla Oriental. El internauta Baish Yaosen dijo solemnemente. Para ser honesto, la situación anterior era muy peligrosa y una gran cantidad de duendes que habían alcanzado el reino sobrenatural se precipitaron hacia la capital mágica. Una vez que un goblin de este nivel se apresure a entrar en la capital mágica, habrá una matanza masiva y no se sabe cuántas personas morirán o resultarán heridas, pero el ejército no puede detener este tipo de existencia. Pero nunca se me ocurrió que el edificio milagroso, la Torre de la Perla Oriental, entró en acción y estallaron ráfagas de luz de destrucción, aniquilando instantáneamente a todos los enemigos que habían entrado en la capital mágica, convirtiéndolos en cenizas, sin dejar nada atrás. Estalló en otra revelación impactante, diciendo que este es el poder del edificio milagroso, la Torre de la Perla Oriental. No, Miracle Building es tan feroz. Matar a estos monstruos es tan simple como matar pollos. Es broma, este es un edificio extraordinario dejado por nuestra antigua civilización, con un poder extraordinario inimaginable, el propósito de construir este edificio extraordinario es resistir monstruos de otro mundo, si no es tan feroz, no funcionará en absoluto. Antes todavía me preguntaba por qué la antigua civilización extraordinaria construyó estos edificios milagrosos, ahora parece que estos edificios milagrosos no solo son tan simples como dejar una herencia extraordinaria, sino que también tienen el poder de proteger un lado. Es decir, mientras haya edificios milagrosos en nuestro lugar, ¿podremos resistir a esos terribles monstruos del otro mundo? Si es así, entonces estamos a salvo. Muchos internautas estaban extremadamente emocionados, pero no esperaban que Miracle Building tuviera un poder tan poderoso que pudiera aniquilar fácilmente a esos monstruos de otros mundos. Inmediatamente, sintieron una gran sensación de seguridad, como si hubiera un gran patrocinador detrás de ellos. Espera, ¿no dijimos que los edificios milagrosos son restos de antiguas civilizaciones extraordinarias? Pero, ¿qué pasó con la Torre de la Perla Oriental? ¿Por qué los edificios modernos se convirtieron en edificios milagrosos? Cero buscando flores. Un internauta de repente pensó en esta pregunta y estaba muy desconcertado al respecto. Después de todo, si todos los edificios antiguos pueden convertirse en edificios milagrosos, también pueden entenderse como edificios milagrosos que quedaron de la antigüedad, un poder extraordinario. Pero ahora incluso los edificios modernos se han convertido en edificios milagrosos, que no pueden explicarse por civilizaciones antiguas extraordinarias. Sí, esto es realmente muy extraño e inimaginable. Se dice que no sólo la Torre de la Perla Oriental se ha convertido en un edificio milagroso, sino que incluso la pequeña cintura de Yangchen, la presa de las Tres Gargantas y otros edificios modernos se han convertido en edificios milagrosos. Si se dice que es arquitectura antigua, ¿es comprensible, por qué la arquitectura moderna también es un edificio milagroso? ¿Estos edificios milagrosos no son restos de antiguas civilizaciones extraordinarias, sino creados por alguna fuerza sobrenatural? 0. Baish Yaosen, ¿sabes la razón de esto? Todos hablaban de eso, pero también se sentían extremadamente dudosos. ¿Sólo soy un traficante de inteligencia, cómo podría saber esto? Internauta Baish Yaosen dijo que él también estaba indefenso. Jaja, qué montón de idiotas, ¿qué tiene de extraño que los edificios modernos se conviertan en edificios milagrosos, ni siquiera sabes qué son los edificios milagrosos? En este momento, internauta, el famoso detective Di Rengie dijo con desprecio. Oye, ¿sabes algo? Preguntó la gente. Sobre este punto, de hecho, ya se han filtrado muchas pistas. El internauta famoso detective Di Rengie dijo solemnemente, lo que las antiguas civilizaciones extraordinarias dejaron atrás no son edificios extraordinarios, sino una herencia extraordinaria y un poder extraordinario. Y este poder extraordinario se ha ocultado en la oscuridad porque no ha llegado el momento. No fue hasta hace poco que la energía espiritual comenzó a recuperarse, y este poder extraordinario descendió sobre varios edificios famosos, haciéndolos evolucionar hasta convertirse en edificios milagrosos. ¿Quieres decir que la apariencia de estos edificios milagrosos en realidad se deriva de algún tipo de poder extraordinario, algún tipo de herencia extraordinaria? El punto es este poder extraordinario, no los edificios milagrosos. El internauta Baish Yaoseng entendió de inmediato los pensamientos de la otra parte. Pulgada. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 332. La fortaleza en China, la futura superciudad. Así es. El internauta detective Di Rengie asintió. Esa es la forma de explicar por qué estos edificios antiguos no mostraron ningún poder extraordinario antes, siempre han sido ordinarios y solo recientemente se convirtieron en edificios milagrosos. Así que lo importante no son estos edificios antiguos, sino la extraordinaria herencia escondida en la oscuridad. Siempre que se obtenga este tipo de poder, incluso los edificios más ordinarios pueden convertirse en edificios milagrosos. Expresó directamente sus inferencias. Pero hasta cierto punto, las palabras de esta persona están cerca de la verdad, pero está limitado a su conocimiento y no sabe que existe tal cosa como accesorios del mundo en el mundo. Pero aún así, con pistas, puedes inferir tantas cosas, que es suficiente para probar la inteligencia de esta persona. No, es verdadero o falso, la apariencia del edificio milagroso en realidad se originó a partir de algún tipo de poder extraordinario de One Four Zero Interrogación de cierre. Muchas personas se sorprendieron. Por supuesto que es verdad, de hecho, no es sorprendente, hay dioses en este mundo, y los dioses pueden hacer un movimiento para iluminar a cierto ser humano, hacer que la otra parte se convierta en una persona favorecida, dominar un poder extraordinario, entonces un cierto poder puede iluminar un edificio, haciendo que no sea imposible que los edificios ordinarios se conviertan en edificios milagrosos. El famoso detective internauta Di Rengio dijo solemnemente. Tiene sentido, realmente tiene sentido. Ahora es la era extraordinaria, el poder extraordinario es omnipotente, no podemos estar demasiado limitados por nuestro propio conocimiento e imaginación. Incluso las personas pueden ser iluminadas, y mucho menos los edificios. La pregunta es si algún edificio tiene la posibilidad de convertirse en un edificio maravilloso. Muchas personas son muy curiosas. No, no, creo que esto también requiere condiciones. El internauta el famoso detective Di Rengio continuó. ¿No lo encontraste? Todos los edificios que se han convertido en edificios milagrosos son básicamente extremadamente famosos. Aunque no me atrevo a decir que son muy conocidos, deben ser hitos locales. En otras palabras, los edificios que pueden convertirse en edificios milagrosos deben ser edificios extremadamente famosos, porque estos edificios confían en el poder de la creencia de innumerables seres humanos, y es más probable que se conviertan en portadores de edificios milagrosos. De hecho, tengo una suposición audaz, es decir, cuanto más sepa la gente sobre este edificio y más poder de fe confíen, más fuerte será el poder del edificio milagroso. Expresó su especulación. Hermano, eres realmente demasiado bueno, cuanto más lo piensas, más lo piensas. Se estima que esta es la grandeza de la antigua civilización extraordinaria, convirtiendo todo tipo de poder extraordinario en invisible, escondiéndose en la oscuridad, para que exista la posibilidad de heredarla. No es así. Incluso los edificios más resistentes serán destruidos. Es imposible que los antiguos no lo sepan, por lo que lo importante no es el edificio en sí, sino el extraordinario poder que posee el edificio. Es increíble, es realmente increíble, realmente no sé qué tipo de poder extraordinario es este, en realidad puede convertir la decadencia en magia y transformar edificios ordinarios en edificios milagrosos. Todos hablaron mucho, y todos estaban emocionados. Sintieron que este razonamiento era simplemente impecable, e incluso pensaron que debería ser la verdad. Espera, si este es el caso, entonces la apariencia de estos edificios milagrosos cambiará por completo la situación futura de todo el país, y las personas que viven cerca de los edificios milagrosos definitivamente estarán extremadamente seguras. En cuanto a las ciudades sin edificios milagrosos cerca, me temo que serán abandonadas, porque podrían ser masacradas por monstruos en cualquier momento. Alguien gritó horrorizado, pensando de repente en este terrible futuro. Así es, como aquellos de nosotros que vivimos en áreas rurales y pueblos, no hay ejército alrededor, y no hay protección de edificios milagrosos. Si viene un monstruo, solo podemos cerrar los ojos y esperar a morir. Muchas personas también pensaron en esto. Parece que ustedes son lo suficientemente inteligentes como para pensar en ello, las personas poderosas ya lo sabían, por lo que se mudaron rápidamente a la gran ciudad, y estaba cerca del edificio maravilloso, por lo que no solo sería seguro, y también obtendría los beneficios de desborde del edificio milagro. Internauta el famoso detective Di Rengie dijo con emoción. Pero de esta manera, enjambres de personas llegarán a la gran ciudad, lo que aumentará aún más el precio de la propiedad. No mire el precio actual de la propiedad de 40 mil a 51 mil yuanes, pero incluso si sube a cientos de miles de pisos no es imposible. Es broma, bueno, ¿quién puede permitirse una casa con cientos de miles de metros cuadrados? Si no puedes permitírtelo, espera a morir. Si vives en los suburbios o en las aldeas, los monstruos te matarán tarde o temprano. Solo los ricos pueden permitírselo, y los pobres como nosotros realmente solo pueden esperar a morir. Todo el mundo se lamenta una y otra vez cero. Originalmente, el precio de la vivienda ahora es ridículamente alto, y ahora se disparará aún más, por lo que nadie puede pagarlo. Jaja, no te preocupes, de hecho, el país lo ha anticipado durante mucho tiempo y ha lanzado el plan de la superciudad. El internauta Baish Yaosen dijo de repente. ¿Superplan de ciudad? ¿Qué demonios significa eso? Todos preguntaron con impaciencia. Literalmente significa que, debido a la invasión de criaturas alienígenas, el estado actual de la diáspora no es adecuado para que los humanos nos defendamos de las criaturas alienígenas, por lo que el país comenzó a formular planes para fusionar todos los pueblos y ciudades pequeñas y combinarlos a todos. Reubicarse en grandes ciudades para formar superciudades. El internauta Baish Yaosen dijo. Se dice que cada superciudad puede albergar al menos 40 millones de personas, e incluso se debe construir una muralla de la ciudad con una altura de decenas de cientos de metros a su alrededor, que se usa especialmente para interceptar el ataque de monstruos de otro mundo. En ese momento, todos los pueblos y ciudades desaparecerán, dejando solo superciudades, como fuertes fortalezas, en pie en esta tierra. Según el plan actual del país, se construirá al menos una superciudad en cada provincia y, si la provincia está especialmente poblada, se construirán tres o cuatro megaciudades. Dijo directamente lo que sabía, diciendo que el entorno de vida de todo el país sufriría grandes cambios. Super plan de ciudad. Parece que el país ya ha hecho arreglos. Es cierto. La población está dispersa por todos los rincones del país. De esta manera, el país no tiene forma de proteger a todos. Si se juntan, será bastante fácil de proteger. Sí, estoy de acuerdo con el plan de país, que es el mejor plan para resistir el gran desastre en el futuro. Mucha gente asintió, todos de acuerdo con este plan de superciudad. Estúpido, un grupo de personas ignorantes, este plan de superciudad se ve bien en la superficie, pero es muy difícil de implementar, para construir una superciudad tan grande y una muralla de ciudad tan grande, ¿cuánto tiempo necesitamos y cuánto? ¿Cuántos recursos necesitamos consumir? Me temo que antes de que este plan tenga éxito, seremos aniquilados por las criaturas alienígenas invasoras. Algunas personas sienten que este plan es muy perturbador, es solo un plan de fantasía y no hay posibilidad de éxito en absoluto. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 333 Este es el prototipo de gobernar el mundo múltiple, el poder de la brújula de deseos de los accesorios mundiales. Cuando todos escucharon estas palabras, no pudieron evitar asentir con la cabeza. Eso es cierto. Este plan es grandioso, pero no saben cuánto tiempo y recursos requerirá. Incluso si el país es muy grande, se estima que no puede permitirse un consumo tan grande. Y no sé cuánto tiempo llevará. Tal vez antes de que el plan de la superciudad tenga éxito, no sé cuántas ciudades han sido violadas. Gusto. El internauta el famoso detective D. Rengie se burló. Esta es la diferencia entre la visión de la gente común y la visión del país. Usted piensa que este plan es falso, pero el país piensa que es un plan a largo plazo y una meta que debe cumplirse. Si no implementas este plan, ¿sabes cuántas personas morirán cuando el enemigo ataque en el futuro? No importa cuán grande sea la pérdida de este plan, debe realizarse. Él siente que este plan tiene un futuro brillante y no importa cuánto pague, debe realizarse. Es bueno decirlo. Construir tantas superciudades requiere tantos recursos. ¿De dónde vienen estos recursos? Alguien preguntó. ¿Diez es muy simple, nuestro mundo no lo tiene, no lo tiene el otro mundo? Internauta el famoso detective D. Rengie sonrió levemente. Ustedes son demasiado míopes, solo permiten que el enemigo invada nuestro mundo y no nos permiten invadir el mundo del enemigo. Esta. Tan pronto como salieron estas palabras, todos se sintieron miserables en un instante. Debido a que a menudo eran invadidos por criaturas de otro mundo, instintivamente se consideraban débiles y era imposible atacar y entrar en la patria del enemigo. Pero, de hecho, hay tantos otros mundos, no todos los otros mundos son tan poderosos, en realidad hay algunos mundos débiles que pueden manejar. Si invadieron uno de los mundos y saquearon los recursos de este mundo, entonces los recursos de la superciudad no fueron más que una gota en el océano. Parece que finalmente has pensado en esto. No mires nuestra fuerza ahora, pero un día, nuestra fuerza también crecerá rápidamente. En ese momento, podremos atacar otros mundos y saquear los recursos de otros mundos. Construye superciudades. El internauta el famoso detective Di Rengie dijo, Trate de pensar en cuán enormes son los recursos de todo el mundo, y es suficiente para nosotros ganar mucho dinero simplemente atacando un mundo. Se dijo antes que después de mudarse a la superciudad, no habrá muchas oportunidades de trabajo, pero se crean las llamadas oportunidades de trabajo. No importa si no puede ser un trabajador de una fábrica, un agente de bienes raíces o un mensajero. Supongo que las futuras oportunidades de trabajo, se encuentran en la exploración del otro mundo. No hay duda de que en las próximas décadas, no, incluso unos años más tarde, explorar el otro mundo se convertirá en una tendencia popular para todo el mundo. Mía. ¿La era del gran viaje? Sí, eso es muy cierto. Estos mundos parecen ser peligrosos, pero en cierto modo también son oportunidades. Todo depende de la fuerza. Si somos débiles y débiles, enfrentamos tantos asedios mundiales, naturalmente está en juego, y es muy probable que seamos destruidos por el enemigo. Pero si nuestra fuerza es lo suficientemente fuerte, entonces estos mundos conectados son lugares para que nos apresuremos a buscar oro en todas partes, y podemos saquear muchos recursos. Si la era anterior fue la era de los grandes viajes, entonces el futuro será la era de la travesía de todos los reinos. Si somos lo suficientemente fuertes, entonces podemos convertirnos en el maestro del mundo del multiverso y convertirnos en el centro de todos los mundos. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de todos se iluminaron de repente y se sintieron extremadamente emocionados. Era un futuro extremadamente oscuro, pero después de un análisis tan cuidadoso, resultó ser una gran oportunidad para la civilización Hua-Xia. Si pudiera apoderarse de él, entonces el país de Hua se convertiría en un superimperio que podría abarcar muchos mundos. Y esta es la verdadera civilización extraordinaria que domina el mundo diverso. En este momento, el área de la villa de la península de Líai fue sellada. Interesante plan de superciudad. Xia Chuan también se quedó en su villa. Naturalmente, mantuvo un ojo en la situación del Goblin Course y sintió que después de que el Goblin Course había sido eliminado por completo, estaba completamente aliviado. Inmediatamente después, supo por diversas noticias en internet que el país planeaba llevar a cabo el plan de la superciudad, lo que despertó de inmediato su interés, al fin y al cabo, también atañe a su futuro. Este país tiene gente talentosa. El libro de la sabiduría también suspiró. El plan de la superciudad es, de hecho, un plan que nació, y es imperativo construir superfortalezas frente a la interminable invasión de monstruos alienígenas. Después de todo, si continúa así, innumerables personas vivirán en los pueblos y aldeas. Una vez que las criaturas alienígenas ataquen, estas personas que viven en las ciudades serán asesinadas por el enemigo y no tendrán resistencia. Solo construyendo superfortalezas, reuniendo a todos en un solo lugar y enfocándose en la defensa, para evitar que mueran demasiadas personas. Pero puede ser difícil hacer que este plan sea un éxito. Xiachuan le tocó la barbilla. Es realmente difícil. El libro de la sabiduría asintió. Según mi investigación, este plan es solo un plan a largo plazo. El país tiene la intención de usar 20 años para construir estas superciudades. Aunque inventaron algunos materiales nuevos para reducir el costo, todavía está lejos de ser suficiente. Incluso si quieren usar los recursos del otro mundo, en este momento, su fuerza es más que suficiente y su ataque es insuficiente. Es como si quisieras construir una magnífica muralla de la ciudad, la cantidad de piedra o acero, no sabes cuán grande. Incluso una superpotencia como el reino de Hua no podrá lograrlo en un corto periodo de tiempo. ¿Falta de materiales? ¿Falta de recursos? ¿Libro de la sabiduría? ¿Conoces algún material adecuado? Preguntó Xiachuan. Decidió ayudar, después de todo, este asunto también es bueno para él y no puede simplemente ver a la gente de su país siendo asesinada por monstruos de otro mundo. Una vez que estas superciudades se establezcan con éxito, no hay necesidad de preocuparse demasiado por la seguridad de la gente común. Esto, aunque soy un libro de sabiduría, no puedo crear algo de la nada. Incluso si tengo mucho conocimiento sobre el mundo en miniatura, todavía hay muchas cosas que no sé sobre el mundo donde vive el maestro. El libro de la sabiduría dijo impotente. No importa. ¿No tengo un elemento mundial que puede encontrar cosas desconocidas? Los ojos de Xiachuan mostraron un destello de luz. Recordó un elemento mundial en su cuerpo. La brújula de deseos, este elemento mundial puede encontrar todo lo que quiere encontrar en lo profundo de su corazón. Mientras haya cosas reales en este mundo, puede ser útil encontrarlas. Esta brújula puede penetrar la niebla del vacío sin fin y encontrar cualquier cosa con precisión. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 334. La misteriosa lombriz animal nacida de la estrella Xuan Wang. Ayúdenme a encontrar materiales baratos, producidos en masa y de primera línea para edificios. Xiachuan sacó la brújula de deseos del objeto mundial. ¡Bum! En un instante, la brújula de deseos vibró repentinamente, y el puntero giró frenéticamente, como si atrajera el poder del destino en las profundidades del vacío e impregnara el espacio y el tiempo infinitos. Como si en este momento, un sinfín de mensajes se vertieron en la brújula de deseos. Esta. Al segundo siguiente, el cuerpo de Xiachuan tembló y sintió que la figura de la brújula de deseos apareció en las profundidades de su mar de conciencia, y el puntero parecía apuntar a un tiempo y espacio distantes. Parece que su deseo tiene muchos lugares, al menos apuntando a miles de puntos de luz, pero estos puntos de luz están lejos y cerca, en mundos diferentes. Sin embargo, eligió el punto de luz más cercano, después de todo, era el más cercano. Espera, este material está en realidad en la misteriosa estrella amarilla. Los ojos de Xiachuan mostraron un destello de luz, y obtuvo el mensaje de guía de la brújula de deseos, y este material parecía estar en el territorio del país de Hua, parecía estar en la región suroeste del país de Hua, en un desierto. Para ser honesto, sin la guía de la brújula de deseos, no sabía que había un material tan mágico en Xuan Wang Xin. Bastante seguro. Xiachuan apretó el puño, su uso de la brújula de los deseos fue sólo una pequeña prueba, pero un vistazo muestra la imagen completa, este elemento del mundo puede hacer cosas que incluso el libro de la sabiduría no puede hacer. Es decir, la brújula de deseos puede encontrar todo lo que quiere en el vacío sin fin. Si quiere encontrar algún tipo de agua de inmortalidad, algún tipo de medicina de inmortalidad, y la brújula de deseos también puede ayudarlo a encontrarla. Mientras haya algo en este mundo, la brújula de deseos sabe dónde está. Al principio, estaba claramente escondido en la estrella Xuan Wang. Lógicamente hablando, nadie en el mundo en miniatura podía saber dónde estaba, pero el poder de la brújula de los deseos podía encontrarlo en el vacío sin fin. Es concebible que si el poder de este elemento del mundo se usa correctamente, entonces él puede encontrar todas las oportunidades y todos los lugares en este mundo. Por ejemplo, el lugar donde se encuentra el clan del dragón, el lugar donde se encuentra el clan del fénix, estos mundos misteriosos escondidos en las profundidades del vacío, están expuestos frente a la brújula de los deseos, y no hay ningún secreto. Interesante, ve a echar un vistazo. Xia Chuan se tocó la barbilla, no dudó, su figura brilló y voló en la dirección de la brújula de los deseos, y el destino final era la región de Yunnan del país de Hua. Yunnan es también un lugar con muchas montañas y aguas, extremadamente rico en especies, y tiene densos bosques vírgenes. Los elefantes viven en la zona de Shishuangwana, donde crecen infinidad de especies. No es imposible decir que en este lugar nacen materiales especiales. Oye. Xia Chuan no tardó mucho en volar directamente desde la ciudad, cerrada al área de Yunnan, y aterrizó en una gran montaña en lo profundo de un bosque virgen, rodeado de densos árboles, y todo tipo de pájaros y bestias aparecieron alrededor. Eh. ¿Está eso aquí? Xia Chuan descendió y llegó a la cueva de una gran montaña. Inmediatamente notó que esta gran montaña era muy inusual, rodeada de rocas duras y densas, mostrando un estado gris. Y estas rocas no son ordinariamente duras, la dureza parece superar cualquier metal conocido en la tierra, y la dureza es más alta que la del diamante, lo cual es extremadamente asombroso. Yo. Inmediatamente, Xia Chuan no dudó y lo golpeó ligeramente, golpeando con fuerza una de las rocas grises, pero la roca gris permaneció inmóvil e ilesa. Al mismo tiempo, la fuerza explosiva de su puño parecía ser completamente tragada por esta roca gris. Estaba ileso. Xia Chuan se sorprendió al saber que ahora es una potencia extraordinaria de noveno nivel, y su fuerza es comparable a la de una leyenda. Pero no es algo que los materiales ordinarios puedan resistir. Sin duda, las peculiaridades de este material son extraordinarias. Identificación. Inmediatamente, el libro de la sabiduría inmediatamente arrojó una técnica de identificación para identificar este extraño material, e inmediatamente se desplegaron una serie de mensajes. La piedra geocéntrica del material sobrenatural, esta es una piedra extremadamente dura, que ha sido apretada por innumerables fuerzas. El supermaterial resultante es equivalente a la piedra del núcleo del planeta. Debido a la aterradora fuerza de alta presión, su densidad ha alcanzado un nivel increíble. Incluso si se somete a un gran impacto, saldrá ileso e incluso puede resistir el poder de una explosión nuclear. La brisa soplaba, no vale la pena mencionarlo. Piedra geocéntrica de material extraordinario. Xiachuan se sorprendió de inmediato, la brújula de deseos era realmente poderosa, e inmediatamente lo llevó a encontrar este increíble material extraordinario. Si este tipo de piedra se usa para construir la muralla de la ciudad, incluso si se encuentra con millones, no, cientos de millones de monstruos que atacan la ciudad, me temo que todos saldrán ilesos. Sin embargo, este material es poderoso, pero no se puede usar en absoluto, y la cantidad es escasa. Pero pronto frunció el ceño. Aunque la piedra geocéntrica es muy preciosa y tiene una gran dureza, no es adecuada como material de construcción para los seres humanos. Esto no es lo que quiere encontrar. Dueño. En este momento, el libro de la sabiduría dijo de repente, Me temo que estas piedras geocéntricas no se forman naturalmente, sino que se formaron pasado mañana. Si adivino correctamente, pueden estar hechos por algún tipo de criatura extraordinaria. ¿Qué quieres decir? ¿Hecho por algún tipo de criatura extraordinaria? Xiachuan entrecerró los ojos y miró el libro de la sabiduría. Sí, es una criatura peculiar y extraordinaria la que vive en esta cueva. Su nombre es la lombriz de tierra. Parece que se debe a la recuperación de la energía espiritual de la estrella Xiachuan Wang, que muta y se transforma en un animal mágico. La lombriz de tierra. El libro de la sabiduría ha identificado mucha información. El alimento habitual de estas lombrices de tierra es comer tierra, pueden devorar una gran cantidad de tierra, y luego estas tierras se refinan y comprimen continuamente en sus cuerpos. Comprima, comprima nuevamente y luego extraiga germos de tierra líquida negra. Si esta tierra líquida entra en contacto con el agua, se expandirá 10.000 veces en un instante y luego se enfriará a alta temperatura para evaporar el agua y formará naturalmente la piedra central. Una vez que se convierte en una piedra geocéntrica, la forma no se puede cambiar. Parece formar un material de piedra extremadamente duro. Incluso si una bomba nuclear lo golpea, es difícil destruir este almacén de piedra geocéntrico. Resulta que este animal mágico, la lombriz, es lo que quiero encontrar. Al escuchar esto, los ojos de Xiachuan se iluminaron de repente. Los materiales baratos que se pueden producir continuamente y se pueden moldear fácilmente en varias formas al mismo tiempo, si se usan correctamente, todo el país de Ua se llenará de todo tipo de fortalezas fuertes. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 335 La extraordinaria criatura, la lombriz, cambió el comienzo del mundo. Qué bueno, no esperaba que la naturaleza diera luz a un animal tan mágico. Xiachuan estaba asombrado. Sintió que en las profundidades de esta montaña, había siete u ocho lombrices de tierra, cada una de las cuales era del tamaño de una pitón gigante ordinaria, y su cuerpo era de color blanco grisáceo. Estas lombrices de tierra yacen perezosamente en las profundidades de la cueva, de vez en cuando le dan un mordisco a la tierra y luego sacan un gran montón de líquido negro, en resumen, este tipo de criatura come y duerme, duerme y come. Lo más importante es que la comida de estas criaturas es tan barata que sólo pueden alimentarse comiendo tierra, y sus excrementos siguen siendo un material tan preciado. Sin embargo, no es tan fácil atrapar a este animal mágico. Son tímidos por naturaleza, y una vez que se encuentran en peligro, todo su cuerpo se convierte en una piedra central, se fusiona con la tierra y no se diferencia mucho de las rocas circundantes. El libro de la sabiduría recuerda. Así que este tipo de animal mágico es difícil de ser descubierto por la gente, si no es por el poder de la brújula de los deseos, incluso los dioses serán difíciles de descubrir la existencia de este animal mágico. Bastante seguro. Las comisuras de la boca de Shiachuan se torcieron, este tipo de lombriz de tierra realmente está yendo al extremo. Por lo general, permanece perezoso en las montañas, y cuando 140 come tierra en el suelo, básicamente no aparece. Una vez que estén en peligro, se transformarán inmediatamente en piedras geocéntricas, y se convertirán en piedras circundantes. De esta forma, por muy poderosa que sea la existencia, no podrán percibir su aura, pensando que son piedras. Incluso si hay un poder real a su alrededor que los bombardea sin querer, pero con la dureza aterradora de las piedras geocéntricas, todavía están ilesos y son criaturas invencibles por naturaleza. Se puede decir que mientras esta lombriz esté dispuesta, puede vivir para siempre. Aunque estas lombrices de tierra son muy tímidas, si el propietario usa el palo de domesticación de animales del objeto mundial, aún pueden ser fácilmente sometidas. El libro de la sabiduría. En un instante, el corazón de Xiachuan se movió, y la característica sobrenatural de su cuerpo, el corazón de todas las bestias, se activó de inmediato, esta característica sobrenatural puede escuchar las voces de todas las cosas del mundo. Inmediatamente sintió la voz interior de la lombriz de tierra en lo profundo de la cueva. No está mal, el suelo en este lugar es bueno, tal vez tenga algo que ver con la humedad, es relativamente suave, creo que es mejor que nos quedemos en este lugar un poco más. No, no, sigo pensando que el suelo en este lugar es promedio. El suelo real, malo, debe ser coque por fuera y tierno por dentro. El suelo aquí es demasiado blando y no tiene ningún sabor. El gusto y el gusto, ya conoces el gusto. ¿Sabes que el sabor es lo más importante? El suelo sin humedad es simplemente insípido e insípido, y es imposible comer en absoluto. Totalmente estúpido, eres un hereje, el suelo real no tiene humedad, este es el suelo ecológico original original, tú sabes lo que significa comer suelo. Así es, el suelo mezclado con grava es simplemente inaccesible, el suelo puro solo debe contener grava, y nada más debe existir, este es el mejor suelo. Un grupo de tipos ignorantes, el suelo negro es el mejor en el suelo. Contiene ricos sabores y satisface todos los niveles de apetito. Puedes tener el sabor que quieras. Muchas lombrices están discutiendo sobre qué tipo de suelo es mejor y qué tipo de suelo es el mejor. Para ellos, comer tierra es una prioridad. Esta. Al escuchar esa voz, Xia Chuan se quedó sin palabras. No esperaba que estas lombrices estuvieran discutiendo sobre qué tierra debían comer, como si la tierra fuera el manjar supremo del mundo. Pero piénsalo, ellos mismos son tales criaturas, y son especies fundamentalmente diferentes de los humanos, y naturalmente tienen gustos diferentes a los humanos. Palo de domesticación de bestias. Pensando en esto, Xia Chuan no dudó, inmediatamente sacó el world itembeastamin stick, lo agitó suavemente y, de repente, un poder misterioso descendió instantáneamente sobre las ocho lombrices de tierra. Los ocho gusanos del corazón de la tierra básicamente no tuvieron resistencia y fueron sometidos instantáneamente por la vara de domesticación de bestias. Se les inculcó un poder misterioso que transformó por completo cada rincón de sus cuerpos y estimuló completamente su potencial. Sus cuerpos se hincharon más de diez veces en un instante, de la longitud de una pitón ordinaria antes, ahora se ha transformado en una longitud de varios cientos de metros. Desde la distancia, estos son simplemente de lagones de tierra, y también tienen densas escamas grises en sus cuerpos, mostrando una defensa extremadamente poderosa. Obviamente, en este momento, se han convertido en lombrices de tierra de un nivel extraordinario. Veo. Después de recuperar estas ocho lombrices de tierra, Xia Chuan obtuvo información específica sobre ellas de la vara de domesticación de animales. Estas lombrices de tierra son todas hermafroditas. Es decir, pueden tener descendencia por sí mismas, pero debido a su particularidad, les resulta extremadamente difícil dar a luz descendencia, y se estima que es posible que no puedan tener un descendiente con éxito durante varios años. Años. Pero aún así, sólo el líquido nocturno alimentado por estos ocho gusanos geocéntricos de orden extraordinario todos los días puede producir innumerables piedras geocéntricas, que pueden satisfacer completamente las necesidades del reino de Hua para construir numerosos muros de la ciudad. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que se levanten fortalezas que no pueden ser capturadas en la tierra de China. Maestro, aunque estas lombrices se han obtenido, cómo entregar estas lombrices al país también es un problema. Después de todo, el maestro no está dispuesto a revelar su identidad. Preguntó el libro de la sabiduría. Esto no es un gran problema. Hay muchos dioses que favorecen el palo de domesticación de animales. Todos son domadores de animales. Mientras se envíe el oráculo, podrán descubrir accidentalmente la existencia de la lombriz de tierra. Las personas de alto nivel naturalmente sabrán cómo aplicarlo. Shiachuan sonrió levemente y planeó descender del oráculo y contarles a estos líderes humanos de alto nivel en secreto. A veces, dejar que tomen la iniciativa para descubrir estas cosas tendrá el mayor efecto. Vamos. La figura de Shiachuan brilló y pronto abandonó este lugar, dejando solo estas lombrices de tierra para quedarse en este lugar, esperando el descubrimiento de los favorecidos. En el futuro. Los miembros de la familia de los muchos palos de domesticación de animales se despertaron repentinamente de su sueño. Mientras dormían, les pareció ver una imagen especial, una hilera de aterradores insectos gigantes grises que rodaban por el suelo. Lombriz. Esta es la guía del Señor Dios, esta es la mascota que el Señor Dios me dio, debo ir a la región suroeste para encontrarla, debe ser en el Bosque Virgen. Ve, ve rápido, debes ir lo antes posible, de lo contrario serás arrebatado por otros dioses. Por orden de llegada, debes agarrarlo lo antes posible, solo hay ocho lombrices de tierra. Numerosos dioses estaban completamente emocionados. Si hubiera una gran cantidad de mascotas tan poderosas, no estarían tan emocionados, pero fue precisamente por el pequeño número que despertó su psicología competitiva entre sí. Inmediatamente, estos favorecidos partieron rápidamente, en busca del gusano del corazón de la tierra. Nadie sabe que la aparición de la lombriz de tierra cambiará por completo el mundo entero. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 336 250 Billones de Creyentes Los 10 años de rápido desarrollo de la dinastía Tang. Unos días más tarde. En el área de villas de la península de Lía y en la ciudad cerrada, en una habitación tranquila. ¡Guau! Xia Chuan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, y el aura del cielo y la tierra surgieron desde todas las direcciones, vertiéndose frenéticamente a lo largo de los poros de su cuerpo, lo que hizo que su extraordinario poder aumentara considerablemente. Después de varios días consecutivos de práctica, estabilizó por completo la extraordinaria base de cultivo de noveno orden, y se estima que no pasará mucho tiempo antes de que pueda atacar el reino legendario y alcanzar un nivel sin precedentes. ¡Oc! El corazón de Xia Chuan se conmovió y sintió que el poder de la fe transmitido desde el mundo en miniatura había aumentado nuevamente, al menos más del doble, y era tan denso que casi se condensó en sustancia. Maestro, la población de Tang también ha aumentado recientemente. El libro de la sabiduría sintió los pensamientos de Xia Chuan e inmediatamente explicó. Originalmente, la población del reino Tang alcanzó los 108 billones, pero han pasado 10 años desde antes, y la población del reino Tang ha aumentado a 250 billones, más del doble de la población. La población anterior, por lo que el poder de la creencia se ha incrementado dramáticamente. Una población de 250 billones. ¿Cómo puede crecer tanto la población? Al escuchar esto, Xia Chuan estaba incomparablemente asombrado. Aunque todos estos eran seres humanos en miniatura, el número de 250 billones seguía siendo incomparablemente asombroso. Si aparecieran colectivamente, estarían densamente llenos y abrumadores. Debes saber que si la cantidad de hormigas supera los 100 millones, se formará una aterradora tormenta de hormigas en Xiaonuan Star. Donde quiera que vayan, sin importar qué bestias, serán tragados por las hormigas. Incluso una bestia terrestre como un elefante no puede resistir el devorador de miles de millones de hormigas. Hasta cierto punto, las hormigas son las dueñas absolutas de los pastizales. Eso se debe a que el reino tan se ha expandido aún más en 10 años, destruyendo muchos países, al menos anexando más de 100 continentes y aumentando su población a 250 billones. El libro de la sabiduría. ¿Cualquier cosa como eso? Los ojos de Xiaoshuan mostraron un destello de luz e instintivamente notaron lo inusual. Aunque sé que la fuerza nacional de Tang se ha disparado aún más, me temo que todavía es un poco difícil resistirse a los países que tienen los accesorios del mundo. Él creía que si el poder de combate convencional de Tangguo podía usarse para masacrar a todos los países en el mar de China Oriental, el problema era que los señores de estos países poseían accesorios mundiales, y este tipo de poder podría cambiar instantáneamente el rumbo de la batalla. No importa cuán poderoso sea el poder de combate convencional de Tangguo, no puede detener el poder de los accesorios del mundo. Normalmente, si no tomaba medidas, Tangguo básicamente no podría vencer a ningún país. Al igual que un país moderno, incluso si un país tiene el mismo poder de combate convencional que un país africano, mientras el país posea armas nucleares, nadie se atreverá a provocarlo. De hecho, esta es la misma razón. Eso es porque esos países saben que después del ataque de Tangguo, para evitar el destino del Reino de la Luz, estos señores de los países huyeron uno tras otro, abandonaron sus muchos años de fundación y huyeron al extranjero, por lo que la reciente ofensiva de Tangguo es como un bambú roto, como entrar en tierra de nadie, en poco tiempo ha ocupado más de 100 continentes. El libro de la sabiduría. ¿Podría ser que la destrucción del Reino de la Luz la última vez realmente sacudió el mar de China oriental y asustó tanto a los señores del país que no se atrevieron a luchar contra el Reino Tang? Xiachuan frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal. Es cierto que creía que la destrucción del Reino de la Luz fue un gran impacto para muchos países en el mar de China oriental, pero estos señores de los países habían estado operando en sus propios países durante muchos años. Básicamente, todo su valor neto está en este país. ¿Cómo pueden estar dispuestos a abandonar su propiedad familiar de toda la vida y huir al extranjero, lo cual es casi imposible? Eso sí, no se descarta que algunos tímidos no se atrevan a resistir de frente, pero es imposible que todos sean tan tímidos. El último incidente realmente conmocionó a todo el mar de China oriental, lo que hizo que ya no se atrevieran a competir con Tangguo, pero la razón por la que hicieron ese movimiento también tiene otro propósito. El libro de la sabiduría dice, De hecho, estos señores estatales han formado durante mucho tiempo una alianza anti-Tan, y se unieron a esta organización después de abandonar el país que gobernaron durante muchos años. Y el propósito de esta organización es muy simple, eso es Dios, es decir, estos señores del campo han considerado al amo como el blanco número uno, tratando de hacer cosas desfavorables al amo. Solo Dios. Xiachuan se tocó la barbilla. Parece que los poseedores de este grupo de accesorios mundiales son realmente inteligentes, la única forma de romper el juego es, naturalmente, Dios, mientras mate a este Dios antiguo, el territorio que perdieron volverá, todo el mar de China oriental también restaurará la situación anterior, la situación de los señores feudales feudales. Cero buscando flores. Sin embargo, ¿qué tipo de confianza tienen los poseedores de estos artículos mundiales para atreverse a decir que matarán a los dioses y qué tipo de planes tienen? Aunque no pensó que estos humanos en miniatura pudieran lastimarse, tuvo cuidado de navegar el barco durante 10.000 años. ¿Quién sabe si estos humanos en miniatura tienen algún cobre asesino especial? El llamado caballero no se para debajo de una pared peligrosa, naturalmente necesita tener más cuidado, no sea que vuelque. Esta alianza anti-tan es realmente muy difícil. De hecho, nuestra gente del país tan también envió muchos espías para mezclarse y solo encontraron mucha información. El libro de la sabiduría explicó. Según la información, esta alianza anti-tan básicamente ha reunido a las élites de todo el mar de China oriental, y la mayoría de los poseedores de utilería famosos del mundo se han unido a esta organización. No hay duda de que esta es la historia del mar de China oriental. La alianza más poderosa, nunca antes vista. Cero. Es muy emotivo. De acuerdo con la historia registrada antes, se puede saber que el mar de China oriental siempre ha sido un área de peleas interminables, nunca ha sido unificado por personas y siempre ha sido una situación de peleas entre príncipes. Sin mencionar que alguien unifica el mar de China oriental, incluso si quisiera unir a la mayoría de los maestros del mar de China oriental, es casi imposible. Después de todo, nadie puede obligarlos a unirse, y todos tienen fantasmas y tienen sus propias ideas. Hasta cierto punto, la dinastía tan actual es en realidad la dinastía Qin, que unificó los siete países antes, y los otros seis países se unieron para luchar contra la dinastía Qin. Obviamente, Tanguo barrió todo el mar de China oriental con el impulso de unificar el mar de China oriental, lo que obligó a los poseedores de estos artículos mundiales a unirse. Incluso si antes tuvieron muchos conflictos entre ellos, pero en el momento de la vida o la muerte, no vale la pena mencionarlos. Dime toda la información que sepas. Preguntó Xiachuan. Sí señor. El libro de la sabiduría asintió. Guau. En un instante, se inculcó una gran cantidad de información en las profundidades de la conciencia de Xiachuan. Lo que sucedió en el reino Tang en los últimos diez años, así como muchas cosas sobre la alianza anti-Tang, se presentaron en lo más profundo de su cerebro. En este momento, conocía la situación actual como la palma de su mano. Pulgada. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 337 El imperio más fuerte en la historia del mar de China oriental. En este momento, en el mundo en miniatura del país Tang, en cierta ciudad en cierto continente. En el pasado, el señor del reino de las tormentas, Feng Xiaohing, el señor del reino del oro, Jin Junfen y el señor del reino de la niebla, Wu Ziliang, se reunieron y comieron en el palco de cierto restaurante. Miraron la escena de personas que iban y venían fuera de la ventana, había comerciantes, tráfico intenso y edificios de gran altura. Maldita sea, 10 años, en solo 10 años, el reino Tang en realidad ha destruido más de 100 países, expandido más de 100 continentes y su población ha crecido hasta 250 billones. Tal expansión la velocidad simplemente no tiene precedentes. Feng Xiaohing, el señor de la nación tormenta, suspiró con emoción. Según la historia registrada en el mar de China oriental, aunque ha habido muchos imperios antes, nunca ha habido un país 140 que gobernó tantos continentes y tantas poblaciones. Se puede decir que el poder del reino Tang no tiene precedentes ahora, y definitivamente es el imperio más fuerte en el pasado. Y ahora es solo el comienzo. Si continúa así, todo el mar de China oriental se convertirá en territorio del estado de Tang, y esta área marítima también se convertirá en el lago interior del estado de Tang. Esta debe ser una carrera dominante, algo que nadie haya hecho antes, o algo con lo que nunca hayan soñado. De hecho, la velocidad de expansión de Tang Kingdom es demasiado rápida, más de 100 países están sonando, tantos soldados, incluso si se paran aquí y los dejan matar por casualidad, es imposible matar a tantos, pero ahora, es casi imposible matar a tantos soldados. Incluso si el ejército fue derrotado como una montaña, cuando llegó la armada de Tang, estos países se rindieron uno tras otro y no había idea de resistencia en absoluto. Jin Yunfen, el rey del reino de Jin, estaba muy deprimido. Originalmente, pensó que si los soldados de tantos países resistían, definitivamente traerían grandes problemas al país Tang, e incluso harían que el país Tang sufriera grandes pérdidas e innumerables bajas. De esta manera, el ritmo del gobierno de Tang sobre el mar de China Oriental puede ralentizarse. Sin embargo, nunca imaginó que estos países eran demasiado inconvenientes para luchar, y no eran enemigos del país Tang en absoluto, y los poseedores de esos artículos mundiales eran aún más tímidos y no se atrevían a competir de frente con el país Tang. Por lo tanto, esto ha llevado al colapso de muchos países, mezclado con invencibilidad e invencibilidad. Yo tampoco puedo culpar a estos señores. Es realmente sorprendente que la desaparición del reino de la luz haya derrotado por completo las defensas psicológicas de estos señores. Además, con las lecciones aprendidas de nosotros, es imposible que se atrevan a quedarse y luchar contra Tan hasta el final. El señor del país de la niebla, Nieblarjo, mostró una sonrisa irónica, impotente. Originalmente, esos países no eran tan insoportables. Después de todo, también eran imperios que gobernaban un continente. Si realmente se resistieran, definitivamente traerían grandes pérdidas a Tan. Sin embargo, la muerte del señor del reino de la luz conmocionó por completo a los poseedores de la utilería mundial. Después de todo, incluso el invencible señor del reino de la luz murió instantáneamente con un solo movimiento. Los señores del campo ordinarios como ellos probablemente no necesiten mudarse, solo tomen un respiro y se irán. Junto con las lecciones aprendidas de Wu Ziliang y otros que escaparon de los señores del país, y comparando a los dos, incluso un tonto sabría qué elegir. De todos modos, con los accesorios del mundo sobre ellos, no importa a dónde vayan, pueden vivir la vida de una persona superior, y no hay absolutamente ninguna necesidad de pelear con Tan Wu hasta el final. Sin mencionar si puedes ganar o no, si pierdes, perderás tu vida. Por lo tanto, estos señores mimados hace mucho tiempo que perdieron el coraje de luchar hasta el final con el enemigo, y es por eso que el estado de Tan tenía un potencial invencible y destruyó fácilmente muchos países. En solo 10 años, ha destruido más de 100 países y ha gobernado más de 100 continentes. Se puede decir que este es un logro sin precedentes. Aún así, esos ciudadanos no deberían rendirse tan rápido. Después de todo, hemos dado cobijo a sus señores durante más de mil años, alimentándolos y vestidos. Al final, nos escapamos y no resistimos ni uno solo. Todos caminan hacia atrás para saludarse, como si deseara que pudiéramos huir antes. Feng Xiaohin, el señor de la nación tormenta, apretó los dientes. Él no está culpando a esos tímidos señores. Después de todo, él hace lo mismo. La gente no puede despreciar a los de su propia especie. ¿No es eso despreciarse a sí mismos? Así que lo que más odiaba eran los ciudadanos de su propio país. Antes, se ocupó concienzudamente de los asuntos nacionales y protegió a todos los ciudadanos del continente de la tormenta. Era equivalente a los dioses del continente de la tormenta, y debería ser el dios en la mente de todos los ciudadanos. Originalmente, pensó que después de huir, frente al gobierno de Tan, estas personas se levantarían y resistirían el gobierno tiránico de Tan, pero quien lo hubiera pensado. Los ciudadanos de su propio país no solo no resistieron el gobierno del estado Tan, sino que también se convirtieron en ciudadanos leales del estado Tan, reconocieron rápidamente su nueva identidad y se convirtieron en el pueblo del estado Tan. Ahora, si regresa al continente de la tormenta, nadie conoce al antiguo señor del país de la tormenta, solo conocen al señor del país Tan, y su identidad es Tan Min. Solo de pensarlo le hizo vomitar sangre. No es así. Esos bastardos son solo lobos de ojos claros. No tienen conciencia. Gracias a nuestro arduo trabajo para proteger su seguridad, al final corren más rápido que nadie. Estos intocables son unas nai que son madres. Perra. Jin Jungfen, el gobernante del reino de Jin, también maldijo. También había regresado al continente dorado antes, y quería volver y ponerse en contacto con su antiguo departamento para ver si existía la posibilidad de un levantamiento, y quería que el continente dorado se revelara, por lo que el reino Tan se enfrentó a una situación de fuego interno. Lo que hizo que Tan se preocupara por los problemas nacionales y extranjeros. Pero nunca imaginó que ninguno de sus antiguos secuaces le prestaría atención, sino que expuso su paradero, tratando de que Jin Jiwei lo capturara, con la intención de hacer una gran contribución. Esto no es tan simple como tomar el té, es simplemente traicionarse y convertirse en un niño de dos o cinco años, un niño contra los huesos. Afortunadamente, él es el poseedor del objeto mundial, y el poder de combate no es comparable al de estos bastardos. Escapó de la persecución de Jin Jiwei a tiempo, de lo contrario, terminaría con tres, uno nuevos si los altos funcionarios de Tan lo descubrieran. Aunque no le tenía miedo al ejército de Tan, le tenía miedo a los dioses que estaban detrás de la espalda de Tan. Si los dioses lo observaban, moriría dondequiera que fuera. Por lo tanto, no se atrevió a exponer su poder en el país Tan y no se atrevió a matar a nadie. Escapó del continente dorado como un perro perdido. Pensando en este incidente, estaba extremadamente enojado, ese grupo de perros, esos lobos de ojos blancos, era extremadamente maldita sea. Si todavía tiene la oportunidad de regresar y retomar el continente dorado, ninguno de estos bastardos pensará siquiera en vivir. Pero ahora sólo está pensando en eso. Si quiere retomar el continente dorado, lo más importante es destruir el reino Tan, y para destruir el reino Tan, lo más importante es matar a los dioses antiguos. Al pensar en este noble objetivo, se sintió incomparablemente desesperado, y tal vez nunca tendría la oportunidad de regresar en esta vida. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 338 El rápido desarrollo del reino Tan es el crédito de los dioses antiguos. De ninguna manera, los métodos de Tan Wu son realmente asombrosos. Al escuchar esto, Wu Ziliang, el señor del país de la niebla, apretó los puños. Han dominado los cultivos a nivel de dios dados por los dioses. Batatas. Una vez que las batatas de este cultivo maduran, cada batata es tan grande como una montaña, lo cual es suficiente para la gente común. Comer con exceso. Se puede decir que esto es simplemente un arma mágica de nivel estratégico, y Tan Wu extendió las batatas a todos los continentes y plantó una gran cantidad de batatas, lo que resolvió por completo el problema de la hambruna. Solo resolver el problema de que la gente esté llena es suficiente para que Tan Wu gane todos los corazones de la gente. Después de todo, ¿qué persona común no quiere estar llena? Este es también el deseo más común y realista de la gente común. Para ser honesto, él piensa que es bueno administrando el país, pero bajo su gobierno, todavía hay muchas personas que mueren de hambre en el país de la niebla durante todo el año, y el número no es pequeño. Una vez que haya un desastre natural y provocado por el hombre, será aún más hambriento, y habrá escombros por todas partes, como un purgatorio en la tierra. Sin embargo, desde que el continente de la niebla fue gobernado por el reino Tan, debido a la promoción de las batatas, la hambruna se ha convertido en una cosa del pasado. Ahora la gente en el continente de la niebla no solo puede comer bien, sino también comer bien. Solo pregunte qué personas comunes estarían dispuestas a regresar a la vida anterior, esto solo es suficiente para que Tan recupere los corazones y las mentes de todas las personas en el continente de la niebla. Después de todo, la gente toma la comida como su cielo, y quien pueda satisfacer el apetito de la gente es el amo del mundo. A decir verdad, Tan Wu es extremadamente despreciable y traicionero con este método, confiando en la comida para ganarse y controlar todos los corazones de las personas. Si también obtuve la cosecha de batatas antes, puedo hacerlo igual de bien, o incluso mejor. Feng Xiaohin, el señor de la nación tormenta, no estaba muy convencido. Sintió que los llamados medios del señor del país del país Tan, para ganarse los corazones de la gente eran simplemente trampas. Si no fuera por las cosechas a nivel de Dios otorgadas por los dioses antiguos, ¿cómo podrían conquistarse tan fácilmente los corazones de estas personas? Si también obtiene cosechas como batatas, la hambruna en el continente de la tormenta también se resolverá por completo. Se puede decir que cuando no hay errores, Shuzi se vuelve famoso. No, no, el poder de Tan no se trata solo de comida. Creo que Tan es aún más poderoso en el transporte. Wu Ziliang, el señor del país de la niebla, dijo solemnemente, ¿no lo encontraste? Cada vez que el reino Tan llega a un lugar, un continente, lo primero que debe hacer es construir transporte local y mejorar la infraestructura local. No distribuyeron alimentos directamente a la gente, sino que pagaron por el trabajo, contrataron a personas locales para construir puentes locales, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, edificios residenciales, etc. Aunque parece que tal enfoque necesita consumir mucho dinero, activa por completo la vitalidad económica de todos, por lo que innumerables personas tienen trabajo, comienzan a tener dinero y comienzan a consumir. En un corto periodo de 10 o 20 años, en nuestro país original, el continente original, todos tienen una casa y todos los días, pueden tener tres platos y una sopa. Él es quien está más consciente de los cambios en el continente de la niebla, porque lo vio crecer poco a poco desde la época en que el continente de la niebla era pobre. Originalmente, el continente de la niebla era un lugar remoto y remoto, y las principales ciudades eran casi inaccesibles entre sí. Después de todo, la tierra era tan grande que la gente común tardaría décadas o cientos de años en cruzar todo el continente. Pero ahora, debido a la rápida construcción de ferrocarriles, aeropuertos y carreteras por parte de TAN, todas las ciudades de todo el continente de niebla están comenzando a estar conectadas entre sí. Incluso la gente más común puede tomar un carruaje a cualquier ciudad del continente de la niebla. Esto también redujo la distancia entre todo el continente de la niebla, como si vivieran en la misma ciudad, lo que también enriqueció rápidamente a la gente del continente de la niebla. Y no es sólo el interior del continente. En todo el mar de China Oriental, la tierra y la tierra están separadas por mares interminables, y es básicamente imposible comunicarse entre sí, y están en un estado de desconexión. Después de todo, llevará más de 10 años cruzar el mar y, a veces, habrá tormentas y naufragios. Esta es también la razón por la cual el imperio y el imperio no tendrán ninguna guerra antes, después de todo, la distancia entre los dos lados es demasiado grande y la gente normal no pasará tanto tiempo atacando a otro país. A menudo, antes de llegar a otro continente, quizás la flota de su propio país fue destruida por la tormenta. Incluso si el ataque es realmente exitoso, la dominación es un problema. Después de todo, los dos continentes están tan lejos que se tarda más de 10 años sólo en comunicarse, y se tarda tanto en transmitir la orden del emperador. Tal vez antes de que llegue la orden del emperador, este continente no sabe cuántas rebeliones estallaron. Sin embargo, debido a la aparición de las tortugas marinas, la distancia entre continentes se ha acortado drásticamente y el comercio entre muchos continentes se ha incrementado, lo que permite que personas de muchos continentes se comuniquen entre sí, activando por completo la vitalidad económica de todos los continentes. Este es también el crédito de los dioses antiguos. Si los dioses no hubieran otorgado animales mágicos como caballos en llamas, pájaros del cielo, insectos perdidos y tortugas en Tan, ¿cómo podría Tan acortar el tráfico entre el continente y el continente y acortar la distancia entre las ciudades? Jin Yunfen, el gobernante del reino de Jin, tampoco estaba muy convencido y apretó los dientes. Estaba tan celoso de Lixiao, el rey de Tan, que sus entrañas estaban verdes. ¿Por qué no conoció a los dioses antiguos, pero este tipo desconocido conoció a los dioses antiguos? Como resultado, este líder repente se convirtió en el hijo del cielo y se convirtió en el señor de un imperio sin precedentes. Si puede convertirse en el gobernante número 140 del reino Tan, entonces no importa incluso si renuncia a los accesorios mundiales en su cuerpo. De todos modos, lo que persigue no es el poder eterno, sino la prosperidad y la riqueza. Si los dioses pueden otorgarle tal riqueza, entonces no importa si es el títere de un dios. Desafortunadamente, algo tan bueno no le sucedió a él. Así es, ¿pero qué hay de mejorar el nivel de vida de estos parias? En este mundo caótico, la fuerza es lo más importante, incluso si eres el hombre más rico del mundo, si no tienes suficiente fuerza para proteger tu riqueza. Todavía estás muerto. Una. Feng Xiaohing, el señor de la nación tormenta, se rió entre dientes. Sintió que la riqueza actual de Tan no era más que un castillo en el aire, todo era una ilusión y era sólo una falsa prosperidad basada en los dioses antiguos. Una vez que los dioses antiguos cayeron o desaparecieron, el reino Tan sería como un destello en la sartén, desapareciendo por completo en el largo río de la historia, y toda la riqueza se dividiría entre otros países. Se puede decir que si su plan puede tener éxito, entonces el reino Tan desaparecerá por completo. No, no, este asunto no es tan simple. ¿No te das cuenta de eso? La cantidad de guerreros en todo el reino Tan ahora se está expandiendo rápidamente, y ya es una era para que todas las personas practiquen artes marciales. El señor del país, Liang, dijo con una expresión seria. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 339 El reino Tan, donde toda la gente practica artes marciales, el extraordinario artista marcial está empezando a ser inútil. ¿Todo el pueblo practica artes marciales? ¿Así que lo qué? ¿Habrá algún cambio serio cuando la gente común practique artes marciales? Feng Xiaohing, el señor de la nación tormenta, frunció el ceño. Por supuesto, conocía la política nacional actual de Tan. Todos los ciudadanos Tan, siempre que alcanzaran la edad de seis años, necesitaban ir a la escuela para aprender a escribir guiones y, al mismo tiempo, necesitaban aprender artes marciales. Se puede decir que aprender artes marciales ahora se ha convertido en un etos nacional. Aunque algunos de los continentes recién unidos aún no han alcanzado este nivel, los muchos continentes que se integraron antes en el reino Tan han completado completamente el plan para que toda la gente practique artes marciales. Básicamente, todos los hogares, ya sean hombres o mujeres, pueden aprender artes marciales avanzadas. Sí, creo que lo más importante de esta supuesta escuela es el lavado de cerebro. El propósito es hacer que todos crean en los dioses antiguos. La llamada escuela es sólo un medio de predicación. Jin Yunfen, el gobernante del reino de Jin, sintió que esto era simplemente un medio para difundir la fe del reino de Tan. A todos los niños se les permitió estudiar en las escuelas para permitirles aceptar las creencias de los dioses desde la infancia hasta la edad adulta y hacerlos creyentes de los dioses. Y es. Después de que todos ingresan a la escuela, la primera educación que reciben es creer en dioses. Los dioses son los seres que crean todo y son los seres más grandes. Después de tal serie de educación, básicamente se convertirán en creyentes superficiales y, con el tiempo, se convertirán en creyentes devotos. De esta forma, todos los habitantes de todo el país se volverán creyentes de los dioses antiguos. Especialmente después de algunas generaciones, incluso los incrédulos de antes se convertirán ahora en creyentes de los dioses. Sintió que las escuelas eran los medios por los cuales los antiguos dioses difundían sus creencias. Eso es cierto, y yo también lo creo. Wu Ziliang, el señor del país de la niebla, asintió. Las escuelas son los medios por los cuales los dioses antiguos difunden sus creencias, y el propósito es lavar el cerebro a innumerables civiles y hacerles creer en los dioses. Pero aún así, ¿y qué? El papel de la escuela no es sólo ese, no sólo permite que las personas lean y escriban palabras, sino que también permite que las personas practiquen artes marciales y artes marciales. Ahora la calidad de las artes marciales del pueblo también ha mejorado mucho. Los guerreros de bronce están en todas partes, los guerreros de plata también están completamente inundados, sin mencionar los guerreros de oro y los guerreros de diamantes, no son maestros. Lo que es aún más aterrador es que incluso el número de guerreros extraordinarios ha mostrado un crecimiento explosivo, que es más de 10.000 veces más que antes. Se puede decir que los guerreros extraordinarios empiezan a ser inútiles. Imposible, ¿ni siquiera un artista marcial extraordinario vale algo? Feng Xiaohing, el principal líder del reino de las tormentas, se sorprendió de repente. Si hay muchos guerreros ordinarios, no le importa en absoluto, son sólo guerreros ordinarios de todos modos, no importa cuántos sean, no se pueden comparar con un guerrero extraordinario. Solo al ser promovido a extraordinario puedes tener cierto grado de derecho a hablar en este mundo. Pero si incluso los guerreros extraordinarios son inútiles, si están en todas partes, entonces la situación en todo el mar de China Oriental tendrá un cambio extremadamente sorprendente. Debido a que el poder del guerrero extraordinario ya puede causar un cierto grado de amenaza para el poseedor del objeto mundial, si es descuidado, el guerrero extraordinario lo matará. Por lo tanto, incluso los poseedores de accesorios mundiales mantendrán un cierto grado de respeto por los guerreros extraordinarios. Tal vez no sepas un número todavía. Al menos un millón de guerreros extraordinarios han nacido en cada pedazo de tierra bajo el gobierno de Tang. Wu Ziliang, el señor del país de la niebla, dijo con voz profunda, diciendo un número extremadamente sorprendente. Imposible, más de un millón de guerreros extraordinarios, ¿qué clase de broma es esta? Debe ser un fraude, de donde salieron los datos falsos, no te dejes comer. Jin Junfen, el rey del reino de Jin, se sorprendió. Debes saber que como máximo, un continente puede producir 10.000 o 20.000 guerreros extraordinarios como máximo, y no más de 30.000 como máximo, lo que hace que el estatus de los guerreros extraordinarios sea incomparablemente noble y noble. Pero ahora, hay más de un millón de guerreros extraordinarios nacidos en un continente, que es más de 10 veces más que antes. Es realmente aterrador. Se puede decir que estos extraordinarios guerreros pueden incluso formar una legión. Una legión de millones de guerreros extraordinarios, mientras lo pienses por un momento, sentirás escalofríos y todo tu cuerpo temblará. No es broma, esta es la figura oficial del país Tan. Todo guerrero extraordinario debe estar registrado en el estado. Este tipo de datos no se pueden falsificar. Wu Ziliang, el señor del reino de la niebla, negó con la cabeza. Dijo que este dato ha sido confirmado una y otra vez, y de hecho es extremadamente cierto. Tan Wu no ha falsificado en absoluto. Incluso se coló en cierto continente en persona y vio con sus propios ojos los lugares donde se reunían muchos guerreros extraordinarios, y había guerreros extraordinarios densamente poblados en todas partes. También sintió que había llegado a un país con un per cápita extraordinario. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Los guerreros extraordinarios actuales son inútiles al principio. Sí, ¿cómo lo hizo Tan Wu? ¿Tienen algún medio especial para producir en masa personas extraordinarias? Feng Xiaohin, el señor del reino de las tormentas, y Jin Junfen, el señor del reino de Jin, no pudieron evitar preguntar. Sentían que este incidente era realmente demasiado asombroso. En comparación con la solución anterior a la hambruna y el problema del tráfico, fue aún más impactante. Después de todo, el poder de un guerrero extraordinario podría afectar su seguridad. El poder de millones de guerreros extraordinarios superpuestos juntos, incluso el titular de la utilería mundial lo mirará, sin atreverse a hacer un pequeño punto. No creo que Tanking Gum tenga ningún método especial. Depende de enormes recursos para cultivar rápidamente una gran cantidad de guerreros extraordinarios. El hombre del país de la niebla dijo solemnemente, piense con cuidado, antes de seleccionar los métodos de los guerreros. Después de numerosas selecciones y una serie de pruebas, se seleccionaron algunos guerreros talentosos adecuados para el cultivo. Pero estos guerreros básicamente nacen en familias adineradas, familias poderosas, después de todo, siempre que este tipo de existencia tenga, te tenga, dinero para practicar artes marciales, puedes ser elegible para unirte a la secta. El problema es que la cantidad de personas así es demasiado rara y la probabilidad de nacer genio es muy baja, pero el reino Tank es diferente. Es decir, no importa si es una familia plebeya o una familia poderosa, hay oportunidades para practicar artes marciales. Incluso si la probabilidad de una base tan grande de guerreros es baja, nacerán innumerables genios y nacerá una gran cantidad de guerreros extraordinarios. Dijo que si la probabilidad de éxito de un evento es del 1%, entonces sólo habrá un éxito para 100 personas, pero si son 10,000 personas, la cantidad de personas exitosas llegará a 100 almacenes. Pero si hay 100 millones de personas, entonces la cantidad de personas exitosas llegará a un millón. Es precisamente por esto que la asombrosa cantidad de guerreros ordinarios en Tank ha creado una asombrosa cantidad de guerreros extraordinarios. Después de todo, en este mundo, primero hay guerreros ordinarios, y luego seguirán naciendo guerreros extraordinarios, y no se puede lograr de la noche a la mañana. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 340 El comienzo del plan para matar a Dios, 10 años de preparación. Esta. Tanto Feng Xiaohin, el señor del reino de la tormenta, como Xin Yunfen, el señor del reino del oro, guardaron silencio. De hecho, ellos también entendieron esta verdad. Si la cantidad de guerreros se expandiera drásticamente, entonces la cantidad de guerreros extraordinarios aumentaría naturalmente. Si el número de guerreros ordinarios es raro, pase lo que pase, el número de guerreros extraordinarios no puede aumentar. Al igual que los jugadores de fútbol, mucha gente piensa que el fútbol de China es débil y débil, pensando que hay tanta gente en China que sabe jugar al fútbol. Pero, de hecho, ellos mismos pueden jugar al fútbol. Y hay muy pocas personas a las que les guste jugar al fútbol. Comparado con la gente que juega al fútbol en Estados Unidos, no sé cuánto menos. De esta forma, ¿cómo pueden nacer más futbolistas? De hecho, esta es la misma razón. Pero la verdad es esta. El problema es que no quieren expandir el número de guerreros ordinarios. Es realmente difícil para una mujer inteligente cocinar sin arroz. Después de todo, si quieres cultivar a un guerrero ordinario, los recursos que necesitas consumir son extremadamente sorprendentes. Incluso el apetito de un guerrero ordinario es docenas o cientos de veces mayor que el de la gente común. Para cultivar a un guerrero ordinario, uno no sabe cuánta comida se necesita. Es por esto que la comida limita el número de guerreros nacidos. Si hay demasiados guerreros, la gente común no sabrá cuánto morirán de hambre. Básicamente, sólo los 140 países como Tang que han resuelto por completo el problema de la hambruna pueden lograr una gran ocasión en la que toda la gente practique artes marciales. Pero hay tantos guerreros extraordinarios, ¿por qué estos guerreros extraordinarios no se han revelado? ¿Por qué es esto? Feng Mangin, el líder del reino de las tormentas, estaba muy desconcertado. Porque, según su entendimiento, la aparición de tantos guerreros extraordinarios equivale a la aparición de una gran cantidad de arribistas, y cada guerrero extraordinario no permite que la gente común se suba a su cabeza. Si existe la posibilidad, naturalmente esperan ser el rey de la hierba y gobernar un lado. De hecho, cuando gobiernan el país, de vez en cuando, extraordinarios guerreros intentan separar a un bando, lo que provoca que a menudo envíe tropas para sufocar la rebelión. Hasta cierto punto, los guerreros extraordinarios son la fuente de la agitación del país, por lo que realmente no esperan que aparezcan guerreros extraordinarios, porque esto sacudirá los cimientos de su propio gobierno. No lo sé, se dice que el señor del país Tang tiene algún medio para contener a todos los guerreros extraordinarios, haciéndolos incapaces de revelarse, pero ¿qué tipo de medios? Esta es la información de alto secreto del país Tang, hasta ahora no hemos encontrado ninguna pista. Liang, el señor del país de la niebla, sacudió la cabeza y no pudo entenderlo. Sin embargo, es natural que no sepan estas cosas. Después de todo, el poder de la lista de contratos de objetos mundiales es poco conocido, y hay tantos objetos mundiales en este mundo que es imposible que todos conozcan el poder de cada objeto mundial. Siempre habrá algunos accesorios del mundo que nunca han aparecido antes y nunca se han visto antes. Entonces, incluso si quieren romperse la cabeza, no pueden encontrar la verdad. Debe estar relacionado con los dioses antiguos, por lo que es posible contener a tantos guerreros extraordinarios. Jin Junfen apretó los puños. De todos modos, este tipo de cosas irrazonables deben tener algo que ver con los dioses. La gente común simplemente no puede hacer este tipo de cosas. Si esto continúa, la fuerza nacional de Tang puede volverse aún más aterradora. La aparición de una gran cantidad de guerreros extraordinarios definitivamente conducirá a la aparición de una gran cantidad de guerreros legendarios. Feng Xiaohing, el señor de la nación tormenta, dijo con una expresión muy seria. De ninguna manera, hay una gran cantidad de guerreros legendarios, ¿esto todavía vale la pena? Al escuchar esto, Jin Junfen, el señor del reino de Jin, se sorprendió. Si el artista marcial extraordinario ha sido capaz de representar un cierto grado de amenaza para el poseedor del objeto mundial, entonces el artista marcial legendario tendrá la oportunidad de matar al poseedor del objeto mundial ordinario de frente. Si apareciera una gran cantidad de guerreros legendarios, bajo la emboscada de muchos guerreros legendarios, incluso los poseedores de artículos mundiales morirían. No les importan sólo los guerreros extraordinarios, pero los guerreros legendarios son completamente diferentes. Para ser honesto, no es imposible, incluso si la probabilidad de que un guerrero legendario se abra paso es menor, pero bajo la base de una gran cantidad de guerreros extraordinarios, mal, hará que algunos malhechores se abran paso con éxito, y tal vez incluso se conviertan. Un santo. El señor del país de la niebla, Mr. Yoh, tampoco lo negó. Sintió que el potencial de desarrollo del reino Tang estaba más allá de la imaginación, y si continuaba desarrollándose así, realmente sería un ser sobrenatural inferior a un perro, y las leyendas viajarían por todos lados. Esta es también la era de las artes marciales sin precedentes. Obviamente, esta es la era que los dioses antiguos quieren crear, la era de los guerreros. A decir verdad, si realmente no hay elementos del mundo en este mundo, entonces nadie tiene el poder de destruir el equilibrio del mundo, y tal vez el mundo siempre estará en una era de paz. Estúpido, el mundo es tan caótico que no tiene nada que ver con los accesorios del mundo. Incluso si no hay accesorios mundiales, el mundo seguirá teniendo caos y guerras. Esto es de la naturaleza humana. Él dijo, así es, no te dejes lavar el cerebro por esos estúpidos misioneros, pensando que entregar los accesorios del mundo puede eliminar el caos en el mundo, pero no sabes que hacerlo no ayudará en absoluto. No es así. No es así. Si entregamos los accesorios del mundo, es equivalente a entregar las armas en nuestro propio cuerpo. De esta manera, no podremos controlar nuestra vida y muerte, y está completamente entre los pensamientos de los dioses. Así es, si este supuesto dios inmemorial esconde malas intenciones y pierde los accesorios del mundo, somos los corderos a ser sacrificados y no tenemos resistencia. Esto es simplemente un acto de suicidio. Debemos dominar el poder que puede resistir el destino. Nuestro destino solo puede ser controlado por nosotros mismos, no por los dioses. Feng Shiaohin y otros hablaron mucho y expresaron sus opiniones. ¡Guau! En ese momento, escucharon un sonido misterioso, que se transmitió a su propio mar, lo que provocó que su conversación se detuviera de inmediato. Esta es la comunicación de Ouyang Du, y el plan está a punto de comenzar. El rostro de Feng Shiaohin, el señor de la nación de la tormenta, de repente se convirtió en una alegría y estaba extremadamente emocionado. Diez años, después de esperar diez años, finalmente va a comenzar. No puedo esperar. Jin Yunfen, el gobernante del reino de Jin, apretó los puños con anticipación. Esta vez debemos espiar el verdadero rostro de los dioses antiguos, debemos saber qué son los llamados dioses y con qué propósito vinieron a nuestro mundo, debemos saber todas las incógnitas. Wu Ziliang, el señor del país de la niebla, sintió que su sangre comenzaba a hervir. Lo que tenían que hacer era probar a los dioses e incluso matarlos si tenían la oportunidad. Este es un evento sin precedentes. Si tienen éxito, definitivamente serán famosos para siempre, e incluso si fallan, serán recordados en la historia. En resumen, este es un gran evento. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 341. El monitoreo del Jingyue y del reino Tang, preparándose para la unificación del mar de China Oriental. Ciudad de Chang'an, la capital de la dinastía Tang. El cuartel general de Jingyue, el comandante Di Wei Ying, Jiang Shantong, Kai Yion Kang y otros se reunieron en este lugar. Aprendieron algunas noticias importantes, por lo que llevaron a cabo esta reunión sin precedentes. Según información confiable, la Alianza Antitan se ha estado preparando durante 10 años y parece que planean comenzar a operar recientemente. El comandante Di Wei Ying dijo solemnemente, afirmando lo que sabía. Aunque la Alianza Antitan pensó que había hecho un buen trabajo al mantener los secretos en su lugar, de hecho, esta alianza había sido durante mucho tiempo mil almacenes y cien agujeros, y muchas de las personas en ella eran espías del Estado Tang. Desde que la dinastía Tang destruyó la Tierra de la Luz, se ha hecho famosa en el mar de China Oriental, lo que ha asustado a innumerables personas, por lo que se ha vuelto más fácil desarrollar espías. Hasta ahora, la organización Jingyuei se ha extendido por todo el mar de China Oriental. Aunque no me atrevo a decir que hay gente Jingyuei en cada esquina, al menos los lugares principales tendrán espías Jingyuei. Junto con el poder de la pizarra del contrato, es imposible que todos los espías traicionen, hasta ahora, nunca ha habido noticias de que Jingyuei filtre información. ¿Finalmente has comenzado a actuar? ¿Qué diablos están pensando estos señores? ¿Se atreven a hacer planes para matar dioses? ¿No los despertó la muerte del Señor del Reino de la Luz? Jiansantong negó con la cabeza, mostrando una mirada de arrepentimiento. Ha vivido en el Reino Tan durante tanto tiempo y, naturalmente, ha sentido el poder de los dioses antiguos. Esto ya es un gran poder más allá del sentido común, y simplemente no es algo con lo que la gente común pueda competir. Incluso si estos países tienen accesorios mundiales, no pueden ser los oponentes de los dioses. No importa cuántas hormigas estén apiladas, es imposible matar a los dioses antiguos. Está muy seguro de esto. Esto también es algo que no se puede evitar. Son los remanentes de los tiempos, y naturalmente no están dispuestos a ser eliminados por los tiempos. Incluso si hay poca esperanza, todavía necesitan luchar hasta la muerte. Kai Yon Kang dijo a la ligera. Entienden muy bien lo que piensan estos señores, nada más que no está dispuesto a dejar que su era termine así, y que no está dispuesto a sacrificar los puntales del mundo sobre su cuerpo. Pero tampoco quieren morir, así que, naturalmente, tienen que luchar hasta la muerte con los dioses. Si se pone en su lugar y lo piensa, me temo que tomará la misma decisión. Si elige rendirse sin luchar, nadie se reconciliará. Los accesorios del mundo desaparecerán en este mundo tarde o temprano. Los accesorios del mundo son la fuente del caos en este mundo. Solo al desaparecer por completo los accesorios del mundo, este mundo marcará el comienzo de la paz. El comandante Riu Aiyin dijo solemnemente. Para ser honesto, esta idea se ha convertido en el consenso de todas las personas de todo el país tan. Los diversos sufrimientos de la gente en el pasado fueron provocados por los accesorios del mundo. No quiere decir que el elemento mundial no brinde beneficios, pero tales beneficios son realmente pocos y, en comparación con el daño causado, los beneficios son realmente muy pocos. Para ser honesto, la mayoría de los poseedores de artículos del mundo son personas egoístas, que se dedican al público y nunca para sí mismos, no se atreven a decir que no, pero solo hay un puñado de ellos. Es por esto que piensan que la aparición de los accesorios mundiales ha causado innumerables desastres en este mundo. Por supuesto, lo más importante es que todos son guerreros ordinarios. En comparación con los poseedores de artículos mundiales, son demasiado débiles. Como intereses creados, naturalmente no quieren que los poseedores de artículos mundiales destruyan el poder convencional. Solo cuando los puntales mundiales desaparezcan por completo, los intereses que tienen y las posiciones que ocupan pueden existir para siempre y no serán derrocados por los poseedores de puntales mundiales. Se puede decir que, ya sea por la paz del mundo o por sus propios intereses, la gente común se encuentra en una posición de oposición natural a los poseedores de los bienes del mundo. Pero este grupo de señores tiene tanta confianza, ¿no debería haber algún medio especial para lastimar a los dioses? Jean Santon frunció el ceño, preocupado por esto. Aunque no creía que este grupo de señores del país tuviera ningún medio para competir con los dioses, no temía ninguna eventualidad, sino solo 10.000. ¿Quién sabe qué tipo de accesorios mundiales tienen estas personas? Por lo tanto, todavía sentía que tenía que lidiar con este grupo de alborotadores lo antes posible, primero para ser fuerte y luego para sufrir. Esta fue también la experiencia que había ganado durante los incontables años. Sí, creo que es mejor lanzar un plan lo antes posible para erradicar por completo esta alianza y erradicar las raíces. Kairion Kang asintió, él también tenía la misma opinión. No te preocupes, el poder y la grandeza de los dioses simplemente están más allá de la imaginación de la gente común, al igual que el contraste entre el polvo y el mundo, este grupo de idiotas pensó que podrían competir contra los dioses uniendo fuerzas, pero a los ojos de los dioses, esto es solo una broma eso es todo, no vale la pena mencionarlo en absoluto. Cuando el comandante Ryu Aiyin dijo solemnemente, de hecho, los dioses ya han transmitido el oráculo, esperemos y observemos los cambios, para no asustar a las serpientes, y cuando terminen, serán eliminadas de un solo golpe. Menos cero para flores. Se abrió paso entre la multitud, indicando que había obtenido el oráculo. ¿De ninguna manera, el comandante Sama realmente obtuvo el oráculo? Si ese es el caso, podemos estar tranquilos, parece que todo está bajo el control de los dioses. Me temo que el señor Dios permite que estas personas actúen para atraparlos a todos. Después de todo, si están dispersos y escondidos, será un gran peligro oculto en el futuro. Espera, si este es el caso, después de que los dioses tomen medidas para tratar con este grupo de señores del estado, ¿no tendría todo el mar de China Oriental un país que pueda competir con nosotros? Cero. Todos estaban hablando, y sus ojos de repente se iluminaron. También pensaron en este tema crítico. Si todos estos señores estatales fueran eliminados, sería equivalente a destruir los poderes de alto nivel de muchos países en el mar de China Oriental al mismo tiempo. Una vez que estos países no tienen los titulares de los artículos mundiales, entonces con el poder convencional, es imposible obtener el reino Tang, que está en pleno apogeo. Se puede decir que pueden barrer fácilmente todos los países en todo el mar de China Oriental. En ese momento, el estado de Tang se convertirá en la hegemonía absoluta del mar de China Oriental, se convertirá en el maestro del mar de China Oriental y logrará cosas sin precedentes. Jaja, parece que también lo has pensado, lo que debemos hacer ahora no es lidiar con estos señores, sino lidiar con las consecuencias. Después de que todos estos señores estén muertos, nuestro ejército Tang se enviará de inmediato, con la velocidad más rápida, con el impulso del trueno, barrerá todos los países en el mar de China Oriental y pondrá todos los territorios en el mar de China Oriental bajo su jurisdicción. El comandante Liu Aiyin sonrió levemente y dijo que el trabajo principal de Jingyiwei ahora es lidiar con las consecuencias, proporcionar información diversa para el próximo ataque, de modo que el estado Tang pueda capturar más fácilmente cada país. ¿Ocupar todos los países del mar de China Oriental a la vez? Este es un proyecto sin precedentes. Pero si tiene éxito, tú y yo somos los que hicimos historia. Estoy muy emocionado, el imperio sin precedentes en el mar de China Oriental está a punto de nacer en manos tuyas y mías. Muchos Jingyiwei estaban extremadamente emocionados y sus ojos mostraban una mirada frenética. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 342 La reunión de mayor poder de combate en el mar de China Oriental, el campamento base más seguro. El mundo en el espejo. Un mundo en miniatura en el mar de China Oriental, una isla desconocida. En este momento, muchos poseedores de accesorios mundiales han llegado a este lugar, incluido Bruzilian, el señor del reino de la niebla, Feng Xiaohin, el señor del reino de las tormentas, Xin Yunfen, el señor del reino del oro y otros. Como Antitan Alliance, los principales miembros de God Alliance han llegado a este lugar. Por supuesto, también están Zou Wei, el rey del país con la fuerza principal, Ouyang Du, el rey del país altamente venenoso, Duan Muzi, el rey del país de los no muertos, Dong Fan Xin, el rey del país de los espejos, y otros. Básicamente, aquí aparece la principal potencia de combate más alta en el mar de China Oriental. Ouyang Du, nos convocaste a este lugar para demostrar que se han hecho los preparativos. Cuéntanos un plan adecuado. ¿Cómo empezar? Un señor del país abrió la boca y miró a Ouyang Du, el señor del país altamente venenoso. Aunque Ouyang Du no es la existencia más fuerte entre este grupo de personas, One Four Zero, como iniciador de esta alianza, naturalmente tiene las palabras principales. Correcto. Se puede decir que Ouyang Du es el rostro de esta alianza. No te preocupes, me he estado preparando durante diez años y estoy casi listo. Ouyang Du sonrió levemente. El primer paso, antes de probar el reino de los dioses, debemos garantizar la seguridad de nuestras vidas. Primero entras al mundo en el espejo. ¿El mundo en el espejo? ¿Qué demonios significa eso? Alguien preguntó con desconfianza. El así llamado mundo en el espejo es naturalmente el mundo en el espejo. En este momento, Dong Fan Jing, el señor del reino de los espejos, se puso de pie y dijo solemnemente. Este es uno de los poderes del espejo clon de los accesorios del mundo sobre mí. Puede abrir un mundo especial en el espejo, y todos pueden entrar a través del espejo. El mundo en el espejo, y luego también puedes dejar el mundo en el espejo e ir a cualquier lugar con un espejo. Y si te quedas en el mundo de los espejos, nadie puede entrar en el mundo de los espejos a menos que yo lo permita, así que este es definitivamente un lugar muy seguro. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, muchos señores del país se sorprendieron y miraron a Dong Fan Mirror con incredulidad. Nunca pensaron que el World Item Clone Mirror en realidad tenía tal poder. Además de dividir diferentes clones, este accesorio mundial también puede crear un mundo reflejado. De hecho, el país de los espejos es uno de esos países. Todos los residentes viven en el mundo de los espejos. Una vez que un enemigo ingresa al país de los espejos, todos los residentes se esconderán instantáneamente en el mundo de los espejos. Entonces, sin importar cómo buscar al enemigo, no pudieron encontrar a las personas en el reino de los espejos. Si eres descuidado, los soldados del reino de los espejos se escabullirán del espejo y asesinarán a estos enemigos. No sé cuántos enemigos morirán en silencio así. Incluso la gente del reino de los espejos son asesinos extremadamente poderosos. Pueden entrar y salir libremente a través de los espejos. Cada espejo es un portal, que se puede teletransportar fácilmente a cualquier lugar. No esperaba que la habilidad del hermano Dong Fan fuera tan aterradora. Ouyang Du, estás muy bien preparado. Mientras nos escondamos en el mundo en el espejo, es posible que incluso los dioses antiguos no puedan encontrar dónde nos escondemos. No es así. Incluso si realmente encontramos el rastro de dónde estamos, mientras dejemos el mundo en el espejo, podemos ir a todos los rincones del mundo en cualquier momento y en cualquier lugar, teletransportarnos a través del espejo y romperlo en pedazos. No tenía mucha confianza en tu plan antes. Ahora parece que incluso si falla, estaremos a salvo. Muchos señores del país se sintieron aliviados de inmediato, sintieron que mientras se escondieran en el mundo espejo, su propia seguridad mejoraría enormemente. Por supuesto, este puede no ser un enfoque absolutamente seguro. Después de todo, el poder de los dioses es insondable y es difícil garantizar que los dioses no descubran la existencia del mundo en el espejo, así que le pedí a Duan Mu, el señor del reino de los no muertos, que preparara un reemplazo para cada uno de ustedes. Marioneta muerta. Ouyang Du continuó. Mientras lleves este títere sustituto, este títere sustituto puede ayudarte a resistir tres ataques mortales, por lo que incluso si te encuentras con el peligro de la muerte mortal, no tienes que preocuparte demasiado. Un títere por el que morirse. ¿Son estos tus diez años de preparación? Es asombroso. Se dice que incluso si Duan Mu si tiene la utilería mundial para los títeres de la muerte, todavía se necesita mucha energía y energía para crear muchos títeres pequeños de reemplazo de la muerte. Se estima que se necesitaron diez años para crear tantos títeres. Con la protección del mundo del espejo y la protección de la marioneta, nuestra seguridad ha aumentado al máximo. Parece que la probabilidad de éxito de nuestro plan ha subido al menos al 30% cero. Muchos reyes estaban extasiados. Nunca pensaron que también recibirían la marioneta de la muerte de Duan Mu, el rey del reino de los muertos vivientes, lo que garantizaba en gran medida sus vidas. ¿Qué tipo de tesoro es este títere que puede morir tres veces? Sin embargo, esta es sólo la garantía mínima para garantizar su seguridad. Olvidando que tenemos otro gran propósito, que es adentrarnos en la antigua puerta de bronce y explorar el reino de los dioses. Los ojos de Ouyandú mostraron un destello de luz. Por supuesto, esta vez para explorar el reino de los dioses, no se te permitirá ir al mundo real, sino usar el poder del espejo clon para crear tus propios clones. Este tipo de avatar casi puede convertir lo falso en real, y su fuerza es comparable a la mitad del cuerpo principal. Incluso si el clon del espejo está realmente muerto, sólo romperá un espejo y no dañará el cuerpo principal. Incluso puedes controlar de forma remota estos clones de espejo y poner un rastro de tu alma en ellos, lo que se siente como si tu cuerpo real se estuviera yendo. Miró a la multitud y, para ser honesto, no ha estado inactivo durante los últimos diez años, sino que ha reunido la fuerza de todos y ha desarrollado varias habilidades para salvar vidas, el propósito es tener éxito en matar dioses. Se puede decir que en los últimos diez años, la fuerza de todos ha mejorado mucho, casi llegando al estado máximo, por lo que planea comenzar este plan. Es asombroso, realmente asombroso. Con estos clones espejo, realmente podemos colarnos en el reino de los dioses sin preocuparnos por la muerte. ¿Puede tener nuestra fuerza menos tres, uno, la mitad? ¿Son estos clones espejo tan aterradores? No, no, es solo la fuerza de nuestro cuerpo. El poder del objeto mundial no se puede copiar. Después de todo, el poder del objeto mundial es único. Pero aún así, esto es muy sorprendente, incluso si tiene la mitad del poder de nuestro cuerpo, es suficiente para que hagamos muchas cosas. Muchos reyes estaban extasiados. Si es el cuerpo real para explorar el reino de los dioses, no se atreverán a hacer tal cosa si tienen el coraje. Después de todo, esto es simplemente un acto de muerte y no de vida, y es contraproducente. Pero si controlan el clon del espejo para explorar en el pasado, entonces no necesitan tener miedo de nada, incluso si realmente encuentran peligro, solo morirán por este clon. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 343 El último monstruo en el mar de China Oriental, Hidra, una criatura creada. Pero si queremos explorar el reino de Dios, primero debemos invocar la puerta del reino de Dios. No sé qué método tienes. Alguien miró a Uyandú. Sí, ¿todavía no quieres usarnos para sacar a los dioses antiguos? Mucha gente miró atentamente a Ouyandú. Después de todo, la última vez que usó la vida de Li Xinchen, el señor del reino de la luz, para sacar a los dioses antiguos, y como resultado, todo el reino de la luz fue completamente destruido. No quieren seguir los pasos de Li Xinchen. Aunque ya son viejos y están a punto de quedarse sin esencia vital, no significa que estén dispuestos a morir ahora. Si pueden, quieren seguir viviendo y ser promovidos a guerreros legendarios. No, 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 no te preocupes, todos somos compañeros, ¿cómo podríamos usar ese método para matar la vida de mi compañero? De hecho, ya tengo una meta. Ouyandú sonrió levemente, miró a todos y luego dijo una oración. Me pregunto si has oído hablar del último monstruo marino Hidra en el mar de China Oriental. Espera, ¿estás hablando del último monstruo marino Hidra? Cuenta la leyenda que el supermonstruo que ha vivido por más de 5,000 años, algunas personas dicen que su fuerza puede llegar al reino de los santos, que incluso es el poseedor de 10 artículos en nuestro mundo. ¿Monstruos aterradores que no te atreves a provocar? La expresión de alguien cambió, e inmediatamente recordó a la última Hidra legendaria del mar de China Oriental. Esta es una serpiente gigante aterradora que mide más de decenas de miles de pies de largo. Incluso si se coloca en la estrella Xuan Wang, es una pitón gigante de varios metros de largo, lo que es extremadamente aterrador. Al mismo tiempo, tiene nueve cabezas. Mientras las nueve cabezas no se corten al mismo tiempo, puede continuar regenerándose e incluso tiene muchas características extraordinarias. Puede llamar al viento y la lluvia, convocando tormentas sin precedentes en el mar. Su sangre y su aliento son terriblemente venenosos, y si están ligeramente contaminados, todo el cuerpo se derretirá instantáneamente por el veneno y la niebla venenosa, sin dejar huesos. Las escamas de su cuerpo son indestructibles, no importa cuán fuerte caiga la fuerza sobre él, saldrá ileso. Se puede decir que este último monstruo ha devastado el mar de China Oriental durante más de 100.000 años. Dondequiera que aparezca, causará enormes olas y un sinfín de asesinatos. Los países destruidos por él son simplemente innumerables. Cualquiera que se encuentre con una hidra en el mar básicamente está enterrado en la parte más profunda del mar. Incluso si el propietario del objeto mundial se encuentra con este monstruo, es una experiencia cercana a la muerte, y es una gran fortuna poder escapar de la boca de este monstruo. Esto puede considerarse como la última leyenda del mar de China Oriental, que asusta a innumerables personas. Este es el último monstruo que se encuentra en la cima de innumerables animales mágicos, y su fuerza es escandalosa. Así es. Ouyandú asintió. Se dice que el mayor Zouwei luchó una vez contra Hidra. Me pregunto qué piensa el mayor Zouwei de la fuerza de Hidra. ¿Es similar al legendario? Miró a Zouwei. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, los señores de los países circundantes no pudieron evitar mirar al emperador Ian Zouwei, todos estaban llenos de admiración. Era digno de ser la legendaria potencia número uno en el mar de China Oriental. Cuando se encontró con el monstruo definitivo como Hidra, aún podía sobrevivir, e incluso poder luchar de manera uniforme, este tipo de fuerza es simplemente increíble. Luché con la Hidra una vez. Para ser precisos, no fue una batalla, sino una matanza unilateral. Simplemente huí avergonzado y no pude resistir el ataque de la Hidra en absoluto. Zouwei dijo solemnemente, Para ser honesto, si no hubiera escapado rápido en ese momento, y la Hidra no hubiera tenido la intención de matarme, me temo que no podría sobrevivir hasta el día de hoy. ¿Cómo es eso posible? ¿Ni siquiera el mayor Zouwei es un oponente de Hidra? Alguien miró a Zouwei con incredulidad. Para ser honesto, no creo que pierda contra esta Hidra si solo se basa en el poder de ataque. Zouwei dijo, El problema es que el cuerpo de Hidra es realmente demasiado aterrador, tiene un cuerpo inmortal, no importa cuantas veces lo corte mi espada Vulcan, solo toma un respiro para recuperarse. Por el contrario, siempre que cometa un solo error, un movimiento y el poder de un movimiento, es suficiente para enviarme al infierno, y es difícil para los seres humanos competir con este tipo de criatura. Y no es solo que luché contra Hidra, el antiguo señor del reino de la luz, Li Xinchen, fue arrogante y trató de luchar contra Hidra. Es una pena que realmente haya subestimado el poder de la inmortalidad de la Hidra. Incluso si los aterradores rayos de luz que fueron estimulados pudieran atravesar fácilmente el cuerpo de la Hidra, este tipo de lesión no era nada en absoluto, no podía lastimar a Jiu. La raíz de la cabeza de serpiente. Como resultado, después de 300 rondas de lucha, la Hidra exhaló y una nube de niebla venenosa se esparció sobre ella. Li Xinchen solo olió una pequeña niebla venenosa, y casi muere por el veneno, y todo su cuerpo casi se derrite. Así que esto también asustó a Li Xinchen para que huyera avergonzado y rápidamente huyó del campo de batalla. Después de que terminó esta batalla, se le permitió recuperarse durante miles de años y se ha estado recuperando en la Tierra de la Luz. Dijo que no solo había luchado contra Hidra, sino que incluso Li Xinchen, el señor del reino de la luz, también había luchado contra Hidra, pero desafortunadamente todos fracasaron miserablemente. No es de extrañar que hubo un periodo de tiempo en el que el reino de la luz se había cultivado durante tanto tiempo y dejó de luchar. Pensé que el reino de la luz había cambiado su carácter, pero no esperaba que la Hidra lo golpeara con fuerza. Alguien de repente se dio cuenta y recordó los extraños cambios en el país donde antes apareció la luz, y ahora todo tiene una explicación. ¿Cómo diablos apareció este monstruo aterrador? ¿Realmente nace del cielo y de la tierra? 140. Alguien preguntó con curiosidad. No, no, Hidra no es una formación natural, ni está mutada. Se dice que cierto poseedor de utilería mundial que alcanzó el tercer nivel creó este monstruo destructor del mundo hace cientos de miles de años. Hidra, pero como el dueño del objeto mundial murió, esta Hidra perdió a su dueño y comenzó a establecer un campamento en el mar de China Oriental. Zoe explicó. Sin embargo, a esta Hidra le gusta dormir y, por lo general, le gusta dormir en lo profundo del mar. Solo cuando tiene hambre, se despierta para buscar comida. Básicamente, se despertará solo una vez cada 100 años, por lo que el daño causado sigue siendo alto. No particularmente enorme. Maldita sea, ¿qué antepasado estúpido realmente creó este monstruo supremo? ¿Esto no nos mató a todos? Maldición. No es así. No es así. Sabes que este tipo de monstruo no se puede controlar, pero aún así lo creas. ¿Qué estás pensando? Afortunadamente, a esta Hidra le gusta dormir y su apetito no es particularmente grande, de lo contrario, todo el mar de China Oriental no podrá vivir. La cara de todos se puso verde. Nunca imaginaron que este último monstruo en realidad fue creado por el hombre, es decir, la persona que mató a tantas personas en el mar de China Oriental fue en realidad su antepasado. Pero ni siquiera tenían una forma de encontrar a la persona responsable. Después de todo, esa persona murió hace mucho tiempo y falleció por un número desconocido de años. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 344 El arco arquero asesino de la Alianza Antitan-Chanking, Objeto Mundial Causa y Efecto Ouyandú, ¿Qué quieres decir con mencionar repentinamente a la Hidra? En este momento, alguien recordó este incidente y no pudo evitar mirar a Ouyandú. Después de todo, Ouyandú mencionó de repente que el monstruo definitivo Hidra definitivamente no tiene un objetivo, debe haber una razón. ¿No sabes qué es un buen objetivo? Ouyandú sonrió levemente. Espera, ¿Quieres decir usar el poder de los dioses antiguos para matar a la Hidra? Alguien inmediatamente pensó en esto y no pudo evitar gritar. Ouyandú declaró directamente su plan. Planeó usar un elemento mundial como sacrificio para convocar a los dioses antiguos, dejar que los dioses e Hidra vayan a la guerra y dejar que coman perros. Resultó, eso es todo, es realmente inteligente. De todos modos, esa Hidra no es algo bueno. Permitir que los dioses antiguos lo maten puede considerarse como matar a la gente y vengarnos. Algunos propietarios de países están muy satisfechos con este plan. Después de todo, Hidra ha sido durante mucho tiempo el confidente de los países del mar de China Oriental. Cada vez que la Hidra se despierta, es una gran crisis para los países del mar de China Oriental. Cada vez tienen que rezar para que la Hidra no aparezca en su propio país. Si los dioses antiguos matan a la Hidra, a partir de ahora no habrá más desastres monstruosos en el mar de China Oriental. No sé si la Hidra puede luchar contra los dioses antiguos, si la Hidra puede matar a los dioses, sería genial. Alguien dijo sorprendido. No sueñes, aunque la Hidra es realmente muy poderosa, pero en comparación con los dioses antiguos, todavía no sé qué tan lejos está, y me temo que no es el enemigo de los dioses. El emperador Ian Zouwey negó con la cabeza. Una vez luchó con Hidra, y también fue testigo de cómo los dioses entraban en acción. Nadie conoce la diferencia entre la Hidra y los dioses mejor que él. Si apenas podía igualar la fuerza de la Hidra, entonces el poder de los dioses está más allá de su alcance, y hasta ahora no ha podido tocar el fondo de los dioses. Esto, solo lo dije casualmente, cuando no lo dije. El hombre sonrió torpemente, y también sabía que en verdad era un poco caprichoso. Ja ja, aunque es imposible que la Hidra derrote a los dioses antiguos, también es posible causar algunos problemas a los dioses, así que les pedí a los dioses que sellaran a la Hidra durante mucho tiempo. Los ojos de Ouyandú mostraron un destello de luz. ¿Sellar la Hidra? ¿En lugar de matar a la Hidra? ¿Por qué hacer eso? ¿Es realmente estúpido, no entiendes la idea de Ouyandú? Si es para matar a la Hidra, con el poder de los dioses, me temo que la Hidra puede ser eliminada en un instante, pero si es para sellar a la Hidra, entonces me temo que le llevará mucho tiempo y esfuerzo. Los dioses. Así es, lo que más nos falta ahora mismo es tiempo. Si podemos demorarnos tanto como sea posible, entonces podemos tener suficiente tiempo para atravesar la antigua puerta de bronce y colarnos cuando los dioses no estén prestando atención. Alto, es muy alto, Ouyandú, realmente no tienes planes. Si la Hidra puede retrasar a los dioses por mucho tiempo, entonces la probabilidad de éxito de nuestro plan será aún mayor. Todos hablaban de eso, y todos sintieron que el plan de Ouyandú era realmente inteligente, podría retrasar la apertura de la antigua puerta de bronce en la mayor medida posible y proporcionar a su plan una mayor probabilidad de éxito. Pero todavía tengo una pregunta. En este momento, un señor del país de repente abrió la boca y dijo, Sé que viviste para nosotros e hiciste muchos preparativos, pero alguna vez has pensado en una pregunta muy importante, ¿cómo pasar por la antigua puerta de bronce? Se estima que también has visto el destino de Li Xinchen, el señor del reino de la luz la última vez. En el momento en que intentó precipitarse por la antigua puerta de bronce, el tiempo comenzó a detenerse e incluso a la velocidad de la luz, no pudo escapar. Por lo tanto, una vez que nos descubran, me temo que no será mucho mejor para Li Xinchen. Se estima que seremos congelados instantáneamente dentro de este segundo de tiempo, asesinados en un instante y no tendremos resistencia. Esta. Al escuchar esto, todos no pudieron evitar contener la respiración. De hecho, fue el caso. El poder de los dioses era demasiado aterrador y demasiado pervertido para poder detener el tiempo. Una vez que son descubiertos, mueren fácilmente aplastados como hormigas. Por supuesto, han preparado muchos métodos y se estima que no serán asesinados tan fácilmente. El problema es que si fallan esta vez, será un susto. La próxima vez que quieran tener éxito, me temo que no será tan simple. Así que tienen que estar preparados para ser infalibles. Jaja, naturalmente he considerado esto, y ahora permítanme presentarles a una persona, ese es Gon Changqing, el gobernante del reino de los arcos. Zou Wei. Ouyang Du sonrió levemente y presentó a todos a un anciano de cabello blanco a su lado. Parecía viejo, pero su cuerpo estaba lleno de granos musculares, lleno de poder explosivo. Llevaba un arco largo blanco y negro en la espalda, exudando un aura extraña, solo de pie en el lugar, podía exudar un aura asesina escalofriante. ¿Qué? Gon Changqing, el arquero número uno en el mar de China Oriental. Incluso invitaste al señor Gon. Se dice que las tres potencias más fuertes en el mar de China Oriental son Li Xinchen, el señor del reino de la luz, y Zou Wei, el emperador Ian, y luego el tercero es el arquero Gon Changqing, y Gon Changqing es también el más antiguo. Leyenda. Artista marcial, se dice que ha alcanzado el nivel del noveno rango legendario, y está a un paso de entrar en el reino de los santos. Pero se dice que Gon Lao ya es muy viejo, casi hasta el punto en que su vida útil se agota, y ha estado practicando en reclusión recientemente, y lo invitaron a salir inesperadamente. Se dice que en el apogeo de Gon Lao, sosteniendo un arco divino, incluso si estaba separado por un mar sin fin, podía dispararle a un señor del país con una flecha, y el horror era un desastre. No es así. Mientras sea el objetivo de Gon Lao, es casi seguro que muera, porque su arco y flecha son 100% impactantes, incluso si se esconde en los confines de la tierra, es inútil. Afortunadamente, el anciano tiene un profundo sentido de la rectitud y no tiene demasiada ambición. De lo contrario, la persona que unifica el mar de China Oriental es vieja, y no hay nadie en todo el mar de China Oriental que sea su oponente. Muchos señores del campo estaban discutiendo, mirando al anciano blanco frente a él, sus ojos estaban llenos de reverencia, porque el anciano frente a él se hizo famoso durante casi 100.000 años. Básicamente, las personas presentes crecieron escuchando la leyenda del arquero Gon Changking. Changking puede derrotar a un país con una flecha e incluso derribar un almacén estrella con una flecha. Nadie está asombrado por Gon Changking. Por supuesto, Gon Changking es tan poderoso porque ha dominado la causa y el efecto de un elemento del mundo. Este arco tiene 100 golpes. Siempre que se marque el aliento del enemigo, el disparo alcanzará instantáneamente a la persona objetivo, ignorando cualquier distancia espacial. De causa a efecto, por eso se llama causa y efecto. De nada, de nada, estos son solo nombres falsos. Comparados con los dioses, todos somos mortales. Incluso si es un héroe sin igual, al final, no es un montón de huesos. El antepasado Gon Changking dijo en voz baja. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 345 El poder aterrador del arco causal, el arco y la flecha que pueden matar a los dioses. No, no, la gente en el mundo dice que soy el experto número uno en el mar de China Oriental, pero todos saben que el Elder Gong es el verdadero experto número uno en el mar de China Oriental. Si el Elder Gong quiere matarme, me temo que una flecha será suficiente. El emperador Ian Zouwey dijo solemnemente que tan pronto como salieron estas palabras, todos se sorprendieron y sus ojos mostraron una mirada aterradora. Nunca imaginaron que el invencible e invencible emperador Ian Zouwey mostraría tanta debilidad que pensó que no era el oponente del arquero Gon Changking. Y la otra parte no pretendía hacer un cumplido, solo decir un hecho. Si no lo hubieran escuchado con sus propios oídos, no habrían creído que Zouwey realmente mostró debilidad. Jaja, Zoush y Aocie, todavía eres modesto, pero has cultivado la espada vulcana hasta el punto de ser soberbio, y puedes quemar el mundo con un solo disparo, convirtiendo un área marina en lava, y todos los enemigos que se acerquen a ti. Morirá quemado. Su poder puede llamarse destruir el mundo, ¿cómo podría este viejo ser tu oponente? El anciano Gon Changking sacudió su barba a gris y dijo con mucha modestia. Otros no lo saben, pero yo, Zouwey, sé que el karma bow del viejo Gon es un objeto mundial que afirma ser capaz de matar dioses. Los ojos del emperador Ian Zouwey mostraron un brillo aterrador, mirando a Gon Changking. Esta. Todo el mundo estaba atónito. Por supuesto, sabían lo aterradora que era la existencia de los dioses. Era insondable, y era imposible para los mortales siquiera acercarse a los dioses. El antiguo señor del reino de la luz, Li Xinchen, es tan invencible. Es conocido como el dios de la luz en el mundo. Ha dominado el poder de la luz y la velocidad de la luz. Nadie puede hacer nada por él. Pero cuando conoció a los dioses antiguos, lo mataron a tiros con una sola palma. Y en ese momento, la velocidad de la luz de la que Li Xinchen estaba orgulloso no apareció en absoluto, estaba completamente encarcelado en este espacio y tiempo, y fue asesinado a tiros así. De esto se puede ver que el horror de los dioses definitivamente no es un nombre falso. Al principio, Zou Wei debería haber visto los horrores de los dioses, pero aún así, Zou Wei todavía creía que el poder de Gon Chang podía matar a los dioses. Tarde, parece que realmente has investigado mucha información sobre el karma bow. La mano verde y de barba blanca del anciano Gon Chang no pudo evitar detenerse y mirar al emperador Ian Zou Wei. Eso es, por supuesto, de hecho, el elemento mundial aterrador del karma bow ha dejado un récord famoso en la historia, el último monstruo que apareció una vez en el mar de China Oriental y el monstruo que una vez destruyó el mundo, Bad, y incluso hizo mucho mal. Los poseedores de utilería mundial enloquecidos fueron asesinados por los poseedores de karma y, por supuesto, la leyenda más aterradora es que karma una vez mató al dios sol en el cielo. El emperador Ian Zou Wei dijo solemnemente. ¿Cómo es eso posible? ¿Podría ser que karma bow realmente mató al dios del sol? Alguien preguntó con incredulidad. Para ser honesto, no estoy muy seguro. Después de todo, esto es solo un mito y una leyenda. Se dice que hace miles de años, diez dioses del sol aparecieron en el cielo. Flotaron en el cielo y aparecieron el décimo día, pero la temperatura de los diez soles era extremadamente alta. Haciendo que los ríos se evaporen, que el mar se seque y que innumerables criaturas sean asadas hasta la muerte. El emperador Ian Zou Wei dijo, en este momento, una persona apareció de repente sosteniendo el karma y disparó nueve flechas, destruyendo los nueve soles, dejando solo un sol en el cielo, y desde entonces se ha restaurado la paz en el mundo. Originalmente, pensé que esto era solo un mito y una leyenda, inventados por algunas personas, pero dado que incluso hay dioses antiguos, esta leyenda puede no ser falsa. Miró al anciano Gon Changqing y pareció querer ver qué estaba pensando Gon Changqing en este momento. No, si ese es el caso, entonces no necesitamos correr el riesgo de ir al reino de los dioses. ¿Por qué no le pedimos a Gon Lao que dispare y mate al antiguo dios con una flecha? De esta manera, podemos salvar por completo la crisis en todo el mar de China Oriental. Un señor del estado dijo emocionado. Los otros reyes también miraron a Gon Changqing con gran anticipación. Después de todo, solo Gon Changqing tiene este tipo de fuerza ahora, y otros poseedores de accesorios mundiales no tienen este tipo de fuerza. Deja de hablar en sueños aquí. Al escuchar esto, Gon Changqing sonrió levemente. Si, como dijiste, el poder del karma es casi ilimitado, si llega al extremo, entonces no es imposible matar a los dioses, pero ¿sabes cómo usarlo? ¿Cuál es el precio del karma bow? Miró a la multitud. Costo. Todos quedaron atónitos por un rato, no eran tontos, tal habilidad contra el cielo, un poder que no se ajustaba al sentido común, si se dijera que no tenía costo, sería imposible. La cantidad de veces que Gon Changqing ha disparado es muy poca, y me temo que tiene algo que ver con el costo de usar el karma bow. Es muy sencillo. De todos modos, mi esperanza de vida es casi la misma. No importa si te lo cuento. El precio de usar el karma bow es mi esperanza de vida. Los ojos de Gon Changqing mostraron un destello de luz. ¿Por qué la fuerza del arco del karma es tan poderosa? Una flecha se dispara, llega en un instante, de la causalidad al efecto, un golpe mata, se puede decir que es una muerte segura? Golpe, una flecha dispara al enemigo sin duda. Una fuerza tan poderosa proviene de la vida útil del usuario. No mires a esos poseedores de arcos de karma que han hecho un disco brillante y han matado a un número desconocido de monstruos definitivos, pero lo que no sabes es que cuando maten a estos monstruos, morirán pronto. Esta es una vida que vale una vida, y el poseedor de cada arco de karma es un fantasma de corta duración. El precio de usar el arco causal es la vida. Todos se sorprendieron, se sorprendieron, pero sintieron que era razonable. Me temo que solo el efecto secundario de una vida por una vida haría que la fuerza del karma fuera tan aterradora hasta este punto. No es de extrañar que los titulares de karma que han matado a muchos monstruos definitivos, a menudo después de matar a esos monstruos, silenciaron rápidamente y buscaron rastros, y no establecieron un gran imperio. Resulta que no son sabios a los que no les gusta la fama y la riqueza, sino que lo son simplemente porque su vida está llegando a su fin y están a punto de morir, por lo que solo pueden silenciarse y buscar rastros y desaparecer a la vista de innumerables personas. No, no, si la causa y el efecto son realmente tan aterradores, entonces las batallas que Gonlao ha experimentado en su vida no pueden durar miles de veces. ¿Por qué Gonlao sobrevivió durante casi cien mil años, comparable al guerrero legendario más antiguo? De repente, el emperador Ian Zouwey abrió la boca y dijo algo de lo que dudaba. Así es, si ese es el caso, porque este anciano de pelo blanco puede vivir mucho más que una tortuga vieja es realmente increíble. Mierda, este viejo astuto debe estar mintiendo y casi se enamora de esta maldad. No es de extrañar que algunas personas digan que cuanto mayor te haces, más traicionero eres. Casi quedaron lisiados por este anciano en este momento, pero afortunadamente, el emperador Ian Zouwey notó que algo andaba mal. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 346 Este es un arco mágico terrible que puede vivir para siempre. Eso es todo. Al escuchar esto, el anciano Gon-Chanking sonrió levemente. Eso es porque aunque usar el karma Bow necesita consumir la vida, no necesariamente necesita consumir la vida de uno mismo, y también puede consumir la vida de los demás. Después de todo, si quieres matar a un enemigo mucho más fuerte que tú no sabes cuántas veces, confiar en tu propia vida no es suficiente, pero si puedes usar la vida de todos, puedes hacer que Karma Bow ejerza un poder sin precedentes. Es por esto que las muertes de esos monstruos definitivos en la historia en realidad se basan en las muertes de innumerables personas. Dijo que la flecha que disparó con el Karma Bow no solo podría consumir su propia vida, sino también la vida de los demás. Este es el horror del Karma Bow. Este artículo mundial reúne la causa y el efecto entre el cielo y la tierra, y lo paga. No es que no se informe, pero no ha llegado el momento. Hasta cierto punto, este es un arco mágico, al igual que el puño de las siete heridas, si quieres lastimar a otros, primero debes lastimarte a ti mismo, para que puedas crear el ataque más fuerte del mundo. Esta. Los rostros de la multitud de repente se pusieron verdes. Este viejo fantasma es de hecho extremadamente traicionero. Dijo que era un guerrero que no daría marcha atrás y se sacrificaría por los demás. Usar la esperanza de vida de otras personas para mejorar el poder del Karma Bow, no significa eso que cuanto más cerca estés de este anciano, más rápido morirás. Todo el mundo a su alrededor se ha convertido en un fantasma de corta duración. Cuando pensaron que este anciano podría privarlos de su vida útil, inmediatamente sintieron un escalofrío, como si un demonio que pudiera tragarse la vida apareciera a su lado. Por supuesto, el viejo maestro, Changking, ha experimentado miles de batallas en su vida, y la mayoría de sus oponentes son más débiles y más fuertes que el viejo. En realidad, solo hay un puñado de ellos. El anciano Gon Changking dijo, Si estás lidiando con enemigos débiles, entonces no necesitas pagar el precio de la vida útil, o solo necesitas pagar una pequeña cantidad de vida útil, por lo que un consumo tan raro no es nada para el anciano. Además, entre el cielo y la tierra, en realidad hay bastantes medicamentos preciosos que pueden compensar la vida útil de uno. Este anciano también es considerado el jefe de un país, por lo que encontrar estas preciosas medicinas es bastante normal. Por supuesto, lo más importante es que este anciano ha sido amable y amable con las personas toda su vida. Rara vez tiene rencores con los demás y tiene mucho buen karma. Esto ha llevado al hecho de que tengo muy pocos disparos y consumo muy poca vida para poder vivir hasta ahora y no convertirme en un fantasma de corta duración. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de todos se crisparon. Es una pena que este anciano se atreviera a decir que era amable con los demás. ¿A quién diablo se le ocurrió este tipo de nombre asesino legendario en el mar de China oriental? En ese entonces, la reputación del arquero no fue conferida por el mismo Gon Changqing, sino por esos enemigos asustados. Los cadáveres de los enemigos que murieron en las manos de Gon Changqing podrían simplemente apilarse como una montaña. No es que Gon Changqing no guarde rencor con los demás, es porque aquellos que tienen rencor con Changqing básicamente son asesinados por una flecha y, naturalmente, no habrá enemigos en el mundo. Pero cuando lo piensan detenidamente, las palabras de Changqing no son irrazonables. Después de todo, Gon Changqing tiene una reputación incomparable, pero no es como el reino de la luz y el reino del fuego. Hasta ahora, solo ha ocupado más de una docena de continentes. En realidad, esto es bastante discreto para un imperio. Por supuesto, también saben la razón por la que ahora son discretos. Simplemente exhausto. Hasta cierto punto, Gon Changqing también es una tortuga vieja. Obviamente tiene el arma más poderosa del mundo, pero tiene una. Pero es precisamente por este tipo de carácter que Gon Changqing ha vivido más tiempo entre los poseedores de karma de todas las dinastías. Después de todo, los arcos y las flechas son a menudo los más amenazantes antes de que se disparen. Gon Changqing también entiende muy bien esta verdad, por lo que después de revelar su ilustre nombre, hará todo lo posible para no tomar medidas, confiando en la ilustre reputación del arquero, siempre ha conmocionado al mar de China Oriental durante casi 100,000 años. Incluso el legendario monstruo definitivo, Hidra, estaba asombrado por Gon Changqing y no se atrevió a acercarse al territorio del reino de Gon. Pero Mayor, ¿no crees que esto es muy inútil? Alguien no pudo evitar preguntar ¿Qué es un tonto? ¿Qué es un tonto? ¿Crees que soy un tonto en mi vida? Gon Changqing se paró con las manos detrás de la espalda y sacudió la cabeza. ¿No entiendes qué es lo más importante en este mundo? ¿Es la riqueza? ¿Es poder? ¿Es poder? No, no es todo, es la vida. Incluso si eres el señor del imperio, incluso si eres el dueño del objeto mundial, incluso si eres el guerrero número uno del mundo, pero una vez que llega a la vida útil, sigue siendo solo un montón de huesos muertos. ¿Qué héroe puede sobrevivir desde la antigüedad hasta el presente? No importa cuán grande sea un héroe, no puede escapar de la aniquilación del tiempo y todo se convierte en cenizas. No mires el hecho de que ahora pareces ser famoso en el mar de China oriental, pero cuando mueras, habrán pasado miles de años, o incluso 10,000 años, y se estima que no mucha gente te recordará. Para ser honesto, ¿quién puede recordarte ahora? En cuanto a los hombres fuertes de la misma época, me temo que ustedes, pequeños, no pueden recordar a ninguno de ellos. Menos cero para flores. Tenía un tono tranquilo, miró a la multitud y habló con seriedad. Todos guardaron silencio y tuvieron que admitir que, en comparación con los años interminables, eran demasiado pequeños, incluso si fueran héroes, al final solo serían un montón de huesos muertos. Longevidad, longevidad, ¿quién puede vivir mucho tiempo en este mundo? Y lo que persigue Gonchangkin es en realidad muy simple, es decir, vivir, vivir, experimentar años interminables. Si este es el caso, entonces si reunimos la esperanza de vida de cientos de millones de personas y te permitimos estallar con una flecha para matar a los dioses, ¿puedes matar a los dioses? Los ojos de Ouyandú mostraron un destello de luz. Cero. Para ser honesto, a él no le importa en absoluto la vida o la muerte de la gente común. Para él, la gente común son solo herramientas. Si la muerte de cientos de millones de seres humanos puede matar a los dioses, entonces este precio no es insoportable, de todos modos, todos los ciudadanos del país que gobierna son de su propiedad. No estoy seguro. El anciano Gonchangkin negó con la cabeza. Porque no sé qué tan poderoso es el poder de los dioses antiguos, y cuánto tiempo de vida se necesita para matarlo, ya sea que se necesite un billón de vidas humanas o diez billones de vidas humanas, estos son todo es lo desconocido. Se necesita mucho tiempo para recolectar tantas vidas solo, y solo hay una oportunidad. Si fallamos, la vigilancia de los dioses se despertará y no tendremos otra oportunidad. Por supuesto, lo más importante es que soy viejo. Aunque la mayor parte del poder de disparar esta flecha puede consumir la vida de otras personas, todavía hay una pequeña parte que necesita consumir mi propia vida, y la vida de los demás no puede compensar por completo este costo. Es por eso que ahora no puedo disparar esta flecha divina. Tal vez pude disparar esta flecha cuando era joven, pero ahora no puedo. Habiendo dicho esto, miró a todos y sonrió levemente. Por supuesto, el anciano también es una persona moribunda, si puedes completar la hazaña de matar dioses antes de morir, no es algo malo, me pregunto si puedes tomar prestado tu esperanza de vida dame, ayúdame a completar este golpe para matar a los dioses. Miró a la multitud con una media sonrisa. Pulgada. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 347 El mundo del sacrificio apuntará las tijeras de las sombras, el comienzo de la ceremonia del sacrificio. Esto, esto, en realidad, también creo que esto está un poco mal. Así es, ni siquiera conocemos el poder de los dioses antiguos. Sería estúpido hacerlo precipitadamente. Así es, solo hay una oportunidad, naturalmente no podemos desperdiciar esta oportunidad, para ser honesto, este es un cobre asesino que se usará solo como último recurso, y no hay necesidad de usarlo ahora. Así es, todavía no necesitamos ser tan impulsivos, y ahora no hay tiempo para la vida o la muerte. Numerosos lores estatales sonrieron torpemente, se volvieron hacia él y rápidamente cambiaron el tema. Después de todo, aunque también son viejos, aún pueden vivir al menos decenas de cientos de años, e incluso cientos de años de vida. Si prestan su vida útil a Gonchang King, ¿no significa eso que deberían morir ahora? Todavía tienen muchas ambiciones, pero no quieren morir ahora. Si este precio lo pagaran otros, seguirían siendo optimistas al respecto, pero si lo pagaran ellos mismos, entonces serían realmente insensibles. Entonces, cuando escucharon a Gonchang King decir esto, instintivamente se negaron y ninguno de ellos quería poner sus vidas en manos de Gonchang King. Si ese es el caso, entonces procedamos de acuerdo con el plan. Gonchang King sonrió levemente y no dijo nada. Después de todo, no quería sacrificar su vida en vano. También quería aprovechar esta oportunidad para romper la leyenda y ser promovido al reino de los santos. De esta manera, puede seguir viviendo más tiempo. ¿Planear actuar? ¿Cuál es el plan? Alguien preguntó con curiosidad. Es simple. En este momento, Ouyandú se puso de pie y dijo solemnemente. Aproveché la fuerza de Senyor Gon, solo quería usar el karma de Senyor Gon para atar nuestros clones espejo al arco y la flecha, y luego Senyor Gon disparó a la antigua puerta de bronce. Entre. Se cree que con esta flecha del karma, incluso el poder de los dioses no puede detenerlo, porque el poder del karma puede trascender el poder del tiempo y el espacio, independientemente de cualquier distancia en el tiempo y el espacio, puede llegar a su destino en un instante. Él declaró directamente su plan. Resulta que, entiendo lo que quieres decir, quieres usar el poder del karma para enviarnos al reino de los dioses. Brillante, es realmente demasiado inteligente. No esperaba que el karma no se use para matar enemigos, sino para transmitir objetos. Para ser honesto, esta es una de las formas en que se utilizan la causa y el efecto. Todos estaban hablando, y sus ojos se iluminaron de repente, e inmediatamente sintieron la brillantez de este método. Con la ayuda del karma Bow, pudieron llegar a las profundidades de la antigua puerta de bronce en un instante, e incluso los dioses antiguos no pudieron interceptarlo. No hay duda de que este es un plan extremadamente perfecto, y simplemente no pueden encontrar una mejor manera. Parece que todos están de acuerdo. En ese caso, comencemos ahora, no perdamos el tiempo e inmediatamente celebremos la ceremonia del sacrificio Ouyandú apretó los puños, quizás no lo sepas, esta isla bajo nuestros pies, este lugar. El área del mar es en realidad la guarida de la hidra, por lo que es mejor venir a este lugar para celebrar una ceremonia de sacrificio. Después de todo, se había estado preparando durante tanto tiempo y no podía esperar mucho tiempo, y no quería seguir esperando así. No hay problema. Todos asintieron y estuvieron de acuerdo con el comienzo del plan. Unas horas después, comenzaron a prepararse muchas ceremonias divinas, y las personas que celebraban la ceremonia no eran estos señores, sino gente común. Estas personas comunes no tenían accesorios mundiales, y eran las personas más adecuadas para celebrar la ceremonia. Después de todo, estos poseedores de accesorios mundiales deben tener mucho cuidado de no exponerlos a los dioses, de lo contrario, sus diversos planes serán en vano. Por supuesto, estas personas también son los confidentes y las personas de mayor confianza de los señores. En este momento, Ouyandú y otros también se escondieron en el mundo de los espejos. A través del espejo de este mundo, podían observar todos los movimientos del exterior. Todos están muy nerviosos. Después de todo, este asunto es muy importante. Si falla, las consecuencias son simplemente inimaginables. Vi a este grupo de confidentes avanzar paso a paso según la ceremonia del sacrificio, y de repente la estatua frente a él vibró y emitió un zumbido, que parecía hacer vibrar el vacío. Gran Dios antiguo, quiero sacrificar las tijeras de sombra de los accesorios del mundo por ti, mis humildes creyentes solo quieren que los dioses tomen medidas y sellen por completo al último monstruo o hidra en el mar de China Oriental. Todos se arrodillaron en el suelo y oraron a la estatua. ¡Guau! Inmediatamente, la estatua estalló en una luz blanca interminable, cubriendo por completo la isla, e incluso esta zona del mar, como si estallidos de taoísmo sonaran en el vacío. Vagamente, todos podían escuchar las voces de innumerables creyentes cantando, haciendo que el cielo y la tierra resonaran. ¡Auge! Al segundo siguiente, una luz blanca envolvió instantáneamente las tijeras de sombra del objeto del mundo, y una antigua puerta de bronce se abrió de inmediato, y luego el objeto del mundo desapareció. ¡Tú lo hiciste! Al ver esta escena, algunas personas no pudieron evitar preguntar. Para ser honesto, algunos de los señores del país vieron la ceremonia de sacrificio por primera vez y quedaron muy conmocionados en sus corazones. Este es un poder que no pueden imaginar. Ser capaz de quitar los sacrificios del aire es equivalente a cruzar un mundo y tomar estos artículos con facilidad. Se puede decir que incluso si son promovidos al reino de los santos, no pueden hacer tal cosa. En este momento, su estimación del poder de los dioses antiguos produjo inmediatamente una gran mejora. No sé, los accesorios mundiales han desaparecido, la ceremonia de sacrificio debería tener éxito. Algunos señores estatales no están muy seguros. Pero si los dioses antiguos rompieron sus promesas y se llevaron los accesorios del mundo, pero no planearon hacer nada, ¿no se desperdiciarían nuestros sacrificios? Algunos monarcas están preocupados. Después de todo, a menudo hace cosas tan malas, y sus subordinados a menudo le hacen cosas, con la esperanza de hacer las cosas por sí mismo, pero a menudo recibe dinero, pero no se hace nada. De uno mismo a los demás, sintió que tal vez los dioses antiguos harían lo mismo. Después de todo, incluso si la otra parte hiciera esto, no podrían ayudar a los dioses antiguos en 3, 1, y solo podrían mirar fijamente. Estúpido, este es un dios, ¿crees que eres tú? Un dios no romperá tu promesa fácilmente, no te preocupes, para ser honesto, ha habido tantos rituales de sacrificio y nunca has visto un tesoro sacrificado una vez. Los dioses no respondieron. Un señor del estado dijo con gran desprecio. Retumbar. Tan pronto como cayó la voz, una serie de voces grandiosas y misteriosas surgieron de las profundidades del vacío. Mis devotos creyentes, he recibido sus deseos, este asunto es muy simple. Todos yacían en el suelo, temblando, sintiendo el gran poder. Éxito. Al escuchar estas palabras, Ouyandú y los demás se llenaron de alegría, pero luego sus rostros se volvieron extremadamente solemnes, porque esto era solo el comienzo del plan. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 348 El secreto de Hidra, el poder de las tijeras de sombra de los accesorios mundiales. En este momento, el área de la villa de la península de Líai fue sellada. Oc. Tan pronto como el corazón de Xiachuan se movió, inmediatamente vio que un elemento del mundo aparecía frente a él. Este era un artículo mundial que los creyentes le sacrificaron hace un momento. Y esta vez los deseos de los creyentes también son muy simples, es decir, el último monstruo oídra que sella el mar de China oriental. Tijeras de sombras de objetos mundiales. En un instante, Xiachuan refinó este elemento mundial a la vez y, al mismo tiempo, se inculcó un gran mensaje desde las profundidades de este elemento mundial. Mundo accesorios. Tijeras de sombras, esta es una tijera mágica, siempre que use estas tijeras, puede cortar las sombras de todos los objetos y la vida, e incluso puede manipularlos. Mientras sostenga este par de tijeras, puede manipular libremente las sombras en su cuerpo, para llevar a cabo varios ataques de sombras, y puede mezclarse fácilmente con las sombras y ocultar su aura, que nadie puede encontrar. Este elemento mundial realmente puede controlar las sombras. Xiachuan se tocó la barbilla y pudo sentir que este objeto mundial era muy inusual. Mientras se usara este objeto mundial, podría cortar fácilmente las sombras de innumerables seres. No pienses que esta habilidad es de muy mal gusto, pensando que sólo puede controlar la sombra. De hecho, una vez que se elimina la sombra de cierta vida, si esta vida entra en la luz del sol, la luz del sol la derretirá por completo y será eliminada. Se puede decir que aquellos que son controlados por las tijeras de las sombras básicamente se convertirán en marionetas y ya no podrán escapar del control de las tijeras de las sombras. Al mismo tiempo, la sombra que se corta tendrá el mismo nivel de fuerza, efectividad de combate y sabiduría que el maestro. El titular de las tijeras de sombra puede integrar esta sombra en varios títeres. De esta forma, si puedes integrar cientos de sombras, es equivalente a integrar la fuerza y la efectividad de combate de cientos de personas. Cuantas más sombras, más fuerte será el poder. Incluso las tijeras de sombra pueden hacer que la sombra de todos ejerza un poderoso poder de ataque, como un mensajero suplente en su propio cuerpo, por lo que se puede imaginar el poder de este elemento mundial, definitivamente no es un asunto trivial. Maestro, este artículo mundial de hecho no es simple. En la historia, el poseedor de este objeto mundial también ha establecido un poderoso imperio y su nombre es el reino de las sombras. El libro de la sabiduría explicó, los ciudadanos de este país se ven afectados por este elemento mundial y básicamente pueden controlar sus sombras y usar el poder de las sombras para luchar y llaman a la capacidad de lucha de esta sombra como un mensajero suplente es equivalente para que todos dominen sus propios suplentes. Al mismo tiempo, estas sombras no tienen sabiduría, solo instinto puro, por lo que pueden ayudar al maestro a cultivar duro, dominar varias habilidades de combate y aprender muy rápido. Esto llevó al hecho de que el poder de combate básico de cada ciudadano del reino de las sombras era extremadamente fuerte y todos eran maestros absolutos de las artes marciales, lo que también hizo que el reino de las sombras fuera extremadamente inflado. Cuando el reino de las sombras ataca a otros países, les gusta tomar todas las sombras de la gente de los países hostiles, convirtiéndolos en monstruos que solo pueden vivir de noche. Y esto también ha llevado a que el país de las sombras tenga una mala reputación y sea llamado el país de los demonios. Se puede decir que los poseedores de este artículo mundial son buenos y malos, y una vez causaron mucho daño en el mundo. Parece que la habilidad de este objeto mundial es más útil de lo imaginado. Xia Chuan está muy satisfecho. Naturalmente, sabe que el poder de cada elemento mundial es inusual, pero no todos pueden utilizar completamente el potencial del elemento mundial. Sin embargo, él es diferente. Con su propia fuerza, puede utilizar completamente el poder de este objeto mundial. Espera, ¿el deseo de los creyentes parece ser sellar la hidra en el mar de China Oriental? ¿Cuál es el origen de esta hidra? En este momento, Xia Chuan también recordó repentinamente este deseo. Como Dios, también aceptó a los creyentes. Los tesoros del sacrificio deben satisfacer naturalmente los deseos de los creyentes, para que los creyentes puedan ser más estimulados a sacrificar tesoros. Maestro, esta hidra no es simple, no es una vida extraordinaria nacida normalmente, de hecho, es el último monstruo creado por el antiguo poseedor del world Itembeast Taminestik. El libro de la sabiduría decía solemnemente, ha sobrevivido en este mundo más tiempo que todos los demás, y se estima que ha sobrevivido en el mar de China Oriental durante al menos un millón de años. ¿Cómo es eso posible? Incluso una leyenda tiene una vida útil de cien mil años como máximo. ¿Podría esta hidra ser una criatura de nivel santo? Shiachuan entrecerró los ojos y miró el libro de la sabiduría. No, 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 hidra es en realidad sólo un ser extraordinario del noveno nivel de leyenda. El libro de la sabiduría decía, es sólo que es un ser extraordinario extremadamente especial. Para crear la criatura más perfecta del mundo, el dueño de la vara de domesticación de animales creó la hidra. En primer lugar, añadió la extraordinaria característica de la inmortalidad al cuerpo de esta criatura. Dado que tiene nueve cabezas, mientras las nueve cabezas no sean cortadas al mismo tiempo, es una existencia inmortal, sin importar qué parte del cuerpo sea cortada. Esta hidra se regenerará a una velocidad super alta. Al mismo tiempo, para asegurar la efectividad de combate de hidra, también agregó muchas características extraordinarias, como la alta venenosidad, el aliento que respira, la sangre en su cuerpo, el sudor, etc., todos los cuales contienen toxinas aterradoras. Incluso si una persona común está infectada con un poco de la toxina de hidra, morirá instantáneamente. Básicamente, no existe un medicamento al 140% para tratar esta toxina. Pero aún así, la hidra todavía tiene un gran defecto, es decir, como una criatura extraordinaria, todavía tiene un límite de vida. Por lo tanto, para hacer que la hidra sea más perfecta, la hidra fue implantada con una nueva característica extraordinaria por esa persona, es decir, una degeneración extraordinaria. ¿Degeneración sobrenatural? ¿Qué significa? Xia Chuan preguntó con curiosidad. Significa que cuando la hidra esté a punto de morir, su cuerpo seguirá retrocediendo, de lo degenerado legendario a lo sobrenatural, luego a diamante, oro, plata, bronce, etc., y finalmente degenerará en un huevo de serpiente. El libro de la sabiduría dice, cuando degenera en un huevo de serpiente, dormirá durante más de 100 años, tragando constantemente la energía circundante. Cuando se traga suficiente energía, saldrá de su caparazón nuevamente y se convertirá en uno nuevo. Hidra. Se puede decir que la hidra ha estado circulando durante al menos 10 generaciones, lo que también hace que la hidra sea inmortal, y su historia de existencia supera el millón de años. ¿Cualquier cosa como eso? Xia Chuan se tocó la barbilla. No esperaba que la hidra poseyera tantas habilidades increíbles. Solo podía decir que era la criatura definitiva creada por el portador del palo de domesticación de animales. Fue extremadamente poderoso. Gracias por leer esta historia en maglnation.com Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 349 Oportunidad sin precedentes, oportunidad de derrotar a la alianza anti-tan. Sin embargo, una vez que degenera, en realidad no es diferente de la muerte. Una nueva hidra dará a luz a una nueva alma, que es similar al renacimiento de un objeto mundial. El libro de la sabiduría decía solemnemente, y ahora esta hidra del mar de China oriental está casi en vísperas de la degeneración, este es su momento culminante, una vez que haya pasado este período de tiempo, degenerará en un huevo de serpiente. Significa que la hidra actual está a punto de morir y está en vísperas de la degeneración. Resultó, entonces, su esencia vital está a punto de agotarse por completo. Xia Chuan le tocó la barbilla. Maestro, tal vez podamos atrapar a esta hidra. El libro de la sabiduría sugería, hidra es una vida única y extraordinaria, extremadamente especial. Después de 10 renacimientos, ya tiene el potencial de romper la llegada de los santos. De hecho, cada renacimiento se incrementará a sí mismo. Potencial. Además, si está en su estado de infancia, con el poder del World Itembeast Taminestik, se puede domesticar fácilmente y el propietario puede tener una bestia mágica adicional. Siente que hidra es un buen subordinado, y si puede conquistar a hidra, las ventajas superan las desventajas. Después de todo, la hidra es poderosa y tiene un cuerpo inmortal. No hay muchos seres extraordinarios que sean más aterradores que la hidra. Incluso el Clan Fénix y el Clan Dragón probablemente no sean más que eso. Pero, ¿dónde se esconde exactamente esta hidra? Xia Chuan preguntó con curiosidad. Si quieres atrapar a la hidra, aún necesitas saber qué esconde la hidra en el lugar de la vida. De lo contrario, será difícil para una mujer inteligente cocinar sin arroz. Es en las profundidades del mar donde se encuentra la isla que fue sacrificada hace un momento. Cuando llegue el momento, puedo usar el poder de mi alma para despertar esta hidra del aire, y luego el maestro puede agarrarla directamente. El Libro de la Sabiduría dijo, Sin embargo, esta ceremonia de sacrificio no es tan simple, los instigadores detrás de escena son las personas de la Alianza Antitan, y quieren usar este incidente para colarse en Xuan Wang Xin. Interesante, ¿quieren colarse en Xuan Wang Xin you? Xia Chuan hinchó los ojos. Sabía que el Libro de la Sabiduría ya había colocado varios delineadores de ojos en todo el mar de China Oriental en el mundo en miniatura, e incluso dentro de la Alianza Antitan, había pistas del Libro de la Sabiduría. Básicamente, no importa lo que quiera hacer la Alianza Antitan, es difícil ocultar la exploración del Libro de la Sabiduría. Sin embargo, no esperaba que este grupo de personas de la Alianza Antitan realmente quisiera ingresar a la estrella Xuan Wang, lo cual estaba más allá de sus expectativas. Así es, piensan que el lugar donde se encuentra el maestro es el reino de los dioses y su propósito esta vez es convocar a la antigua Puerta de Bronce y luego pasar de contrabando al reino de los dioses a través de la antigua Puerta de Bronce para ganar una oportunidad. El Libro de la Sabiduría. Es tan atrevido, los simples mortales se atreven a espiar el mundo de los dioses, ¿no tienen miedo de morir? Xiachuan se quedó sin palabras, pero no esperaba que los humanos lo atacaran en el mundo en miniatura. Es normal pensarlo detenidamente. Después de todo, cada vez que aparecen los dioses antiguos, están acompañados por la antigua Puerta de Bronce. Incluso un idiota sabrá que la antigua Puerta de Bronce debe tener una gran relación con el reino de los dioses. Si es un humano atrevido, naturalmente querrás espiarlo. Poniéndose bajo tierra, si también es un ser humano en un mundo en miniatura, por supuesto, tiene mucha curiosidad sobre cómo es el mundo en el que viven los dioses y qué tipo de misterios tiene. Por supuesto que tienen miedo a la muerte, por lo que para este plan, pasaron 10 años completos, unieron a la mayoría de los poseedores de artículos del mundo en todo el mar de China Oriental, y con la fuerza de estas personas, comenzaron a implementar este plan. El libro de la sabiduría decía, debido a varios elementos especiales del mundo, incluso si su plan falla, aún pueden escapar de los dioses y salir con vida. En realidad unió a los poseedores de artículos mundiales de todo el mar de China Oriental. Si derrotas por completo a este grupo de personas, ¿no podrías obtener muchos objetos del mundo? Los ojos de Xiachuan se iluminaron de repente e inmediatamente pensó en lo que podría obtener esta vez. Sí, se estima aproximadamente que este grupo de personas tiene al menos más de 100 artículos mundiales. Si el maestro puede derrotar por completo a este grupo de personas, entonces el maestro se hará rico de inmediato de la noche a la mañana. El libro de la sabiduría asintió. Más de 100 accesorios mundiales. ¿No es esto un lanzamiento completo? Al escuchar esto, Xiachuan estaba muy emocionado. Había gastado tanto tiempo y energía antes, pero sólo obtuvo 20 o 30 elementos del mundo. Pero ahora, existe la posibilidad de obtener más de 100 artículos mundiales a la vez, lo que es simplemente una gran cosecha. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Parece que esta vez no podemos vencer a la hierba y asustar a la serpiente. De lo contrario, este grupo de personas huirá y no sé cuándo los encontrarán. Esta vez, esta llamada alianza anti-tan será derrotada al mismo tiempo. Xiachuan tomó una decisión inmediata. Decidió ignorar temporalmente las acciones de este grupo de personas, atraer al enemigo y luego aprovechar la oportunidad para eliminar a este grupo de personas, derrotarlos por completo y saquear todos los accesorios del mundo. Después de todo, una vez que pierde esta oportunidad, no sabe cuánto tiempo le llevará obtenerla. Sí señor. El libro de la sabiduría también estaba muy emocionado. Fue una hazaña increíble obtener más de 100 artículos mundiales a la vez. Nadie ha obtenido tantos objetos del mundo desde la antigüedad. Y esta vez, pueden hacer historia. No hay duda de que si obtiene tantos elementos mundiales, no sólo aumentará considerablemente la fuerza de Shiachuan, sino que Shiachuan también puede ser promovido del reino extraordinario al reino legendario. En ese momento, Shiachuan tendrá un cambio cualitativo. En este momento, Ouyandú y otros también se escondían en el mundo de los espejos, esperando en secreto que los dioses hicieran un movimiento. Extraño, ¿cuándo actuarán los dioses? Algunas personas estaban un poco impacientes por esperar, después de todo, habían pasado varias horas desde que comenzó la ceremonia del sacrificio, pero no hay señales de que los dioses tomen medidas ahora. No tienes que preocuparte, la última vez sacrificamos accesorios mundiales para matar a Li Xinchen, el señor del reino de la luz, y esperamos mucho tiempo, en resumen, sólo tenemos que esperar pacientemente ahora, no necesito preocuparme tanto. Así es, no puedo comer tofu caliente a toda prisa, no reveles nuestro paradero en un descuido momentáneo, de lo contrario, si los dioses se enteran, estaremos completamente acabados. Espera, hemos estado esperando durante diez años, y no es demasiado poco tiempo. Todos hablaban mucho. Aunque estaban muy ansiosos en sus corazones, también sabían que este tipo de cosas no deberían ser demasiado impacientes, de lo contrario, aparecerían fallas fácilmente. Espera, mira, ha aparecido la antigua puerta de bronce. En este momento, un señor del país no pudo evitar gritar, y vio que una antigua puerta de bronce apareció en el cielo sobre la isla, exudando un aura misteriosa, antigua e insondable. Parece que este portal no sabe cuán lejos han pasado los años y la historia. Gracias por leer esta historia en su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 350 La batalla entre Hidra y los dioses antiguos, una batalla decisiva épica. Inmediatamente, Ouyandú y los demás contuvieron la respiración. Incluso si todos están escondidos en el mundo de los espejos, debería ser el lugar más seguro, pero no sienten ninguna sensación de seguridad, parece que mientras la respiración sea un poco más fuerte, serán descubiertos por los dioses. Auge. En este momento, una fuerza misteriosa se transmitió desde las profundidades de la antigua puerta de bronce y salió disparada hacia una guarida en las profundidades del mar, que era la cueva donde vivía la Hidra. La Hidra, que estaba profundamente dormida, se despertó de inmediato. Este fue un ataque espiritual del libro de la sabiduría. ¿Quién es? Atreverse a perturbar el sueño de la gran Hidra es simplemente no saber si vivir o morir. La Hidra despertó repentinamente de su profundo sueño y estaba furiosa. Incluso la persona con mejor temperamento estaría extremadamente enojada cuando despertara de su sueño profundo. Yo. En el segundo siguiente, la Hidra voló directamente fuera de su guarida, sintiendo que el poder para atacarse a sí misma provenía del mar. Como un monstruo que ha atravesado el mar de China Oriental durante incontables años, naturalmente no le teme a todos los desafíos. Cuando supo que alguien se atrevía a provocarse, salió volando de su guarida sin dudarlo. ¡Guau! Inmediatamente, bajo la atención de todos, una gran serpiente gigante apareció frente a todos. Al mismo tiempo, tiene nueve cabezas, cada una de las cuales es incomparablemente furiosa. Voló directamente en el aire, mostrando sus dientes y garras, y su cuerpo estaba lleno de un aura asesina aterradora y un aura oscura. Justo en el momento en que vieron esta Hidra, innumerables personas perdieron el coraje de repente. ¿Este, es este el monstruo legendario Hidra? Muchos señores del país quedaron atónitos al ver esta escena, temblando por todas partes. Aunque habían oído hablar de la reputación de Hidra, nunca habían visto a Hidra. Después de todo, la mayoría de las personas que han visto a Hidra han muerto y no muchas pueden sobrevivir. Por lo tanto, la mayoría de las personas presentes nunca habían visto a Hidra, y esta vez el cuerpo real de Hidra apareció frente a todos, lo que realmente sorprendió a todos. Debido a que el cuerpo de la Hidra es realmente demasiado grande y su volumen supera los 10.000 pies, la gente común es tan pequeña como el polvo frente a la Hidra. Incluso los ojos de la otra parte son tan grandes como el Sol, la Luna y las estrellas. Frente a un monstruo tan aterrador y enorme, no tenían ninguna confianza para derrotarse entre sí. Es broma, un monstruo de este nivel, Mayor Zouwei, ¿realmente estás atado con él? Sí, Mayor Gonchanking, ¿puede tu arco y flecha realmente golpear esta Hidra? El monstruo definitivo, este es definitivamente el monstruo definitivo. Todos hablaban de eso, y cuando vieron el verdadero cuerpo de Hidra, ya no tuvieron el coraje de decir que podían derrotar al último monstruo de esta leyenda. El tamaño de la otra parte por sí solo es suficiente para que las personas se sientan conmocionadas y sin esperanza. Bueno, cuando estaba peleando con el oponente, su tamaño no era tan grande, a lo sumo tenía solo mil pies de largo. Parece que durante este periodo de tiempo, la fuerza de este monstruo ha sido un progreso increíble e inimaginable. El emperador Ian Zouwei también estaba muy conmocionado. Después de todo, si la Hidra tuviera este tipo de fuerza y tamaño en ese entonces, me temo que no podría escapar de la palma de la mano del otro y sería devorado si lo encontrara. Esta es una Hidra con una longitud de decenas de miles de metros. Es difícil imaginar lo poderoso que es. Sí, cuando luché con esta Hidra antes, no era tan fuerte. Se estima que este monstruo ha tenido un encuentro fortuito durante este tiempo antes de que haya crecido a tal nivel, tal vez ya haya entrado en el reino del santo. El anciano Gonchankin también estaba muy conmocionado y era muy afortunado en su corazón, afortunadamente, era muy bueno y no actuó como un héroe para cazar monstruos en todas partes y eliminar el daño para la gente. Si vuelvo a encontrarme con Hidra, temo que la otra parte me mate en un instante. Después de todo, su poder de ataque no tiene paralelo en el mundo, pero su poder de defensa es realmente malo. Solo es adecuado para ataques de largo alcance, matar personas con flechas secretas y luchar en el lado positivo. Todavía está muy atrás. FCK, LA, BADU, Hidra ya daba mucho miedo, pero puede seguir creciendo. En realidad, esto también es una cuestión de rutina. Los humanos podemos crecer, pero no pueden crecer estas criaturas extraordinarias. Tal vez lo que Mayor Gon y Mayor Zou conocieron antes fue la Hidra cuando eran jóvenes, y ahora son la Hidra cuando son adultos. Tu hermana, la Hidra cuando eran jóvenes, puede vencer al Mayor Zou y a los demás por todos lados, así que qué aterradora será la Hidra cuando sean adultos. Solo se puede decir que realmente puede estar a la par de los santos, en resumen, este no es un monstruo con el que los humanos puedan lidiar. Afortunadamente, convocamos a los dioses antiguos. Me temo que solo los dioses pueden someter a monstruos de este nivel. Todos estaban discutiendo, y todos miraron a la Hidra frente a ellos en estado de shock. Parecía que el rugido de la otra parte podría generar ondas de sonido ensordecedoras, formando una letalidad inimaginable. ¿Eres tú? ¿Te atreves a perturbar el sueño de la gran Hidra? ¿Estás cansado de vivir? Parece que no tienes idea de la criatura aterradora que es mi Hidra. La Hidra voló en el aire, y de repente notó una antigua puerta de bronce en el aire, y detrás de la puerta, hubo ráfagas de aura misteriosa, haciéndola sentir incomparablemente celosa. Después de todo, este es un enemigo misterioso sin precedentes. ¿Pero quién es? ¿Es la gran Hidra, el último monstruo del mar de China oriental, el monstruo marino no muerto, el indescriptible monstruo de las profundidades marinas? ¿Cómo podría tener miedo del enemigo? No importa quién sea el enemigo y qué tipo de fuerza tenga, puede destrozarlo fácilmente. Por supuesto, lo más importante es que ahora estamos en el periodo crítico de retirarnos del mundo mortal. Si no asustas al oponente, entonces cuando tu propia fuerza siga retrocediendo, serás realmente miserable. Por lo tanto, en el momento en que la propia fuerza está en su apogeo, debe conmocionar por completo a todos los seres, de modo que innumerables personas teman su propia fuerza y no se atrevan a sumergirse en las profundidades del mar para encontrar problemas por sí mismos. De hecho, lo mismo ocurre con los renacimientos anteriores. Cada vez que esté a punto de entrar en el período de degeneración, aparecerá en el mar de China Oriental y hará un gran ruido, para que todos los seres en el mar de China Oriental recuerden el miedo que dejaron atrás. De esta manera, nadie se atrevió a meterse en problemas con Hidra, poniéndose en una situación absolutamente segura. Pequeño, eres demasiado ruidoso. En este momento, un sonido antiguo salió de las profundidades de la antigua puerta de bronce, zumbando, como una campana y un tambor, ensordecedor y se extendió por todo el mar. ¿Qué? Al escuchar esto, la Hidra se puso furiosa. Era el último monstruo en el mar de China Oriental, un monstruo marino no muerto. Alguien se atrevió a llamarlo Pequeño. Esto es una vergüenza, una gran vergüenza. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 351 a la Hidra asustada, la mano divina extendida desde la antigua puerta de bronce. Maldita perra, quien te dio el coraje para provocar a mi gran Hidra, usaré tu sangre para lavarme el insulto. La Hidra estaba enojada y rugió. En este momento, las nueve cabezas que flotaban en el aire abrieron la boca y una enorme energía negra se reunió rápidamente en el Shekou, que parecía formar nueve bolas de energía negra que giraban salvajemente. Esta es la habilidad única de Hidra. El Cañón Rey y Serpiente Negra. Un solo bombardeo puede destruir un país de tamaño mediano, destruyendo un área de 10,000 Li, arrasándolo hasta los cimientos y destruyendo todo. Si nueve cabezas golpearan al mismo tiempo, el poder destructivo sería inimaginable, e incluso un pedazo de tierra sería completamente devastado. Y el país que recibe este golpe básicamente desaparecerá por completo y desaparecerá en la nada. Este es el poder del último monstruo o Hidra en el mar de China Oriental, incluso un golpe casual puede causar que el poder destructivo destruya el país. ¿Es esta la Hidra? Al ver esta escena, muchos señores del campo se pusieron de pie y temblaron, incluso si el golpe no estaba dirigido a ellos, también sintieron escalofríos. Porque si este nivel de monstruos fuera a destruir su propio país, entonces me temo que todo el país dejaría de existir y todos morirían. Pero no tienen medios para controlar y equilibrar este monstruo supremo. Además, este monstruo tiene un cuerpo inmortal, si no hubiera destruido las nueve cabezas al mismo tiempo, la Hidra no habría muerto. Si se cortara una cabeza, todavía habría ocho cabezas. Incluso la cabeza cortada se regenerará rápidamente, lo cual es suficiente para que innumerables personas se sientan desesperadas. Es aterrador, es aterrador. Con un poder destructivo e inmortalidad tan aterrador, ¿quién puede vencerlo? Más importante aún, la fuerza de esta Hidra sigue mejorando y su fuerza está aumentando rápidamente. Si incluso los dioses no pueden lidiar con este tipo de monstruo, entonces todo el mar de China Oriental se arruinará. Maldita sea, ¿qué clase de monstruo hemos despertado? Muchos señores del país apretaron los puños y sintieron un poco de arrepentimiento ahora, porque si incluso los dioses antiguos no pudieran matar a este monstruo, entonces todo el mar de China Oriental caería bajo la amenaza de muerte de este monstruo. Si la otra parte está dispuesta, innumerables países en todo el mar de China Oriental serán completamente destruidos. Mira, los dioses han disparado. En este momento, un señor del campo notó de inmediato el movimiento de la antigua puerta de bronce e inmediatamente vio una gran mano que se extendía desde allí. Esta es la mano de Dios. Nadie puede imaginar cuán grande es esta gran mano. Parece que el área de una mano es comparable al área de una ciudad gigante. Frente a esta mano, son solo hormigas. Todos los señores del país pueden incluso ver las diversas líneas misteriosas que aparecen en esta palma, y... cada línea es tan profunda y enorme como un gran camino. No importa si es enorme, en el momento en que aparece esta gran mano, parece que este pedazo de tiempo y espacio se ha detenido, y una fuerza sobrenatural invisible solidifica este pedazo de tiempo y espacio. Como si esta gran mano se apretara ligeramente, este pedazo de tiempo y espacio se exprimiría fácilmente. ¿Cómo es esto posible? La hidra quedó inmediatamente aturdida. Originalmente, quería enviar el Black Snake King Cannon para romper este extraño portal, pero siguió una aterradora mano grande desde las profundidades de la antigua Puerta de Bronce. Las células de todo su cuerpo emitieron fuertes advertencias, como para recordarse a sí mismos que esta vez se habían encontrado con la crisis más peligrosa de su vida, que era una advertencia de muerte. No sabes cuántos años ha sobrevivido, nunca sabes qué es la muerte, y no sabes qué es el miedo y el miedo. Pero ahora, realmente está percibiendo, todo el cuerpo está temblando, las células de todo el cuerpo están temblando y es como una lluvia de sudor. Incluso si la mano grande acababa de aparecer, estaba demasiado asustada para decir algo. En este momento, finalmente entendió por qué cuando apareció, innumerables seres humanos aparecieron frente a él, y todos estaban asustados, sin atreverse a moverse e incluso orinando de miedo. También se había burlado de la cobardía de los humanos antes, y no hizo nada en absoluto. Este grupo de humanos estúpidos solo se vieron a sí mismos una vez, y estaban tan asustados que esto no era cobardía o algo así. Pero después de ver la escena actual, Hidra se dio cuenta de que estaba mal, estaba muy mal y era un gran error. Realmente no culpa a los seres humanos por ser tímidos. De hecho, cuando un ser vivo se enfrenta a una existencia aterradora mucho más allá de sí mismo, es el miedo y el temor que genera el instinto genético del cuerpo. Cero buscando flores, incluso si no lo crees en tu corazón, pero tu cuerpo se ha traicionado por completo, es como si la vida de la raza inferior se encontrara con la vida de la raza superior, y la otra parte tiene una ventaja abrumadora. No importa cuánto te esfuerces, tu vida está en manos de la otra parte y en los pensamientos de la otra parte. Ahora también es como esos seres humanos en el pasado, sintiendo escalofríos, y también se ha encontrado con una gran existencia con la que no puede competir en absoluto. Escapa, huye. En este momento, la Hidra estaba demasiado asustada para atacar, y ahora ni siquiera tiene el coraje de luchar contra este misterioso enemigo, solo quiere escapar rápidamente de este lugar, cuanto más lejos mejor, para salvar su propia vida. Cero, incluso si tiene un cuerpo inmortal, es inútil frente a esta existencia misteriosa. Oye. En un instante, la Hidra inmediatamente abandonó el ataque y comenzó a darse la vuelta y correr. ¿Qué? Hidra se escapó. Es broma bueno, ¿realmente no hay nada malo con mis ojos? ¿Qué pasó? ¿Por qué Hidra quería huir? En este momento, los reyes que se quedaron en el mundo del espejo quedaron atónitos. Esperaban con ansias la batalla entre Hidra y los dioses antiguos. Sintieron que esta debe ser una batalla épica. En ese momento, innumerables tierras serán destruidas, innumerables países serán reducidos a la nada y todos los seres vivos serán aniquilados. Pero ahora, la batalla épica que imaginaron no apareció en absoluto, pero la majestuosa y tiránica Hidra tenía que querer escapar ahora. Si no lo hubieran presenciado con sus propios ojos, ¿cómo podrían creer que esta Hidra, que ha devastado el mar de China Oriental durante cientos de miles de años, ahora es tan tímida como un conejo? Imposible, Hidra, eres el último monstruo no muerto. ¿Cómo puedes estar asustado y huir sin pelear? Esto dañará tu comportamiento como un monstruo no muerto. Algunos de los señores del país dijeron con amargura, sintiendo que su imaginación estaba desilusionada, cuando este monstruo no muerto se volvió tan tímido que ni siquiera peleó, por lo que decidió huir. Este no es el comportamiento del último monstruo en absoluto, es demasiado extraño. Pulgada. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 352 Encogiendo a la Hidra en un instante, este es el poder de los dioses antiguos. Oh. Pero la Hidra no siente vergüenza para nada, y ahora solo quiere escapar, de esas que corren lo más lejos posible, que vienen del instinto de vida. Huyó a la mayor velocidad de su vida. Pero desafortunadamente, ya era demasiado tarde para escapar, cuando Shiachuan planeó disparar, la Hidra no tuvo oportunidad de escapar. Wow. En el siguiente segundo, una capa de luz dorada emergió de la gran mano e instantáneamente envolvió a la enorme Hidra. ¿Qué pasó? En un instante, la Hidra de repente se volvió miserable. De repente descubrió que su cuerpo estaba envuelto en esta luz, y se estaba encogiendo a una velocidad visible a simple vista. Así es, el enorme tamaño del que estaba orgulloso, ahora se está reduciendo rápidamente. 1.40.0 es solo un segundo. Originalmente, tenía un tamaño de decenas de miles de pies, pero ahora se ha reducido a una altura y un tamaño similar al de un humano en miniatura ordinario. Imposible, ¿cómo podría mi cuerpo encogerse de repente? La Hidra estaba atónita, completamente incapaz de creer que tal cosa sucediera, descubrió que el tamaño de su cuerpo no solo se había reducido, sino que su propia fuerza también se había reducido. En este momento, se convirtió en un poder similar al de un monstruo ordinario. La razón de tal cambio es precisamente por un accesorio mundial propiedad de Shiachuan. Un espejo de aumento, siempre que saque este espejo y lo mire, incluso la Hidra extremadamente poderosa se encogerá como el polvo en general. La lupa es el arma definitiva para hacer frente a este monstruo de enorme tamaño. No importa cuán poderoso sea el oponente, frente a este poder, todavía es tan pequeño como el polvo. Yo. En un instante, la gran mano de Shiachuan agarró ligeramente e instantáneamente agarró la versión de bolsillo de la Hidra en su mano. Fue como si Sanu con cayera en la palma de Buda. Es posible que todos hayan escapado de la palma del Buda Tatarata, que es como un país budista en el salón. Tal vez este sea el principio del reino de Buda en la palma de la palma de Buda. La palma de Buda no necesita agrandarse, pero la vida que entra en su palma se encoge rápidamente, encogiéndose como el polvo. Déjame ir, déjame ir. La Hidra estaba tan asustada en su corazón que nunca se había encontrado con algo así en toda su vida. El enorme cuerpo del que estaba orgulloso ahora era completamente inútil. Incluso a los ojos de este misterioso enemigo, su tamaño es tan pequeño como el polvo, y siente que ha entrado en esta palma como si estuviera atrapado en una enorme jaula mundial. Intentó escapar, pero esta palma contenía un poder sobrenatural aterrador e ilimitado, bloqueando el tiempo y el espacio en todas las direcciones, casi condensándose en sustancia. No importa cómo luchó la Hidra, era imposible escapar de esta palma. Y en este momento, sólo puede mirar impotente cómo se lo llevan, sin el poder de resistir. Esta escena fue vista naturalmente por muchos señores nacionales. Es broma, bueno, un golpe, sólo un golpe, la conocida Hidra en realidad fue arrebatada, y todavía no hay fuerzas para resistir. Un señor del campo era increíble, no pudo evitar tragar. Originalmente, pensó que la batalla entre los dioses antiguos y la Hidra debe ser extremadamente feroz, y tal vez la Hidra podría causar un poco de daño a los dioses y tratar de descubrir los detalles de los dioses. Pero mirándolo ahora, realmente sobreestimó el poder de la Hidra y subestimó el poder de los dioses. A los ojos de los dioses, el llamado monstruo definitivo Hidra es probablemente sólo unos pocos mosquitos, que no vale la pena mencionar en absoluto. Loca, loca, realmente completamente loca, la famosa Hidra es como una muñeca frente a los dioses, para ser jugada con aplausos, es realmente terrible. Feng Xiaohin, el señor de la nación tormenta, se sorprendió. Estaba muy estimulado. Después de todo, todos podían ver el horror de Hidra. Este es el último monstruo que ha devastado el mar de China Oriental durante más de 100.000 años. También ha habido muchos poderosos señores del país en el mar de China Oriental, pero todos odiaban a la Hidra. Pero ahora, cuando los dioses antiguos hicieron un movimiento, la llamada Hidra era como un gusano y fue capturada fácilmente. Si no hubieran pedido el deseo de sellar la Hidra, me temo que los dioses habrían matado a docenas de Hidras si hicieran un movimiento. Por todas partes. Se puede decir que los dos lados ya no son rivales en un nivel. Efectivamente, los dioses son dioses, y no es una existencia a la que los mortales podamos llegar. Antes, todavía pensábamos delirantemente que la Hidra traería un pequeño problema a los dioses antiguos. Parece que somos demasiado ingenuos. Los dioses están ciertamente más allá de nosotros. La existencia última cero. Jin Yunfen, el señor del reino de Jin, dijo con una boca muy amarga. Antes, había soñado con masacrar a los dioses y realizar la hazaña de masacrar a los dioses. La brecha entre los dioses y los humanos es incluso mayor que la brecha entre los humanos y las hormigas. Quizás su acto de masacrar a los dioses fue sólo una broma a los ojos de los dioses. Exageración, ¿es realmente demasiado exagerada, es este el gran poder de los dioses? Tomar una foto, en realidad encoger la Hidra de decenas de miles de pies de largo hasta el tamaño de una persona común, esto es simplemente jugar a la Hidra en medio de los aplausos. Es sólo un momento, puedes jugar con él, es como un juguete. Para ser honesto, dudo que las leyendas de los seres humanos en la historia sean ciertas o no. Llegar. Lian tampoco pudo evitar temblar por un rato. Al ver la acción de los dioses antiguos, inmediatamente dudó de las leyendas de los dioses de la matanza en la historia. Si los dioses eran tan poderosos, ¿cómo los humanos derrotaron a los dioses? Me temo que no es que los humanos derrotaron a los dioses, tal vez sean los dioses Neijian, que lucharon sin César y sufrieron ambas pérdidas, por lo que los dioses abandonaron nuestro mundo. ¿Has visto el poder de los dioses hace un momento, deberíamos continuar enojando a los dioses? 3. 1. No, cuanto más sea este el caso, más necesitamos saber la verdad y qué tipo de poder posee el reino de Dios, y está bien morir por la mañana. ¿No se preguntan cómo es el mundo de Dios? Así es, ahora no tenemos vuelta atrás, y en este punto, ninguno de nosotros puede retroceder. Vamos a hacerlo. Aprovechando esta oportunidad, enviaremos clones para ingresar al mundo de los dioses. Quiero saber en qué clase de mundo viven los dioses. Numerosos señores del campo estaban hablando, rechinando los dientes y mostrando una mirada extremadamente solemne en sus rostros. Aunque tenían miedo del poder de los dioses, las cosas habían llegado a este punto y no era su turno de dar marcha atrás. En cambio, el poder aterrador de los dioses los incitó a tratar de explorar los misterios del mundo de los dioses. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 353 Colarse en el reino de los dioses, nueve soles colgando en la villa. Comience vamos, señor Bou. En este momento, dijo solemnemente Ouyandú, miró a Gonchang King, aunque el poder mostrado por los dioses antiguos en este momento era realmente extremadamente aterrador. Pero él no se dará por vencido por esto. Después de todo, ha trabajado tan duro para prepararse durante tanto tiempo, y ahora es imposible rendirse a la mitad. Más importante aún, sintió que sus preparativos esta vez eran infalibles, e incluso si realmente enojaban a los dioses antiguos, todavía tendrían una forma de retirarse. Ahora que ya se han decidido, comencemos. Al escuchar esto, Gonchang King asintió. Estaba a punto de quedarse sin vida de todos modos, y ya había dejado de lado su vida y su muerte. Si tuviera la oportunidad de espiar los secretos de los dioses, naturalmente no la perdería. Tan pronto como cayeron las palabras, sacó el elemento mundial karma de su cuerpo e inmediatamente dobló su arco y flecha. ¡Guau! El señor del reino de los espejos, Dongfang King, agitó la mano e inmediatamente condensó innumerables fragmentos de avatar, todos los cuales se colocaron en el cuerpo de Gonchang King. Cada fragmento de espejo era un avatar de un señor del país. S-H-H-H-H-H-H. Vi a Gonchang King no decir nada, doblar el arco y tomar la flecha, condensada en una flecha causal, esta flecha unida a muchos diez fragmentos de espejo y luego disparada hacia la antigua puerta de bronce. auge. En el segundo siguiente, esta flecha causal desapareció instantáneamente en el mundo del espejo. Estaba escondido en las profundidades del vacío, ignorando por completo cualquier distancia en el tiempo y el espacio. De causa a efecto, penetró el bronce en un instante con la velocidad del rayo. Puerta antigua. Esta velocidad ha superado la velocidad de la luz, pertenece a la velocidad de causa y efecto, sin demora alguna. Los clones de este grupo de maestros no tardaron mucho en seguir las flechas del karma a través de la antigua puerta de bronce y llegaron al mundo donde estaban los dioses y también pudieron ver todas las escenas en el mundo de los dioses a través de la ojos de los clones. ¿Cómo puede la energía espiritual ser tan rica? ¿Es esta la energía espiritual que posee el reino de Dios? Ouyandu se sorprendió. El primer sentimiento después de ingresar al reino de Dios es que el cielo y la tierra están llenos de una energía espiritual extremadamente rica. En comparación con el mundo en el que se encuentran la energía espiritual es mucho más rica ha alcanzado el nivel de energía espiritual. Pero si lo piensas bien es una cuestión de rutina. Estos son todos seres humanos en miniatura. Después de llegar a Shuan Wang Star incluso una pizca de aura será mucho más grande que la del mundo en miniatura. Además ahora es un periodo de recuperación del aura y no se sabe que el aura sea muchas veces más fuerte que antes. Eso sí, lo más importante es que el lugar donde se encuentran es la cueva donde cultivó Shia Chuan. Él puede abrir el espacio y el tiempo de nueve mil dimensiones todo el tiempo y traer la energía espiritual infinita del cielo y la tierra. Es concebible que la villa donde se encuentra Shia Chuan ahora tenga un aura asombrosa. El aura es tan rica que ha formado un líquido y la pureza es extremadamente alta. Se le puede llamar un paraíso en este mundo. Por lo tanto, después de que estos humanos en miniatura ingresaron a este lugar, inmediatamente sintieron una energía espiritual que era muchas veces más fuerte que la del mundo en miniatura, casi reventando sus cuerpos. Exageración, es demasiado exagerada, la densidad de la energía espiritual es tan alta, si es una criatura un poco más débil en este mundo, me temo que la energía espiritual la revienta. De hecho, aunque la energía espiritual es de gran beneficio para los seres humanos, si la concentración de energía espiritual es alta hasta cierto nivel, para los seres humanos débiles, no es menos que veneno, que es demasiado. No es así. Pero para nosotros, los guerreros legendarios, los beneficios son demasiado grandes. Si podemos practicar en este entorno, nuestra probabilidad de abrirnos camino para convertirnos en santos puede aumentar en al menos un 30%. Con un entorno de cultivo tan asombroso, me temo que este mundo está lleno de trascendencia y las leyendas no son tan buenas como los perros. ¿No es esto una cuestión de rutina? Debes saber que este es el reino de los dioses, el mundo donde viven los dioses, y el nivel de las criaturas aquí, naturalmente, no supera con creces. Ten cuidado, no hagas demasiado ruido, o si los dioses se enteran, estaremos completamente acabados. Hubo muchas discusiones entre los líderes de los países, y simplemente estaban emocionados al extremo. Después de todo, era la primera vez en sus vidas que venían a otros mundos. Se debe saber que hay innumerables potencias en el mundo en miniatura, pero ¿cuántas pueden ir a otros mundos? Hasta donde ellos saben, no es ninguno de ellos. Ahora han usado el poder de los dioses para colarse en el reino de los dioses. Esta es simplemente una aventura que nunca se ha visto en la antigüedad. Ahora todos sienten que están viviendo en un sueño. Dios mío, ¿qué es este lugar? ¿Cómo puede ser tan grande? ¿Es este el palacio de los dioses? En este momento, alguien finalmente comenzó a observar el entorno que lo rodeaba e inmediatamente descubrió que parecía estar en un palacio que era demasiado grande para imaginar. Miró el terreno plano abierto en la distancia, casi interminable, y el lugar que podía ver sólo probablemente era comparable al área de una ciudad pequeña. De ninguna manera, este es el palacio de los dioses. Dios mío, las paredes de este palacio tienen al menos decenas de miles de metros de altura, que es incluso más alta que el cielo en nuestro mundo. ¿Cómo puede ser tan increíble? Algunas personas encuentran que las paredes de este palacio son demasiado asombrosas. La altura de decenas de miles de metros es casi la altura del cielo para ellos, y pueden tocar completamente las nubes. Pero para el palacio de los dioses, es sólo la altura de un muro. ¿No es esto una cuestión de rutina? Se dice que los dioses antiguos tienen al menos diez mil pies de altura, por lo que, por supuesto, el lugar donde vivirá será extremadamente grande, mucho más allá de nuestra imaginación. El principal Feng Xiaohin 140 de Stormmation dijo como algo natural. Espera, ¿qué es eso en el techo? ¿Por qué hay tanto sol? Jin Yunfen, el señor del reino de Jin, se sorprendió. Miró hacia arriba e inmediatamente vio soles que aparecían sobre el palacio, estallando con interminables rayos de luz, iluminando la tierra. Por supuesto, este no es el sol real, sino el candelabro de cristal en la villa, que está produciendo iluminación. Pero nunca habían visto bombillas, por lo que naturalmente consideraban estos candelabros de cristal, estas enormes bombillas como el sol. Después de todo, en lo que vieron ni escucharon, solo el sol podía brillar. FCK, ¿es exagerado, es realmente exagerado, es este el palacio de los dioses? Solo para iluminar tu propia casa, tomaste nueve soles y los pusiste en el palacio. ¿Qué clase de poder es este? Wuziliam, el señor del país de la niebla, quedó atónito al instante. Ahora sentía que sus tres puntos de vista estaban completamente destrozados. Resultó que los palacios donde vivían los dioses eran tan aterradores. La iluminación de su palacio no eran lámparas de aceite, sino el sol. Los dioses capturaron directamente nueve soles y los colocaron en sus palacios, emitiendo luz brillante día y noche, para que el mundo nunca estuviera oscuro. Si no lo hubieras visto con tus propios ojos, ¿quién hubiera imaginado que tal cosa sucedería en el mundo? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 354 El horror de los reyes, el artefacto televisión ha sellado innumerables mundos. Solo se puede decir que es el palacio de los dioses, es realmente asombroso. Pero porque estos nueve soles no emitieron ningún calor, solo sirvieron como iluminación. Estúpido, se estima que este es el gran poder de los dioses, que puede proteger el calor del sol, y es solo el poder de la iluminación. Es increíble, es una habilidad realmente increíble, realmente no sé cómo hacerlo. Muchos señores nacionales se sorprendieron y no lo podían creer. Antes, sintieron que cuando entrarán en el reino de los dioses esta vez, definitivamente verían situaciones sin precedentes, pero ahora parece que la escena frente a ellos ha superado su imaginación. Ahora solo quedan asombrados, con apenas demasiados adjetivos. Espera, ¿qué tipo de artefacto es ese y cómo puede liberar el aire acondicionado? Feng Xiaohin, el maestro de Stormkinglom, notó el aire acondicionado en la distancia y descubrió que esta cosa extraña liberaba ráfagas de aire frío, lo que hacía que la temperatura del palacio siempre alcanzara un estado extremadamente cómodo. Nunca había visto algo así. FCK, es increíble, el reino de dios en realidad tiene un artefacto que puede liberar aire acondicionado, no parece tener ninguna letalidad, no es un arma en absoluto. Los dioses, para crear un artefacto tan poderoso, solo para liberar el aire acondicionado y ajustar la temperatura, esto es demasiado extravagante. Este es el verdadero dios. Para ellos, los llamados artefactos no son instrumentos de guerra en absoluto, y la mayoría de ellos probablemente sean para mejorar sus vidas. Se estima que los dioses no tienen muchos oponentes, no muchos enemigos, por lo que pueden hacer este tipo de cosas. Hubo mucha discusión. Estaban conmocionados en sus corazones. Los artefactos en el reino de Dios solo se usaron para ajustar la temperatura, no para usarse como instrumentos de guerra. Era demasiado extravagante. Se puede decir que pueden estar 100% seguros de que si este artefacto se modifica ligeramente, me temo que puede convertirse en una poderosa arma de guerra. Por ejemplo, si la temperatura bajara un poco más, un área de decenas de miles de kilómetros podría congelarse en un instante. A partir de esto, podemos ver el horror de los dioses, los llamados artefactos son simplemente innumerables. Espera, ¿qué tipo de artefacto es este? ¿Por qué parece haber una imagen extraña de ira? Duan Muzi, el señor del reino de los no muertos, miró un extraño dispositivo a lo lejos con gran curiosidad y descubrió que tenía un televisor en la habitación. En este momento, la televisión estaba reproduciendo el trailer de la serie de televisión. Era la primera vez que veía algo que pudiera presentar una imagen tan clara e inconfundible, era como si el mundo entero estuviera cargado en este aparato. Dios mío, este artefacto parece haber sellado a mucha gente. ¿Podría ser que este artefacto haya sellado a muchas criaturas en el mundo? Alguien no pudo evitar exclamar y expresar su suposición. No, no, no parece que este artefacto sella a las personas adentro. Si realmente están encarcelados en este artefacto, estas personas definitivamente no mostrarán expresiones felices, e incluso estas personas ni siquiera saben que están encarceladas. Si no me equivoco, el artefacto debería ser un monitor. Don Tfangin, el señor del reino de los espejos, dijo con voz profunda, expresando su suposición. ¿Monitor? ¿Qué demonios significa esto? Muchas personas preguntaron con curiosidad. Literalmente significa. Don Tfangin, el jefe del reino de los espejos, explicó. De hecho, a menudo uso el poder del espejo clon de accesorios mundiales para espiar la situación en todo el mundo a través de los espejos de todo el mundo y recopilar todo tipo de información para mí. Y los dioses pueden tener artefactos similares o crear artefactos similares, pero los dioses no están monitoreando el mundo como nosotros, sino monitoreando innumerables mundos. Expresó directamente su opinión, después de todo, él hizo lo mismo, usando el poder del espejo para espiar los secretos de innumerables criaturas. Por supuesto, su mundo es limitado, es decir, donde no hay espejo, no puede alcanzarlo. De hecho, no hay espejos en muchos lugares ocultos, por lo que no tiene forma de descubrir muchos mensajes ocultos. Es decir, la imagen que aparece en este artefacto es en realidad la imagen de los dioses monitoreando los mundos principales. ¿Será que nuestro mundo es sólo uno de los mundos? Los ojos de algunas personas se abrieron y no podían creerlo. Si este fuera el caso, significaría que en el vacío, no sólo estaba su mundo, sino también innumerables mundos de suegra. ¿No es esto una cuestión de rutina? Me temo que hay miles de mundos tantos como Enxa en este mundo, y nuestro mundo es sólo uno de ellos. Dios mío, es decir, los dioses no apuntaron deliberadamente a nuestro mundo, sino que pusieron las semillas en los mundos principales y dejaron que estas semillas echaran raíces y brotaran. De hecho, nuestro mundo no es el que imaginaron los dioses. Tan importante, es sólo uno de innumerables mundos. Pero, ¿qué diablos está pasando con este artefacto? ¿Por qué monitorear tantos mundos? ¿Todavía necesitas preguntar? Por supuesto, es para encontrar diversión. Los dioses son inmortales, inmortales e inmortales. Es natural encontrar diversión en una vida larga, de lo contrario será extremadamente aburrido. Sí, de hecho, también somos así. Con una vida útil de tres mil años, o incluso cien mil años, por supuesto, no sólo es cultivo, guerra, sino también mucha diversión. Me temo que lo mismo es cierto para los dioses. Si este es el caso, no significa que los dioses observan diferentes mundos todos los días, observan lo que sucede en estos mundos, como espectadores, observan el desarrollo de los eventos, esto es básicamente ver una obra de teatro, y nosotros, la gente, es sólo un payaso en una obra de teatro, o un actor. Numerosos señores estaban hablando, y cuanto más hablaban, más colapsaban, y las tres vistas casi colapsaban. Creen que son los protagonistas de este mundo, y tienen una posición de peso ligero, pero frente a los dioses, son sólo un poco, de liao, feos en un drama, y... no vale la pena mencionarlos en absoluto. Puedo entender por qué los dioses siempre han sido distantes y despiadados. Eso es porque para los dioses, esto es sólo un juego, y es imposible sentir el mismo fuego por nuestra experiencia. Y Andiway dijo con emoción que entendía un poco lo que estaban pensando los dioses. No es así. Hay tantos mundos en el mundo, como el número de Enxa, y todo tipo de alegrías y tristezas ocurrirán en cada mundo. ¿Cómo pueden los dioses manejarlo? La obra es muy emocionante y atrae la atención de los dioses, para que los dioses puedan intervenir. Gon Changkin también dijo muy emocionado. No es de extrañar que algunas personas digan que cuando los mortales piensan, los dioses se reirán. No somos de la misma dimensión en absoluto, y las cosas que pensamos no están en el mismo nivel. Ouyang Du apretó los puños y una tormenta surgió en su corazón. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 355 El poder de transmutación de los dioses antiguos, cualquier medio no funcionará. Ops, los dioses nos han encontrado. En este momento, la expresión de Ouyang Du cambió, como si sintiera una gran crisis. ¿Qué? Muchos señores nacionales también tenían los pelos de punta. Pensaron que podían explorar cuidadosamente la situación en el reino de los dioses, pero no esperaban ser descubiertos por los dioses tan rápido. Auge. En un instante, no pudieron evitar girar la cabeza para mirar, y de repente apareció un enorme gigante frente a ellos, exudando un aura insondable. Frente a este enorme gigante, eran tan pequeños como el polvo, e incluso el pelo de una sola pierna en el cuerpo del otro lado fue suficiente para aplastarlos. Solo al ver este enorme tamaño, sintieron un aliento mortal. originalmente, querían ver la apariencia de este dios, pero descubrieron que un poder misterioso impregnaba el cuerpo de este dios antiguo, cubriendo todo el cuerpo, lo que les impedía ver la apariencia del dios sin importar nada. Y este gigante es Shiachuan. Para ser honesto, no esperaba que este grupo de humanos en miniatura realmente pudiera atravesar numerosas defensas, y mientras no estaba prestando atención, atravesaron la antigua puerta de bronce y entraron en la misteriosa estrella amarilla. Afortunadamente, la antigua puerta de bronce de 153 en su cuerpo registró instantáneamente el aliento de estos humanos en miniatura, porque no importa qué objeto o vida penetrara en la antigua puerta de bronce, sería registrado por ella. Entonces, cuando estos humanos en miniatura atravesaron la antigua puerta de bronce, Shiachuan fue el primero en descubrirlo. En realidad, algunos pequeños entraron, ustedes no son pequeños. Shiachuan bajó la cabeza y miró al grupo de humanos en miniatura debajo de sus pies. Estos humanos en miniatura eran todos poseedores de accesorios mundiales, y sus cuerpos exudaban ráfagas de aura poderosa. No los mire como seres humanos en miniatura, pero si han alcanzado el nivel extraordinario, o están en el nivel legendario, si aparecen en las acciones sin escrúpulos de Shuang Wang Xin, definitivamente traerán grandes desastres. Maestro, este grupo de humanos en miniatura no es el cuerpo principal, es solo un clon, incluso si estos clones son asesinados, no causará ningún daño a su cuerpo principal. El libro de la sabiduría vio a través de los trucos de estos señores de inmediato. Después de todo, tiene el poder de saberlo todo, y nada en el mundo puede esconderse de él. Así es, no es de extrañar que se atrevan a irrumpir en el mundo en el que estoy. ¿Resultó estar confiando en el poder de los clones, pensando que no puedo matarlos? Xia Chuan Bad, de repente entendió los pensamientos de estos humanos en miniatura. Después de todo, sus clones simplemente irrumpieron en el reino de los dioses. Incluso si sus clones fueran asesinados, el cuerpo escondido en el mundo en miniatura no sufriría ningún daño. Se estima que apoyándose en esta habilidad especial, se atreven a irrumpir en el mundo en el que se encuentran. Pero es realmente estúpido. Este mundo tiene la capacidad de lidiar con este tipo de avatar. Atreverse a aparecer frente a mí es buscar la muerte. Xia Chuan miró al grupo de humanos en miniatura con indiferencia y sacó un objeto mundial, un collar de amuletos de su cuerpo. De repente, inspiró el poder del collar de dijes, que lo hizo exudar un encanto infinito. Parece que en este momento realmente se convirtió en el dios supremo. En un instante, Ouyandu y los demás vieron la aparición de Xia Chuan, e inmediatamente descubrieron que la imagen del gigante frente a ellos había sufrido un gran cambio en vano. En sus ojos, el dios inmemorial frente a ellos parecía emanar una luz sagrada infinita, como si fuera una colección de toda la verdad, la bondad y la belleza del mundo, y fuera la existencia más noble del mundo. En un instante, sintieron que la reverencia y la creencia sin fin surgieron de lo más profundo de sus corazones, y todos se arrastraron por el suelo, como si fueran creyentes devotos. Y este es el poder del collar de dijes de los accesorios del mundo, siempre que lo mires, te hundirás por completo, te enamorarás del dueño del collar de dijes y nunca podrás liberarte. Para los dioses, este tipo de poder es equivalente al poder de la transmutación, que puede convertir instantáneamente a un incrédulo en un creyente devoto, pero la otra parte no tiene resistencia. Y este tipo de poder está dirigido directamente al alma, incluso si es sólo una mirada al clon, el cuerpo principal se verá muy afectado y capturado en un instante. Una vez que estos titulares mundiales estén en este poder, no importa cuántos medios tengan, se convertirán en cautivos de Shiachuan y se convertirán en sus fieles seguidores. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente quiero creer en dioses? Sí, siento como si todos mis problemas hubieran desaparecido en este momento. La única salida es creer en los dioses. Resulta que sólo la fe es la salida para los mortales y los que creen en Dios tendrán vida eterna. Lo entiendo, lo entiendo, finalmente me di cuenta de que todo lo que hice antes no era nada y no tenía sentido. Sólo la creencia en dioses es la única verdad en el mundo. En este momento, muchos de los señores del país en el mundo espejo estaban llorando amargamente. Sintieron que sus almas habían sido completamente bautizadas y finalmente recobraron el sentido. Miraron a los dioses antiguos frente a ellos, todos ellos eran extremadamente piadosos y parecía que habían limpiado los pensamientos que distraían sus cuerpos, dejando sólo la fe más pura. Cada uno de ellos es como un demonio que ha dejado su cuchillo de carnicero y quiere convertirse en un Buda en el acto. Pero como Ouyang Du, Dong Fan Jin, Duan Mu Zi, Zhou Wei, Gong Chang Kin y otros poderosos poseedores de utilería mundial, porque tienen una firme voluntad por las artes marciales. Aún frente a este aterrador encanto, aún existe cierto grado de inmunidad, manteniendo apenas un cierto grado de sobriedad, pero la caída es sólo cuestión de tiempo. Vaya, me han engañado, ¿es éste el poder de los dioses? ¿Para transformarnos a la fuerza? Ouyang Du lamentó que sus entrañas se pusieran verdes. Realmente subestimamos demasiado a los dioses, sólo los miramos, incluso si sólo vamos allí como clones, es suficiente para afectar nuestro cuerpo. Una vez que somos transformados, entonces somos dioses. Si te conviertes en un títere, sólo puedes recitar las escrituras y adorar todos los días. Ahora se da cuenta de que sus métodos anteriores eran sólo una broma, el llamado títere sustituto, el llamado clon espejo, el llamado mundo espejo, no jugó ningún papel en absoluto. Debido a que los dioses antiguos no necesitan matarlos en absoluto, la otra parte sólo puede usar el poder de la transmutación para transmutar completamente a su grupo en títere en un instante. De esta manera, no importa cuántos medios tengan, es inútil. Después de todo, la otra parte no lo mató, sólo se transformó, por lo que todo tipo de medios para salvar vidas no tendrían ningún efecto, pero una vez que se transformó, sería peor que la muerte y se perdería en un instante. En ese momento, su vida y su muerte estarán entre los pensamientos de los dioses. Dije hace mucho tiempo, deberías correr rápido, no deberías competir con los dioses, la otra parte no es una existencia con la que podamos compararnos, incluso si sólo nos miras, puede licuarnos por completo en el vacío sin fin. Este es el poder de los dioses, no se puede oír, no se puede ver, no se puede ver, gritó el señor del país, Lian, y simplemente lamentaba haber sido lo suficientemente tonto como para subirse a este barco pirata, y ahora no puede escapar. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 356 Transformando por completo al señor del mar de China oriental, el terrible poder del collar de amuletos. ¿Cómo es posible? No se puede resistir. ¿Qué clase de poder es este? Zoe, el señor del reino del fuego, era increíble, con una mirada aterradora en su rostro. Ha sido directo toda su vida y no tiene muchas conspiraciones cuando lucha contra la gente. Con el poder de Worldit en Vulcan Sword, cualquier enemigo que se atreviera a reaccionar contra él sería quemado vivo, convertido en cenizas y convertido en un mar de fuego por todas partes. Pero ahora, frente a este extraño poder, simplemente no puede protegerse contra él, y simplemente no sabe cómo resistirse. Incluso si tiene una voluntad firme, es difícil eximirse de este poder y sólo insistirá en él por un corto periodo de tiempo. En este momento, sintió que su conciencia se nublaba y estaba a punto de hundirse por completo. Retírense, retírense de inmediato, no puedo seguir mirando a los dioses antiguos, renunciar inmediatamente a este clon y retirar mi conciencia del reino de los dioses. Don Fangin, el señor del reino de los espejos, no pudo evitar rugir en voz alta. Sintió un miedo profundo, originalmente pensó que con la ayuda del poder del clon, debería poder bloquear el aterrador poder destructivo de los dioses antiguos. Y con el mundo de los espejos, puede ir y venir libremente, incluso si los dioses están enojados, es difícil encontrar dónde está su verdadero cuerpo a través del mundo de los espejos. Pero aún subestimaba a los dioses antiguos, la otra parte no necesitaba matarlo en absoluto, incluso si acababa de conocer a los dioses, podría ser encantado por los dioses. Después de todo, pase lo que pase, todavía hay una gran conexión entre el clon y el cuerpo principal, y la conexión entre los dos no puede desconectarse. Precisamente por esto, fueron completamente golpeados. Es inútil, es demasiado tarde. Cuando vemos el momento de los dioses, no podemos escapar. Perdimos, completamente perdidos. Duan Muzi, el señor del reino de los no muertos, se veía extremadamente feo. Sintió el peligro de la muerte acercándose. Tenía que saber que, dado que obtuvo el objeto mundial para reemplazar al títere de la muerte, no sabía qué era la muerte en absoluto. Después de todo, este elemento mundial es inmune a la muerte, incluso si el enemigo lo mata decenas de miles de veces, puede resucitar decenas de miles de veces. El problema es que ahora los dioses no tienen la intención de matarlo, sino que tienen la intención de forzar su piedad y convertirse en un títere, que en realidad no es muy diferente de la muerte. Y esto es simplemente más miserable que la muerte, como muertos vivientes. En este momento, ha descubierto que no puede escapar y ha sido controlado por el poder de los dioses. Así es, ¿por qué huir? De hecho, es un gran honor para nosotros convertirnos en creyentes de los dioses. Solo dedicando nuestros corazones a los dioses podemos obtener la paz eterna y la vida eterna. En este momento, Gonchang King de repente abrió la boca y dijo, solo para verlo mostrar un rostro sincero, ráfagas de luz dorada irradiando desde adentro hacia afuera, como un creyente devoto. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, el rey a su lado se sobresaltó y se estremeció. Nunca esperaron que el Gonchang King más fuerte aquí fuera el primero en ser golpeado. FCK, ¿qué diablos está pasando con señor Gonch? ¿Cómo pudo transformarse tan rápido? Alguien quedó atónito al instante, porque sintió que Chang King, como el señor más antiguo del país aquí, vivió durante un número desconocido de años y debería tener la fuerza de voluntad más fuerte. Pero nunca se les ocurrió a todos que Gonchang King fue el primero en rendirse y el primero en transformarse, lo cual estaba más allá de las expectativas de todos. Porque si Gonchang King no se ha transformado, todavía tienen un cierto grado de resistencia, y con el poder del Karma Bow, pueden herir gravemente a los dioses. Pero ahora que incluso las personas más fuertes se han transformado, no tienen ninguna esperanza. ¿Hay alguna necesidad de preguntar? Este anciano es el más codicioso de la vida y el miedo a la muerte. Ha pasado toda su vida escondido en su propio país. No puede hacer un movimiento a menos que pueda. Aunque ha dominado la herramienta más poderosa del mundo, en realidad es el más tímido de todos nosotros, y cuanto más envejecemos, más tímidos nos volvemos y más miedo a la muerte, por lo que no es de extrañar que fuéramos los primero en convertirse. La cara de Ouyang de repente se puso verde, tan verde que era indignante. Debido a que Gonchang King era el ayudante que había invitado, originalmente se usó para tratar con los dioses antiguos, pero después de ser completamente licuado por los dioses antiguos, se convirtió en una persona de los dioses antiguos. Si Gonchang King hiciera un movimiento, no sabían cuántas personas morirían y sería inútil esconderse en cualquier lugar. Se acabó, se acabó, hemos terminado por completo. Incluso Gonchang King se ha transformado a la fuerza, entonces, ¿cuánto tiempo podemos aguantar? Escapa, huye, entrega a este clon de espejo de inmediato, no podemos seguir mirando a los dioses. Cero buscando flores. Durante mucho tiempo se ha dicho que el poder de los dioses es insondable e inimaginable. Con nuestra fuerza, no podemos competir con los dioses en absoluto. Es demasiado tarde, es demasiado tarde, ya hemos sido golpeados por el poder de la transmutación y es inútil escapar a ningún lado. En realidad, no tienes que huir. No creo que sea gran cosa creer en dioses. ¿No has visto las escenas después de que esos plebeyos creen en dioses? ¿Todos están viviendo mejor que antes, viviendo una vida como el cielo? Él dijo, así es, los dioses no son algunas bestias, sino una existencia de alta latitud, un dios que trae felicidad a todos los seres vivos. También es la tendencia general que nos rindamos a ella. Lo que los dioses necesitan es en realidad muy simple, solo creencia y nada más. Mientras creamos en los dioses, todavía tenemos riqueza, poder y estatus. Así es, no es más que perder el objeto mundial. Incluso si perdemos el artículo mundial ahora, todavía tenemos una fuerza super fuerte y aún somos superiores. Maldita sea, montón de lunáticos, lunáticos, todos ustedes son lunáticos, los dioses les han lavado el cerebro, ¿sabes? No te acerques a mí, no te acerques a mí. Muchos señores del campo dijeron una palabra a la vez, algunos de ellos habían sido transformados a la fuerza, pero en cambio llegaron a persuadir a sus compañeros y les pidieron que se unieran a las filas de los creyentes en los dioses. Algunos de ellos todavía luchan, manteniendo apenas un cierto grado de voluntad, pero no hay mucha distancia de la caída completa. Un montón de pequeños. Al ver esta situación, Xiachuan sonrió levemente y agarró suavemente con su gran mano. ¡Guau! Inmediatamente, interminables rayos dorados de luz brotaron de sus manos. Esta es la luz del amuleto que brotó del collar de amuletos y en realidad puede considerarse como la luz de la transmutación. Estos rayos de luz han desaparecido en todos los señores del país. Los señores del campo que todavía estaban en estado de lucha se transformaron instantáneamente en este momento. Desde adentro hacia afuera, todas sus mentes estaban controladas y llenas del poder de la fe. En ese momento, se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, uno por uno, recitando las escrituras, y dijeron que se habían convertido en creyentes devotos. Parecía que en este momento habían perdido todos sus problemas. Obviamente, después de esta transición, estos maestros fueron completamente domesticados por Xiachuan. Pulgada, gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 357. Cosecha sin precedentes, 164 accesorios mundiales. Como se esperaba del collar de amuletos de accesorios mundiales, su poder es verdaderamente extraordinario. Tan pronto como se dispara, conquista por completo a estos poseedores de utilería mundial que tienen innumerables medios. Mirando a los señores completamente domesticados, Xiachuan se sintió muy satisfecho. Él ha ejercido plenamente el poder del collar de amuletos del artículo mundial. Se puede decir que en este momento, ha alcanzado el segundo nivel de uso del collar de Dijes. Si el primer nivel de poder del collar de Dijes es el encanto, mientras uses este collar, cualquier criatura se enamorará y se hundirá por completo involuntariamente. Este es el último encanto. No mucha gente puede resistirse a este encanto invencible. Sin embargo, el encanto siempre es encanto. Si eres una persona con una fuerza de voluntad extremadamente fuerte, puedes evitar este encantamiento. Hasta cierto punto, esto todavía es defectuoso. Sin embargo, si el collar de Dijes alcanza el segundo nivel de 1, 5, 3, será completamente diferente. El encanto del titular ya no es incontrolable, sino que puede controlarse libremente. Por lo tanto, el poder del segundo nivel es la transmutación. Después de alcanzar este nivel, podrás controlar el poder del encanto en tu propio cuerpo como desees, y tendrás que sentirte atraído por quien quieras encantar. Poseer este objeto mundial es en realidad equivalente a un monje budista que ha alcanzado el Tao y puede vencer a todos los demonios. Se puede decir que Shiachuan en este estado, no importa lo que diga, otros lo creerán, o lo creerán incondicionalmente, incluso si es absurdo, otros lo creerán. No importa lo ordinario que dijera, los demás lo considerarían una palabra dorada y buena. Es por eso que con esta herramienta mundial, cualquiera que lo vea puede transformarse, incluso si estas personas tienen todo tipo de medios para salvar vidas, no ayudará. Después de todo, con el poder del collar de dijes, puedes transformar a la otra parte a través del aire, hacer que la otra parte se hunda por completo, convertirte en tu fiel creyente y ya no puedes traicionar. Y el poder del tercer nivel del collar de dijes es aún más aterrador, es decir, el amor del cielo y la tierra. Después de alcanzar este nivel, incluso los cielos y la tierra como él, como el hijo ilegítimo de los dioses, se convierten en hijos de la suerte, pueden recoger tesoros al salir y pueden convertir la buena suerte en mala suerte. En definitiva, la persona que lleva este collar tiene la suerte suprema y encanta a infinitos seres. Incluso el mundo ama a esta persona y está dispuesto a pagar cualquier precio para acompañarlo. El maestro es realmente asombroso, el poder del collar de dijes puede alcanzar el segundo nivel, excepto el maestro, no hay nadie. El libro de la sabiduría dijo con emoción. El mundo sólo sabe que el collar de dijes puede hacer que las personas tengan un encanto infinito y que todos los seres vivos se amen a sí mismos, pero ¿quién puede saber que este es sólo el poder del primer nivel? El verdadero poder del Charmne Classe es transformar a los seres conscientes y transformar a innumerables creyentes. Con este artículo en el mundo, puedes tener innumerables creyentes. Esta es una herramienta que puede convertir a una persona en un dios. Es una pena que las personas que obtienen el collar de dijes estén influenciadas por las personas que las rodean, hechizadas por la adulación y no puedan pasar al segundo nivel de principio a fin. Después de todo, mientras llame casualmente, innumerables personas vendrán a servir e innumerables tesoros serán entregados automáticamente a su puerta. Me pregunto quién seguirá trabajando duro. Es por eso que, con la excepción de Shiachuan, ninguno de los poseedores de collares de amuletos del mundo en miniatura ha entrado nunca en el segundo nivel y nadie ha podido descubrir su verdadero poder. Previamente había deducido que estos señores poseían varios medios para salvar sus vidas y tal vez escaparían de este señor esta vez, pero tan pronto como salió el collar de amuletos, todos estos señores fueron capturados fácilmente. Dios, mi señor, lo siento, sabíamos que estábamos equivocados, blasfemamos a los dioses y merecemos morir por nuestros pecados. Gracias a la enseñanza de Dios, ahora tenemos una comprensión completa, todo en el pasado es fugaz, no vale la pena mencionarlo. Sí, la supuesta gloria y riqueza no es más que un vacío. Antes, estábamos demasiado apegados a ella. Fue por el apego que no pudimos dejarlo ir. Si no podíamos soltar, teníamos problemas en la vida. Solo creyendo en dioses podemos estar todos vacíos y libres de problemas. Ojalá pudiera encontrarme con el señor dios antes, de lo contrario no perderíamos tanto tiempo. En este momento, Ouyandú y otros señores del estado están todos arrodillados en el suelo y adorando a los dioses antiguos. En este momento, han sido completamente transformados por Shiachuan y se han convertido en fieles creyentes de Shiachuan. Muy bien, he visto tu piedad. Si es así, entonces sacrifica todos los objetos del mundo en tu cuerpo. Shiachuan dijo solemnemente. Sí, señor dios. Al escuchar estas palabras, Ouyandú y los demás no dudaron en absoluto e inmediatamente sacrificaron los accesorios mundiales en sus cuerpos. Después de todo, se han convertido en creyentes devotos, sus propias cosas son las cosas de los dioses y no hay nada que no se pueda abandonar. Cero. Guau. En un instante, Shiachuan escuchó de inmediato el sonido de los sacrificios. Dim Dong, Zou Wei, tu fiel creyente, te sacrificó un objeto mundial Vulcan Sword. Dim Dong, tu fiel creyente Gonchangin te sacrificó un objeto mundial Karma Bow. Dim Dong, tu fiel creyente Duan Musi te sacrificó un objeto mundial para reemplazar al títere muerto. Dim Dong, tu fiel creyente, Dongfangin, te ha sacrificado un espejo de clon de utilería mundial. Dim Dong, tu fiel creyente Ouyandú te ha sacrificado un objeto mundial Poison Han. Inmediatamente, Shiachuan escuchó el sonido nítido y melodioso del sacrificio, y piezas de poderosos accesorios mundiales fueron despojadas de estos señores y volaron frente a él. En solo un respiro, más de 100 accesorios mundiales aparecieron frente a Shiachuan. Gran cosecha. Shiachuan estaba muy feliz. Aunque supo durante mucho tiempo que obtendría ganancias inimaginables, cuando establecieron la alianza anti-Tan, todavía sentía una alegría infinita cuando le llegaban estas ganancias. Antes, tenía casi 30 artículos mundiales, y si estos artículos mundiales se agregaran a 3, 1, ahora posee un total de 164 artículos mundiales. Y cada elemento del mundo tiene diferentes poderes y contiene diferentes habilidades. Lo publiqué, realmente lo publiqué esta vez, felicitaciones al maestro, eliminé a los reyes del mar de China oriental y recolecté la mayoría de los artículos del mundo. El libro de la sabiduría también está muy emocionado. No hay duda de que se trata de una hazaña sin precedentes. Desde la antigüedad hasta el presente, nadie ha sido capaz de unificar por completo el mar de China oriental, derrotar a todos los países del mar de China oriental y ponerlos a todos bajo la administración del mismo país. Estos 164 accesorios mundiales son los accesorios mundiales en el lado brillante del mar de China oriental. Por supuesto, ¿cuántos accesorios mundiales están ocultos en la oscuridad? Aún no lo sé. Sin embargo, es una hazaña inimaginable tener tantos accesorios mundiales que son propiedad de uno mismo. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 358 Los dioses primordiales con recompensas y castigos claros dan a los señores del país la oportunidad de abrirse paso. ¡Guau! En un instante, cuando Hou Yandou y los demás sacrificaron sus accesorios mundiales, sus clones de espejo se hicieron anicos por completo e incluso el mundo de espejo desapareció por completo. Todos cayeron del mundo espejo y aparecieron en una isla en el mar de China oriental. Después de todo, el espejo clon de accesorios mundiales ahora pertenece a Shia Chuan. Naturalmente, el mundo de los espejos arraigado en el poder del espejo clon desaparecerá naturalmente junto con él. Sí, todos ustedes son creyentes devotos y merecen ser recompensados. Dime, ¿qué quieres conseguir? La voz de Shia Chuan irrumpió en las profundidades de la conciencia de Hou Yandou y otros. Después de todo, estas personas ya son sus devotos creyentes, que son equivalentes a sus hombres leales, por lo que no hay necesidad de que los mate. Por el contrario, estas personas pueden convertirse en titulares de accesorios mundiales, lo que debe ser extremadamente sorprendente en términos de aptitud, y mantener a estas personas también puede traerles un cierto grado de beneficios. Al escuchar esto, Hou Yandou y los demás quedaron asombrados, porque sabían que habían cometido un acto blasfemo, y esto solo ya era un crimen capital 10. Pero ahora los dioses no los mataron, sino que perdonaron sus crímenes e incluso les dieron recompensas, lo que los hizo extasiados. Gracias, Señor Dios por tu perdón, pero ya es un gran honor para Dios perdonar nuestros crímenes. Así es, somos devotos creyentes de los dioses, y no tenemos otras ideas excepto servir a los dioses. Soy todos pecadores, y no estoy calificado para aceptar la recompensa de los dioses. Por favor, recupera la recompensa. Hou Yandou y los demás negaron con la cabeza uno por uno. En este momento, estaban llenos de culpa, sintiendo que eran pecadores que habían llevado innumerables pecados y no estaban calificados para aceptar las recompensas de los dioses. Aunque son pecadores, finalmente han hecho una contribución. Recompensaré y castigaré claramente. Dime tus deseos. La voz de Xiachuan volvió a salir, extremadamente firme. Hou Yandou y otros entendieron de inmediato el significado de los dioses antiguos. Obviamente, los dioses antiguos eran similares al emperador. La otra parte dijo que querían una recompensa, por lo que no podían negarse, y nadie podía rechazar la recompensa de los dioses. Gracias por la recompensa de los dioses. Si este es el caso, entonces solo tenemos un deseo, y es esperar que los dioses puedan ayudarnos a pasar al siguiente reino. Hou Yandou y los demás lo discutieron cuidadosamente e inmediatamente expresaron sus deseos. Para ser honesto, después de perder el elemento mundial, significa que han perdido la fuerza absoluta, el poder de suprimir todo, pero su base de cultivo todavía está allí, sus características extraordinarias todavía están allí y aún son superiores. El problema es que son todas personas cuya esencia vital está a punto de agotarse. Si no pueden lograr un gran avance en su cultivo, les llevará mucho tiempo morir. Pero también saben que los deseos de los dioses equivalen a los tesoros que sacrificaron. Por lo tanto, también tienen autoconocimiento y no expresarán su codicioso deseo de vivir para siempre. Pero aún así, no significa que no tengan una forma de aumentar su vida útil. De hecho, el método es muy simple, es decir, dejar que su base de cultivo de artes marciales avance al siguiente reino. Una vez que sean promovidos al reino legendario, su vida útil se disparará a más de 10,000 años en un instante. Se puede decir que todos son jóvenes y aún pueden vivir en este mundo. Si se puede promover de una leyenda a un santo, entonces la duración de la vida será aún más sorprendente. ¿Base de cultivo revolucionaria? Al escuchar esto, el corazón de Xiachuan se conmovió e inmediatamente le preguntó al libro de la sabiduría, ¿cómo crees que se debe realizar este deseo y cómo puedes ayudarlos a romper el cuello de botella actual del cultivo? Sintió que el libro de la sabiduría era casi omnisciente y que también debería saber cómo romper el cuello de botella. En realidad es muy fácil. El libro de la sabiduría dijo solemnemente, estas personas son en realidad genios con aptitudes incomparables, incluso si sus aptitudes eran ordinarias antes, pero bajo la influencia del poder de los accesorios del mundo, sus aptitudes de artes marciales aún se han convertido en las mejores existencias en este mundo. Normalmente, no deberían estar atrapados en el extraordinario reino de noveno orden, pero todavía están atrapados en este reino durante muchos años y nunca han podido abrirse paso. De hecho, hay dos razones. Una es que cuando eran jóvenes, debido a un cultivo inadecuado o experimentaron batallas trágicas, dejaron un cierto grado de lesiones en sus cuerpos y destruyeron la base de las artes marciales. Es precisamente por esto que debido a la base incompleta de las artes marciales, el cultivo de estos señores del país siempre ha estado atrapado en este reino y no ha podido abrirse paso, y lo mismo ocurre con esos guerreros legendarios. Por lo tanto, siempre que las heridas en sus cuerpos se curen y sus cuerpos vuelvan a su estado original, o incluso alcancen su estado máximo, entonces será fácil abrirse paso. Resulta que esto es bastante simple. Xiachuan se tocó la barbilla. Tenía los guantes curativos de artículos mundiales sobre él. Este artículo mundial puede curar todas las heridas en este mundo, incluido el daño a la base de las artes marciales. Mientras se use este objeto mundial, las heridas de este grupo de personas pueden curarse rápidamente. Hay una segunda razón, es decir, la concentración del aura del cielo y la tierra en el mundo en miniatura no es suficiente. El libro de la sabiduría continúa. ¿Por qué hay pocos santos en el mundo en miniatura? Eso es porque con el paso del tiempo, el aura del mundo en el mundo en miniatura está disminuyendo gradualmente, lo que resulta en grandes cambios en el mundo, por lo que los santos aparecen cada vez menos, básicamente en la extinción, incluso los guerreros legendarios son muy pocos. Por lo tanto, si el maestro proporciona suficiente energía espiritual del cielo y la tierra, la probabilidad de que estos guerreros legendarios sean promovidos a santos también aumentará considerablemente, al menos la tasa de éxito puede aumentar en más del 50%. ¿Aura del cielo y la tierra? Esto también es simple. Xia Chuan sonrió levemente. A decir verdad, le falta todo, es decir, no le falta energía espiritual en el cielo y en la tierra. V-153, con un solo pensamiento, puede comunicarse con 9000 espacio-tiempos dimensionales, y puede acceder a la máxima energía espiritual del cielo y la tierra en cualquier momento y en cualquier lugar, y condensarla en un majestuoso líquido espiritual del cielo y la tierra. Mientras le dé una parte del líquido espiritual del cielo y la tierra a este grupo de humanos en miniatura, entonces es suficiente para que este grupo de personas se abra paso. En un instante, Ouyandu y los demás no esperaron mucho antes de escuchar la voz de los dioses antiguos. Este deseo es muy simple. ¡Guau! Inmediatamente, una energía misteriosa se sumergió en los cuerpos de Ouyandu y los demás, y esta energía misteriosa rápidamente reparó cada parte dañada de sus cuerpos, transformando sus cuerpos en cuerpos inocentes. ¿Qué está sucediendo? Parece que siento que la lesión de hace años está regresando ahora. Parece ser el caso. Hace más de mil años, mi base de artes marciales se dañó debido a mi ansiosa cultivación. Este tipo de lesión es casi imposible de recuperar, pero no esperaba que se recuperara ahora. Dios mío, siento que estoy lleno de poder, como si volviera a cuando era más joven. Lord Shen Ming, este es Lord Shen Ming, quien ha restaurado mi fuerza juvenil y mi cuerpo juvenil. Si este es el caso, entonces tenemos un 70% de posibilidades de superar el noveno rango de extraordinario y convertirnos en una leyenda. Muchos señores del país estaban extasiados, vieron su esperanza de romper la leyenda. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 359 El preludio de la unificación del mar de China oriental por Tang, la emoción de los ministros Tang. Efectivamente, incluso las heridas en el cuerpo del anciano se han curado por completo. Gong Chang King estaba muy emocionado. Originalmente era un legendario artista marcial de noveno rango, pero en realidad dejó muchas heridas que no pudieron curarse. Fueron estas heridas las que le impidieron abrirse camino hacia el reino de los santos. Pero ahora es diferente, porque todas las heridas ocultas en su cuerpo han sido completamente curadas por los dioses, lo que también aumenta enormemente la probabilidad de que entre en el reino de los santos. La probabilidad de atravesar al santo ha aumentado a más del 50%. El emperador Ian Zouwei apretó los puños. Para ser honesto, cuando era joven, también peleó mucho con personas fuertes e incluso ofendió a algunas personas fuertes. Como resultado, fue herido por estas personas y casi cae en una situación al borde de la muerte. Por lo tanto, también dejó muchas lesiones que dañaron la base de las artes marciales. Pero ahora, debido al poder de los dioses, en realidad ha recuperado la base perfecta de Dao, lo que también aumenta en gran medida la probabilidad de su avance. Espera, ¿Qué son estas cosas? ¿Por qué está lloviendo de repente en el cielo? En este momento, un señor del campo gritó de inmediato y descubrió que el cielo parecía estar lloviendo mucho, y cada gota de lluvia caía como un meteorito, lo cual fue extremadamente impactante. No, esta no es una lluvia ordinaria, sino una lluvia espiritual del cielo y de la tierra. Es una gota de lluvia formada por la condensación de un líquido espiritual, y la pureza es extremadamente alta, básicamente sin impurezas. Dios mío, ¿cómo es que tantos fluidos espirituales descendieron repentinamente del cielo? ¿Todavía necesitas preguntar? Debe ser una recompensa de los dioses, este es el líquido espiritual de los dioses. Hice un cabello, esta vez realmente lo hice. Si la lesión en el cuerpo se recupera, hay un 50% de posibilidades de abrirse paso. Si se agregan estos fluidos espirituales del cielo y la tierra, la probabilidad de éxito puede alcanzar el 90%. No es así. Tantos cuerpos de extinción líquidos espirituales pueden satisfacer plenamente nuestras necesidades de avance. Entonces, ¿qué estás esperando? No te apresures y recoge estos líquidos espirituales. Si gotean en el suelo, me temo que no tardarán mucho en evaporarse por completo. Numerosos señores estaban hablando y estaban extremadamente emocionados. Porque finalmente vieron su esperanza de romper el cuello de botella. Una vez que lo hicieran, no solo sería tan simple como aumentar su cultivo, sino que, lo que es más importante, su vida útil se extendería considerablemente. En este momento, Chang'an, la capital de Tang, Lixiao y muchos otros ministros se reunieron con urgencia y celebraron una reunión temporal porque ya habían obtenido el oráculo de los dioses antiguos. Todos, creo que todos también saben que los oráculos, el reino del veneno, el reino del fuego, el reino del arco y otros reinos se han rendido por completo y se han convertido en creyentes de los dioses. De acuerdo con la voluntad de los dioses, entonces nosotros Tang Kingdom podemos tomar estos. Los países se fusionaron por completo y la gente de estos países se transformó por completo en creyentes de los dioses. Lixiao apretó el puño y se sintió extremadamente emocionado. ¿Los reyes de estos países se han convertido en creyentes de los dioses? ¿Por qué sucede tal cosa sin razón? Así es, hay conspiraciones en este grupo de personas que fingen rendirse, pero en realidad están listos para traicionar en cualquier momento y en cualquier lugar. No, 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 según el oráculo, este grupo de personas realmente se convirtió en creyente, porque incluso sacrificaron todos los accesorios del mundo en sus cuerpos a los dioses y ahora son solo personas comunes. Resulta que, si este es el caso, entonces es digno de confianza e incluso si se sacrifican los accesorios del mundo, significa que han dejado el cuchillo de carnicero y han regresado a la gente. De hecho, aquellos que han perdido los accesorios mundiales ya no pueden representar ninguna amenaza para nosotros. Numerosos ministros estaban discutiendo y estaban extremadamente emocionados y todos discutían este asunto locamente. Después de todo, el impacto de este asunto en todo el reino Tang e incluso en todo el mar de China oriental fue demasiado grande. Al principio, sospecharon que estos señores del estado tenían motivos ocultos y pensaron que era una medida conveniente. Simplemente se rindieron temporalmente y la rebelión puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Después de todo, estos monarcas tienen un alto estatus y disfrutan de una riqueza y un poder infinitos, entonces, ¿cómo pueden rendirse casualmente? Pero cuando supieron que estos señores incluso sacrificaron sus propios objetos del mundo, inmediatamente supieron que la rendición de estos señores era real. Porque los accesorios del mundo son equivalentes a las armas en sus manos e incluso entregaron sus propias armas, lo que significa que ahora son cautivos para ser asesinados. Pueden deshacerse de este grupo de personas en cualquier momento y en cualquier lugar, si así lo desean. En cualquier caso, sacrificando todos los accesorios del mundo, esta es una sinceridad sin precedentes. Dios mío, si tantos países se rindieran, ¿no pertenecería todo el mar de China Oriental a nuestro reino Tang, y nuestro reino tan pronto se convertirá en un superimperio sin precedentes que unificará todo el mar de China Oriental? Algunos ministros se estremecieron y no pudieron evitar pensar en esto. Esta. Muchos ministros apretaron los puños y sus cuerpos temblaban como un colador de emoción, aunque sintieron que en un futuro cercano, Tang Kingdom definitivamente podría unificar el mar de China Oriental, gobernar innumerables países y unificar el mar de China Oriental. Pero sienten que pueden ser miles de años después, incluso si mueren, es imposible ver esta escena, y tal vez solo puedan transmitir este asunto a las generaciones futuras. Pero, ¿dónde pueden pensar en eso? No hay necesidad de esperar miles de años, y ahora se completó la unificación del mar de China Oriental, lo que provocó que más de 100 países se rindieran por completo. Incluso antes de que comenzaran a luchar, estos países comenzaron a rendirse. ¿Quién creería cosas tan absurdas si no lo hubiera experimentado personalmente? Jaja, ¿no es esto una cuestión de rutina? El reino de China, el reino del fuego, el reino de los muertos vivientes, el reino de los espejos, etc. se han rendido por completo y automáticamente se han convertido en prisioneros de nuestro reino Tang. De hecho, hemos unificado el mar de China Oriental. Así es, aunque todavía hay muchos países pequeños que no se han rendido, pero después de haber digerido a fondo el poder militar de estos países que se rinden, no vale la pena mencionar a esos países pequeños en absoluto. No hay duda de que el estado actual de Tang se ha convertido en un superimperio sin precedentes. Como se esperaba de los dioses, es realmente demasiado poderoso. Es casi ineficacia ha influido por completo en estos señores estatales, haciendo los creyentes de los dioses y dispuestos a fusionarse con el estado Tang. Jaja, lo mejor es no pelear, y la estrategia más brillante es derrotar al enemigo sin pelear. Dado que este es el caso, entonces, ¿qué estamos esperando? Enviar tropas rápidamente a estos países, ocupar por completo los territorios de estos países y traer estos continentes a nuestro dominio. Jaja, ¿todavía necesitas preguntar? De hecho, estábamos bien preparados antes, no sabíamos cuántos soldados entrenábamos, y solo esperábamos que la alianza anti-tan colapsara, y perseguíamos la victoria, pero no esperábamos que fuera así. Rápido. Es tan rápido que es casi abrumador. Muchos ministros suspiraron con una emoción incomparable y sintieron que su fe y reverencia por los dioses habían alcanzado un nivel superior. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 360 La aparición del espejo de teletransportación hace temblar a los países del mar de China Oriental. Su majestad, nuestro ejército de tortugas está listo. Siempre que su majestad dé una orden, podemos partir de inmediato. Dijo un general con impaciencia. Para los soldados, expandir su territorio es simplemente el mayor logro, por lo que están muy interesados en la guerra, especialmente en esta guerra unilateral. Jaja, esta vez no hay necesidad de despachar al ejército de tortugas, esta vez los dioses nos dieron un espejo de teletransportación. Lee sonrió levemente. ¿Teletransportarse espejo? ¿Qué es esto? La multitud preguntó con curiosidad. El llamado espejo de teletransportación es en realidad un espejo ordinario, pero bajo la acción del poder de los dioses, el espejo y el espejo pueden teletransportarse entre sí, y llega en un instante, más rápido que cualquier otro medio. Lee Xiao explicó. De hecho, este tipo de poder es la habilidad que tiene Shia Chuan cuando obtiene el espejo clonado de accesorios del mundo, y también puede crear el mundo del espejo, para que el espejo y el espejo puedan comunicarse entre sí. Entonces usa este poder en el mundo en miniatura, para que definitivamente pueda promover el desarrollo del mundo en miniatura. Dios mío, si este es el caso, entonces no sabemos cuántas veces más rápido podemos llegar a otros continentes. No es así. No es así. El área del mar de China Oriental es realmente demasiado grande. Incluso con la velocidad de las bestias míticas y las tortugas, a veces necesitamos navegar durante más de un mes. Ciertamente, pero es mejor ahora, con el poder del espejo de teletransportación, la distancia entre continente y continente ya no es gran cosa, es como un mundo de distancia. Espera, si ese es el caso, entonces nuestros carruajes, aviones, tortugas y otros medios de transporte, ¿no se convertirán en historia? Por supuesto que no se convertirá en historia, ¿crees que los espejos de teletransportación se pueden hacer casualmente? Este es un artefacto regalado por los dioses, y el número es muy raro. Es bueno tener tres espejos de teletransportación en un continente, es imposible hacer cada uno de ellos. Las ciudades tienen un lado. Es una pena, si estos espejos de teletransportación están en todas partes, no importa a dónde vayamos, podemos teletransportarnos allí y no sabemos cuánto tiempo podemos ahorrar. Esto ya es bastante bueno. Si fue antes de que aparecieran los dioses, nos llevaría más de unos pocos años caminar por el continente, sin mencionar la lucha por el dominio del mar de China Oriental. Es una tarea extremadamente difícil conquistar el continente. Cosa. Todo el mundo hablaba de ello, y todos estaban muy emocionados. Para ser honesto, si no fuera por la aparición de los dioses antiguos, que cambiaron por completo la forma de transporte de la humanidad, los seres humanos actuales todavía se encuentran en un estado en el que el tráfico se basa básicamente en caminar, y la comunicación se basa básicamente en rugir. Se puede decir que el poder de los dioses les ha hecho entrar en la era futura, y no saben cuántos años han avanzado en otros países. Pensando en esto, su gratitud a los dioses pasó a un nivel superior. Vamos, esta vez lucharemos para colonizar el mundo y unificar completamente el mar de China Oriental. Li Xiao, el rey de Tang, gritó en voz alta. Y en este momento, la noticia de que muchos señores del país se rindieron y sacrificaron todos los accesorios del mundo en sus cuerpos a los dioses antiguos, como un huracán, se extendió por todo el mar de China Oriental, provocando un alboroto en innumerables personas. Especialmente aquellos señores que tenían conciencia de sí mismos y no participaron en la alianza antitano se sorprendieron mucho. Incluso si fueran extremadamente imaginativos, ni siquiera podían imaginar que tal cosa sucedería. Dios mío, ¿de qué estás bromeando? ¿Esta alianza antitano no está planeando matar a los dioses? Cuando vi su apariencia agresiva, pensé que eran asombrosos, pero no esperaba que al final fueran transformados por dioses. Creyentes de los dioses antiguos, algunos de los señores del país lo regañaron, revelando una mirada de odio férreo. No es así. Si se rinden, ¿no caería todo el mar de China Oriental en manos de Tang? Ahora no hay ningún país en el mar de China Oriental que pueda competir con el poder de Tang. Culo de pelea, ¿no has visto a los señores del campo que se han transformado? Ouyang Du, el país del veneno, Zou Wei, el país del fuego, Gong Changqing, el país del arco, Muzi, el país de la inmortalidad, Bad, cual no es Ding Ding, el imperio del gran nombre no es comparable con nosotros en absoluto, y ahora incluso estos pilares del mar de China Oriental han sufrido, y nosotros, los países pequeños, no podemos hacer nada con respecto a Tang. Dijiste que un buen señor del país es inapropiado. No posee el objeto mundial, pero se ha convertido en un creyente de los dioses y sacrificó su propio objeto mundial. ¿Es esto completamente loco? Supongo que acertaste, probablemente estén realmente locos. Se estima que después de que entraron en contacto con los dioses, fueron completamente transformados por los dioses y se convirtieron en títeres de los dioses. Si no, no podrían sacrificarse. Los puntales del mundo, la gente normal no sería tonta si lo hiciera. Dios mío, si ese es el caso, entonces cuantiránicos son los dioses antiguos, para poder trascender a tantos señores en silencio, ¿no es esto contra el cielo? Por supuesto, está contra el cielo. El poder de los dioses antiguos está más allá de la imaginación de los mortales. Durante mucho tiempo he dicho que esta supuesta alianza para matar a dios es una broma y será destruida tarde o temprano. Si los dioses son realmente tan fáciles de matar, ¿pueden seguir llamándose dioses? Bueno, ahora, los dioses no mataron a este grupo de personas, pero ellos mismos se convirtieron en títeres e incluso fueron al mundo. Sí, afortunadamente, tengo autoconocimiento. Frente a la coerción y la tentación de estos tipos, todavía controlo mis resultados y no quiero unirme. De lo contrario, terminaré similar a ellos ahora. Muchos señores hablaban de ello y todos estaban muy contentos. Aunque muchos señores se unieron a la alianza anti-tan y eran básicamente los señores de los imperios en el mar de China Oriental, en realidad había algunos pequeños señores en el mar de China Oriental. Los señores de estos países eran conscientes de sí mismos y no se unieron a la alianza anti-tan. Así que escaparon por poco y no perecieron con ellos. Maldita sea, ¿de qué sirve que digas palabras tan calumniosas ahora? ¿No has visto lo que Tan está haciendo ahora? El ejército ya ha comenzado a suprimir el territorio y no pasará mucho tiempo antes de que se extienda por todo el mar de China Oriental y pronto se extenderá a nuestro país, ¿ahora qué debo hacer? Un líder estatal estaba muy ansioso. ¿Por qué no unimos fuerzas y formamos una alianza para resistir la invasión de Tan? Sugirió un líder estatal. FCK, eres tan gracioso, cuán aterradora fue la alianza anti-tan, muchos imperios se unieron y barrieron con más del 90% del poder en el mar de China Oriental. Ahora, esta llamada alianza anti-tan de repente se enfría. Pensar en nosotros formando una alianza es porque odiamos que no morimos lo suficientemente rápido, ¿verdad? La comisura de la boca del país se torció junto a él y su rostro se quedó sin palabras. Obviamente tenía las lecciones de Ouyandú y otros, pero estos idiotas aún no aprendieron la lección y querían formar una alianza para luchar contra Tan. Ni siquiera sabía lo estúpida que era esta gente. Solo se puede decir que, de hecho, hay muchas personas con un coeficiente intelectual muy bajo en este mundo que nunca aprenderán sus lecciones. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. No.